Música Bueno, vamos a empezar, si os parece. Lo primero es dar la bienvenida a todos y agradecer a todos, sobre todo, especialmente a los que vienen de fuera de Valladolid y de fuera de la comunidad autónoma, bueno, para participar en esta mesa de trabajo, en estas jornadas sobre transparencia y gobierno abierto. Bueno, insisto, quiero agradecer muy especialmente a los representantes de algunos gobiernos de comunidades autónomas, como es la Junta de Andalucía, como es el País Vasco, como es la Comunidad Aragón, que todavía no ha llegado, y como es el Gobierno de Extremadura, porque son los, hasta donde conocemos en este momento, junto con la barra, los gobiernos que más están trabajando en esta materia en el momento actual. Bueno, con estas jornadas, y a la espera que se incorpore Elisa de la Nuez, que, como sabéis, es abogada del Estado y es miembro de la coalición ProAcceso, estará a punto de llegar, pues con estas jornadas iniciamos los trabajos que entendemos, desde el Gobierno de Castilla y León, deben culminar, antes de finalizar el año, con la presentación de un proyecto de ley, con la presentación en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, de un proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto. Queremos que sea un proyecto participado y participativo, tanto en el plano político como en el plano social. Por eso queremos arrancar, y hemos arrancado con esta mesa, estas jornadas de trabajo que vamos a celebrar en el día de hoy. Y, aparte de que queremos que sea un proyecto muy participado, lógicamente, cuando en su último tramo buscaremos, como no puede ser de otra manera, que alcanzar un amplio consenso político en las Cortes de Castilla y León. La situación actual en España, en esta materia, pues refleja un cierto retraso. Solo dos comunidades, en el momento actual, la comunidad de Navarra tiene aprobado una ley, y la comunidad de Extremadura también tiene aprobado una ley, aunque todavía, por lo que me dicen, está sin publicar, se están corrigiendo cuestiones, supongo, menores, pero ya está aprobada por el Parlamento de Extremadura. También es verdad que, a nivel del Estado, en el Congreso de los Diputados, hay un proyecto de ley estatal que hoy mismo, o ayer mismo, conocíamos que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha anunciado que se va a reunir en estos días con todos los grupos parlamentarios, por lo que conocemos por la prensa, para dar un nuevo impulso, no sé si el definitivo, a la ley estatal, al proyecto de ley estatal. Es cierto también que otras comunidades, como el País Vasco, presentó, si no recuerdo mal, en la pasada legislatura, un anteproyecto de ley, pero en este momento no sabemos dónde está, pero no llegó al Parlamento, se quedó en un anteproyecto de ley, sabemos que el Gobierno de Andalucía también está trabajando intensamente en algo similar, luego nos contará el viceconsejero, pero lo que está claro es que el panorama es muy pobre. Es decir, cuando uno repasa muy por encima la historia de las políticas de transparencia, hay que remontarse a hace dos siglos. La primera ley es del siglo XVIII, en Suecia, donde ya se dieron pasos, se caminaron en esta línea. Pero en la actualidad, aunque todo el mundo cita a los famosos memorándum que firmó el presidente Obama el primer día completo en la Casa Blanca de su primer mandato, hay que remontarse a una ley, creo que es del año 66, de 1966, una ley que se aprobó en Estados Unidos y que las siglas inglesas son algo así como FOIA, que es la ley de libertad de información y que de ahí, estamos hablando de hace más de 50 años, surge todo aquello, incluso surge lo que luego supo poner en valor el presidente Obama. En Castileón, la verdad es que no partimos de cero, desde el punto de vista legislativo sí, pero no partimos de cero. Yo creo que la situación de nuestra comunidad en un año ha avanzado mucho, sobre todo para los que sois de fuera, en marzo del año pasado, la Junta, mediante acuerdo de Junta, puso en marcha lo que es el Gobierno abierto. Nos marcábamos unos plazos que no os voy a contar, porque ya les contaba el otro día y ya fue objeto de un debate en la comisión de presidencia, nos marcábamos una serie de plazos, plazos que yo creo que hemos cumplido escrupulosamente. Lógicamente, nuestro modelo de Gobierno abierto, como cualquier modelo de Gobierno abierto, se sustenta en los tres pilares clásicos, en la transparencia, en la participación y en la colaboración. Y a lo largo de este año, como os decía, hemos desarrollado, yo creo que bien, meticulosamente, escrupulosamente, el acuerdo que aprobó la Junta hoy hace un año. Nuestra primera intención es, y eso ya está ocurriendo ahora, es volcar todo este debate, en este momento ya nos están grabando, es volcar este debate en nuestra página de Gobierno abierto. Es decir, hoy mismo hemos abierto una página, vamos, no hemos abierto, hemos abierto dentro de la página de Gobierno abierto, hemos abierto un espacio para colgar este debate. En este momento, a partir de mañana, y antes de que colguemos las conclusiones a las que lleguemos hoy, ya los ciudadanos pueden estar haciendo aportaciones, sugerencias, comentarios sobre estas cuestiones. Nosotros también tenemos la intención, lógicamente, de todo aquello que se recoge en el acuerdo de Junta de Gobierno abierto, eso que hemos ido desarrollando este año, elevarlo de rango. Es decir, ahora es un acuerdo de Junta y todo eso lo volcaremos en el proyecto de ley. Parece sensato elevarlo a rango de ley todo el acuerdo de Gobierno abierto. Como os decía, hoy ya colgamos todo lo que está ocurriendo. Dentro de unos días colgaremos en el espacio de Gobierno abierto las conclusiones de este debate para que los ciudadanos puedan aportar ideas, sugerencias, comentarios, críticas. También, en cuanto al procedimiento, esta misma semana, ayer hablaba yo con los presidentes de las instituciones propias de la comunidad. Esta misma semana vamos a solicitar un informe a las cuatro instituciones propias de la comunidad, al Consejo Consultivo, al Consejo de Cuentas, al CES, al Consejo Cronómico y Social, y al nuestro defensor del pueblo, al procurador del común, lo llamamos aquí. Les vamos a solicitar un informe esta misma semana para que nos hagan llegar sus ideas, sus comentarios, sus sugerencias, sus aportaciones a este proyecto que queremos, insisto, que esté en las Cortes a final de año. También, esta misma semana, solicitaremos a la Federación Regional de Municipios y Provincias un informe sobre este asunto para conocer sus aportaciones y su opinión. En quinto lugar, y durante los meses de julio y agosto, con toda la información que hayamos recibido a través del gobierno abierto de los ciudadanos, a través del debate que hoy vamos a desarrollar, a través de los informes de las cuatro instituciones, elaboraremos un primer borrador del anteproyecto. En los meses de julio y agosto tendremos el primer borrador del anteproyecto, es decir, tendremos el esqueleto del anteproyecto de ley, o nos gustaría tenerle. En septiembre, colgaremos en nuestra página, en nuestro espacio de gobierno abierto, colgaremos ese borrador del anteproyecto para que, de nuevo, los ciudadanos, ya con un esqueleto más formado, puedan, de nuevo, una vez más, hacer aportaciones, sugerencias, comentarios, críticas, lo que les parezca oportuno. Y también en septiembre, durante el mes de septiembre, una vez que tengamos montado el esqueleto, pondremos en marcha, no sé si dos mesas o dos grupos de trabajo, no de menos el nombre, una política con los grupos de las Cortes, con los tres grupos parlamentarios, y otro grupo de trabajo, otra mesa, una mesa social, para ir, bueno, poniendo músculo, sobre todo músculo, a ese esqueleto, para ir configurando el anteproyecto de ley. Y, antes de finalizar el año, ese anteproyecto se convertirá en proyecto y lo enviaremos a las Cortes de Castilla y León. Nos viene bien, bueno, estos tiempos, porque a pesar de lo que aparece hoy, que ha dicho el secretario de Estado, de que va a dar un nuevo impulso, todo indica que el Gobierno de la Nación, no el Gobierno de la Nación, perdón, el Parlamento de la Nación, aprobará el proyecto de ley en torno a septiembre, septiembre u octubre, y tenemos que ir a compasados, porque, aunque luego Elisa de la Nuez nos va a comentar cómo está y cómo ve ella el proyecto estatal, tenemos que ir a compasados, porque ya de entrada sabemos que el título primero es un título básico y de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Nosotros, en este momento, estamos convencidos de que lo que fue una opción, cuando hace dos años y medio elaborábamos el programa electoral, como la mayoría de las comunidades autónomas que teníamos elecciones en aquella época, pues aquello lo incluimos en el programa electoral, entendíamos que era una opción, yo creo que en el momento actual lo que era una opción se ha convertido en una necesidad. Es una auténtica necesidad si queremos conseguir no la confianza de los ciudadanos en la clase política o en los que trabajamos en política, sino la confianza de los ciudadanos en los proyectos políticos. Si de verdad queremos que los ciudadanos impliquen en los proyectos que los distintos gobiernos y los distintos colores ponen en marcha, es absolutamente imprescindible que abordemos este asunto y lo abordemos con el máximo rango que lo podemos abordar, como es el de una ley. Es decir, si no somos radicalmente transparentes, difícilmente los ciudadanos se van a implicar en nuestra política. Y sin la implicación ciudadana las cosas seguirán tirando a mal. Todos sabemos que la confianza de los ciudadanos en los que trabajamos en política es hoy un bien bastante escaso, pero insisto, lo menos importante es la confianza que tengan en nosotros, en las personas. Lo importante es que confíen en los proyectos que ponen en marcha los distintos gobiernos. Y lo importante es que no solo confíen, sino que se impliquen y sean cómplices y participen en los proyectos que ponen en marcha los distintos gobiernos. Y eso solo se consigue a través de la transparencia, a través de devolver la información al ciudadano. La información de la Administración no es de la Administración, es del ciudadano. Y devolviendo esa información al ciudadano, conseguiremos un ciudadano bien informado, bien formado y, lógicamente, un ciudadano bien informado participará mejor y se comprometerá mejor y, además, tendrá suficiente conocimiento de causa y criterio. El ámbito de aplicación de nuestra ley, en principio, se va a aplicar, lógicamente, a la Administración de la Comunidad Autónoma, a la Administración General e Institucional, es decir, al sector público y fundacional también, también a las Cortes de Castilla y León y también, lógicamente, a las instituciones propias. Y estamos pendientes de cómo evoluciona la ley estatal, porque, como os comentaba, en la ley estatal, en el apartado primero, en el título primero de la ley, se recoge, que es normativa básica, ya afecta directamente a las corporaciones locales, sea como fuere lo que está claro, que nosotros, en esta ley, fomentaremos, impulsaremos la colaboración con las corporaciones locales para que puedan cumplir lo que les parece que les va a exigir la ley estatal y, si no, lo que les exigirá este proyecto de ley nuestro. También, en nuestro proyecto de ley, queremos profundizar en todo lo que es participación con los ciudadanos. Ahí es donde más podemos profundizar, porque el otro va a estar regulado por la ley estatal. Y también consulta a los ciudadanos. Es decir, yo creo que hay que ampliar la participación, pero también hay que ampliar el espacio de la consulta al ciudadano. Ya termino y os dejo con el moderador de la mesa, que es el director general, como conocéis, de la oficina del portavoz y de Relaciones con las Cortes, Alejandro Salgado. Pero antes, me vais a permitir que os recuerde algo que os decíamos en el correo, que os enviamos para invitaros formalmente a esta mesa de trabajo, a estas jornadas. Os recuerde que nos gustaría, aquí hay libertad de cátedra, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero nos gustaría, por centrar el debate, que el debate se organizase en torno a tres temas fundamentales. El primero sería el contexto general en torno a transparencia y gobierno abierto. ¿Qué nos están pidiendo los ciudadanos? ¿Qué esperan los ciudadanos de las administraciones? El segundo eje sería la puesta en común de las experiencias que han desarrollado ya otras comunidades autónomas, los que ya habéis aprobado la ley. Yo sé que Extremadura lo ha hecho por un proceso diferente al nuestro, fue un proceso que surgió del Parlamento, más o menos. Navarra no ha podido acudir, que fue la primera que la aprobó. Nos gustaría conocer cómo está este asunto en el gobierno andaluz y también, lógicamente, qué pasos va a dar el gobierno vasco. Bueno, conocer la situación. Luego, el tercer eje donde nos gustaría centrar el debate sería el tema de transparencia y gobierno abierto como apertura de la administración a la sociedad civil. Y luego, sabéis que a eso de las doce y media o una menos cuarto, Elisa de la Nuez, que estará a punto de llegar, igual que la representante del gobierno de Aragón, que también está a punto de llegar, pues nos informará sobre cómo se encuentra y cómo ve ella el proyecto de ley estatal. Yo insisto, de verdad, agradeceros mucho a todos el que hayáis estado, hayáis querido venir aquí a debatir y a reflexionar sobre este asunto. Un asunto, insisto, que no ha dejado de ser una opción, es una necesidad. Si de verdad queremos que los ciudadanos se impliquen, sean cómplices en los proyectos que ponen en marcha los distintos gobiernos, sean del color político que sean. Y la mejor forma de tener éxito cuando uno pone en marcha un proyecto es que los ciudadanos a los que va dirigido lo sientan como suyo. De verdad, gracias. Me vais a perdonar porque tengo que bajar diez minutos a atender a los medios de comunicación, pero estaré con vosotros, como no puede ser de otra manera, durante toda la mañana. Y a partir de aquí ya os dejo con el moderador, con el director general, con Alejandro, para iniciar el debate, las reflexiones y lo que os parezca oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tal y como él indicaba, este mismo acto que estamos celebrando en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, lo están siguiendo en directo ciudadanos y también otros expertos en este ámbito que no han podido acompañarnos hoy. Quienes conformamos la mesa somos el consejero de la Presidencia, los directores generales de análisis y planificación, director de servicios jurídicos y yo como responsable de comunicación del Gobierno autonómico. Nos acompañan el viceconsejero de la Presidencia de Igualdad de la Junta de Andalucía, Antonio Lozano, la directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación de Aragón, se sumará a esta mesa en unos minutos. También nos acompaña María José Rubio Cortés, que es la secretaria general de la Consejería de Administración Pública del Gobierno de Extremadura y Luis María Petricorena, director general de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco. Nos acompañan también representantes de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, representantes también, de los agentes económicos, sociales, expertos en transparencia y Gobierno abierto. Y por lanzar ya unas primeras ideas, yo sí también pediría a los participantes en esta mesa respetar en torno a diez minutos de intervención inicial para que podamos poner también sobre esta mesa ideas. Luego también dejemos espacio para un debate posterior y no me quiero olvidar de la representación de los medios de comunicación que también nos acompañan, que por cierto, pues la participación también está abierta a ellos a lo largo de la mañana. El consejero indicaba hace unos minutos que no se puede entender en estos momentos es otra manera de hacer política en una administración pública que no sea la de tener presente a los ciudadanos y hacerles partícipes de las decisiones y del día a día. Precisamente quizá por esa dimensión sociológica inicial podríamos invitar en primer lugar a que Cayo Sastre, Fernando Rey, que es profesor de Sociología en la Universidad de Valladolid y Fernando es profesor de Derecho también de la Universidad de Valladolid, pues que quizá sean los primeros en arrancar con estas primeras ideas, estas primeras reflexiones en torno a cómo ver precisamente la dimensión de las administraciones públicas ante los ciudadanos, cómo relacionarse con ellos, sobre todo, qué esperan ellos de las administraciones y también, por qué no, ir avanzando también en esa idea sobre democracia representativa, democracia participativa. Buenos días. Voy a empezar yo, me ha dicho Cayo. Buenos días. Quería decir dos ideas muy iniciales. La primera es dar la enhorabuena por esta iniciativa del Gobierno abierto, por esta iniciativa del Gobierno, de Castilla y León, en sentido amplio, de adherirse al dinamismo que existe ahora mismo en nuestro país, en el nivel estatal y también autonómico, incluso local, por la transparencia, el Gobierno abierto, como esto significa, participación, colaboración. La democracia perece detrás de las puertas y de los cajones cerrados. Vivimos en este momento un hervor de este tema, un hervor incipiente, es verdad, pero creo que hay que decir que este es un tema más propio de los países anglosajones y escandinavos hasta el momento. Creo que la idea de Gobierno abierto es un impulso, lo dio recientemente el presidente Obama, desde el año 2009. Nuestra cultura es más bien latina y mediterránea, menos proclive a la rendición de cuentas. De hecho, tenemos que partir de un dato obstinado y es que la cultura constitucional española es una cultura especialmente hermética en cuanto a la actuación del poder público, especialmente hermética. Yo he tenido que ir varios años a México a hablar de derecho a acceso a la información. Allí en México, desde hace muchos años, cualquier ciudadano puede dirigirse por Internet a cualquier organismo público, hay comisiones de todos los niveles y en un sistema muy sencillo de preguntas y respuestas pueden obtener respuestas sobre todo, sobre dónde va cada peso público, a qué bolsillo, en concepto de qué. Se puede saber hasta cuánto gasta el presidente de la República en toallas en el Palacio Presidencial. Se sabe, se forman escándalos, luego no pasa nada, pero lo saben. A mí me llamaban a esos congresos, yo era el representante español, era una responsabilidad, porque les hacía mucha gracia, como aquí no teníamos nada, quedábamos muchísimo peor, ¿no? Y siempre tengo que decir, no, de momento no hay noticias, sin noticias, ¿no? Quizá ahora pueda decir alguna otra cosa, seguro que ya no me llaman. Bueno, la transparencia del Gobierno Abierto es una forma de democracia participativa. Tenemos que partir del hecho de que el sistema constitucional español, el estatal, los autonómicos y los locales, en España hemos cerrado esta posibilidad de democracia participativa. No existe, no está, ni se la espera. Por las circunstancias de la transición, nuestro modelo apostó por gobiernos fuertes, por partidos fuertes. La preocupación, la obsesión, la neurosis era la estabilidad del líder, del que toma decisiones, no el control, no la rendición de cuentas. Claro, en el año 70, de hecho, el sistema estábamos…, bueno, lo amenazaban interiormente, exteriormente, ¿no? Evidentemente, todo esto tenía sentido en 1978, no en el año 2013, ¿no? Estamos abriéndonos, estábamos ya abriéndonos, estamos en ese proceso, pero ahora ya la situación es urgente, la necesidad de gobiernos abiertos es urgente. Por la crisis económica, sin duda, la gente…, tenemos ciudadanos cabreados que están mucho más atentos a dónde va el dinero. Y, por otro lado, los casos de corrupción, específicamente política, con los que nos desayunamos cada día otra vez, ¿no? Todo esto ha abierto una brecha de confianza ciudadana y hay una crisis de representación política. Dice muy bien el consejero, no es un problema de la élite política, es un problema de la política, de la democracia. Claro, criticar a la élite es criticar al sistema. Esto es tremendamente peligroso, vivimos un momento muy peligroso para la estabilidad democrática. Por fortuna, no hay, de momento, grandes alternativas, pero hay grietas, se abre un caldo cultural, un ambiente realmente muy peligroso. Y mucho más en este país nuestro, donde no tenemos una gran tradición y cultura democrática. Así que hace falta, en el ámbito estatal, estar ya en marcha el proceso de ley estatal, sobre el que había algunas dudas. Yo escribí en El País hace poco diciendo que también la corona debe someterse a transparencia, por favor, háganle ese favor a la corona. Lo peor que le podría ocurrir a esa institución. Pero, bueno, por supuesto, creo que los partidos políticos…, en fin. En realidad, toda institución que reciba fondo público, por esa vía de conexión, tendría que rendir cuentas, de una manera más directa o menos. El dinero público debiera…, en fin, los bolsillos de quien recibe dinero público deben ser de cristal. En el ámbito autonómico, Castilla y León tiene la oportunidad de ponerse ahora, aunque empezamos no de los primeros, pero, bueno, estamos en la primera fase o en la primera oleada, de ponernos a la cabeza. Y yo invitaría a ir más allá, sin miedo. Normalmente, cuando hay un dinamismo estatal, lo que se suele hacer en España, tenemos un estado autonómico multiplicativo y, en parte, poco imaginativo. Normalmente, muy a menudo, no siempre, las comunidades autonómicas imitan lo que hay en el ámbito estatal, lo trasladan sin más creatividad. Yo creo que aquí sería muy interesante ir más allá, ir más allá. Realmente, Castilla y León tiene cosas que exhibir, tiene resultados muy buenos en políticas educativas, de salud y de servicios sociales. Y este podía ser un campo en el que Castilla y León podía funcionar como un laboratorio de nuevas experiencias creativas e innovadoras. ¿Por qué no ser ejemplares en esto? Esa es mi invitación, ojalá. Yo, el otro día, estaba en el Parlamento Vasco y vi que ahí, en el Parlamento Vasco, desde hace tiempo, funciona y funciona muy bien la posibilidad de que los ciudadanos directamente puedan ir a las comisiones y presentar peticiones, sugerencias de normas o de control. Esto está funcionando. Solo existe, creo, hasta allí. Bueno, porque en realidad, también, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de un ecosistema. No estamos hablando solo de una magnífica página web y de la posibilidad de que tres o cuatro personas puedan dirigir preguntas. Es todo un ecosistema. Hay que repensar. En realidad, es una nueva mentalidad, una nueva manera de hacer política. Así que, enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sea realmente ejemplar. Y ojalá Castilla y León nos pongamos, aunque hemos empezado los últimos, nos pongamos los primeros. Bueno, no los últimos, ¿no? La mitad de la tabla. En segundo lugar, sí quería decir, para acabar, voy a matizar dos cosas. Una, el gobierno abierto forma, como digo, parte de un ecosistema completo, es bueno, un cambio de mentalidad. No basta con difundir datos, con tener una buena página web. Los ciudadanos tienen que saber dónde va cada euro. Pero, atentos, y hablo con libertad porque no me presento a elecciones. Los ciudadanos no somos inocentes tampoco. No somos inocentes. En último número de claves, Félix Ovejero dice, el pueblo no es ni un pueblo de santos ni de sabios. Creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que, como supone un cambio de mentalidad, también los ciudadanos tenemos que cambiar la mentalidad. Porque el tradicional gobierno hermético tenía como correlato necesario una ciudadanía con minoría de edad. No formada en política, la ignorancia es verdaderamente… No solo ya la distancia, bueno, ya hay elementos afectivos, volitivos. Ni se conoce, ni se quiere conocer, lo que se sabe es más bien negativo. No está formada. Tenemos una ciudadanía que se escandaliza cuando se dice cuánto cuestan las cosas. Claro, el gobierno abierto es decir, esta obra, este contrato cuesta tanto. Esta cosa que hemos hecho cuesta el desfile de las fuerzas armadas. Bueno, no es competencia autonómica. Cuesta tanto dinero. Claro, la ciudadanía se escandaliza, ¿no? No está entre nada. Es un cambio de mentalidad radical, ¿no? Es un shock. Por supuesto, una ciudadanía que piensa que el Estado mágicamente lo puede todo. Que tiene dinero para todo, ¿no? Ahora, eso ya más o menos, más o menos está abriendo el paso de que no es así. Que es una ciudadanía que si escucha las malas noticias… Ahora, los actores políticos tienen que dar malas noticias. Y más o menos, una ciudadanía, si escucha malas políticas, castiga electoralmente al que le cuenta malas noticias. En gran medida. Es una ciudadanía que pide pluralismo, pero cuando existe en el seno del partido lo castiga también electoralmente, etcétera, ¿no? O sea, realmente es cierto que no tenemos, no por culpa personal de ellos, pero no tenemos unos actores políticos responsables, es decir, que rindan cuentas ante los ciudadanos, porque no tenemos todavía unos ciudadanos responsables. En gran medida tenemos una democracia todavía sin demócratas. O sea, la experiencia democrática en España, visto en perspectiva histórica, es una experiencia incipiente, ¿no? No tenemos la cultura anglosajona o escandinava, es lo que quería decir. Y, además, el pueblo como tal no existe, hay que tener en cuenta esto. Hablamos del pueblo, pero el pueblo no existe. Yo no he comido con él, yo no he cenado con él, no conozco a nadie que lo haya visto. Por ejemplo, existen en Castilla y León dos millones y medio de personas con intereses a veces comunes y a veces contrapuestos, en conflicto, con intereses económicos particulares. Ahí tenemos todos los lobistas. Los lobbies se hacen. Los anglosajones lo tienen claro. Por supuesto que hay lobbies. Pongamos oficinas, conozcamos lo que hay. Es una aproximación más realista. La aproximación española, en realidad, impedía la publicidad, porque nos escandaliza cómo funciona el sistema político. Tenemos una visión muy idealista, un poco infantil y un poco mágica, de la vida política. La vida política no funciona como nos imaginamos que debiera funcionar. Ni funciona, ni podría funcionar, ni nunca ha funcionado, ni puede funcionar. Bueno, no es así. Hay otras reglas del juego. Cuanto antes nos enteremos, mejor. O sea, los españoles estamos más en el realismo mágico, pero, en gran medida, la política es el realismo sucio. Así que, bueno, hace falta, claro, regular los lobbies. Yo digo, no todo lo que viene del lado de la sociedad, del pueblo, etc., es magnífico y todo lo que viene del Estado, del poder político, es malísimo. Claro que no. Unos y otros tenemos que hacer los deberes. Hay que conseguir una nueva ética política, pero esto nos implica a los dos lados. Si esto no se logra, o sea, por supuesto, de todo lo que he dicho, como es muy inicial, ahí se derivan acciones a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, porque, si esto no se logra, lo que se avance será interesante. Todo lo que sea en transparencia o bien abierto, bienvenido sea, pero será nugatorio, superficial, epidérmico. Y, por supuesto, hay un riesgo de que esto sea así, dada nuestra cultura, la cultura vigente, tal como entendemos la democracia entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Cayo, no quieras. Bueno, pues, buenos días. Bueno, justamente no es mi tema este de las leyes de transparencia, pero sí quería apuntar o contextualizar un poco por qué es necesario y por qué es importante que se haga esto y que se haga bien. Bueno, como decía Fernando, la política, el poder ha sido hermético, es una de las características de las viejas sociedades. Son herméticas, cerradas, nadie sabe nada de los demás, aunque sabe todo o lo sospecha. Entonces, una de las características, y esto yo lo cuento cuando en mis clases de marketing, de consumo, de cómo la gente consume, cómo se ven las empresas, que buscan, cómo se establecen relaciones de confianza. Fundamentalmente, una de las características básicas de todo esto es que el mundo actual se caracteriza por ser cada vez más transparente. Es cada vez más transparente porque la gente tiene más información, está más educada, porque hay unas nuevas tecnologías que hacen que el mundo sea inmediato, transparente, porque es difícil ocultar algo entre tantos ojos que miran. Lo podemos ver en las cámaras que nos vigilan, en el autobús también alguien nos está registrando. Quiero decir, el mundo en líneas generales se ha convertido en un mundo transparente. Y es inevitable que los políticos, y la política, y sobre todo el poder, y la democracia cambien en estos términos. Yo simplemente plantearía aquí una cuestión para aquellos que se dedican a este tema o para una cuestión de debate, que traten de emular cómo funcionan las empresas. Permitidme que haga una mención a esto, porque hay campañas publicitarias que dicen, por ejemplo, la campaña de McDonald's, que me invita a que visite sus instalaciones y vea cómo se hacen sus hamburguesas, de dónde viene cada uno de los ingredientes, quién fabrica estos ingredientes, de dónde han salido, cuáles son las condiciones laborales de esos trabajadores que trabajan en las fincas donde se cultivan los tomates. En definitiva, como la hamburguesa Big Mac, que llega a mis manos, y también son capaces de hablarme del precio. Y todo esto se llama responsabilidad social, transparencia, empresa, buscamos la confianza de los consumidores, etc. Mientras que yo tengo dificultades para saber con quién o saber la agenda, permitirme, del rector de la universidad, de saber la agenda de muchos cargos políticos, de saber cómo se utiliza el dinero, de saber cómo funciona la administración que a mí me gobierna. Entonces, el contraste es brutal. Lo que le ocurre al ciudadano es que, mientras puede saber todo de McDonald's, no sabe nada de gente que le gobierna y que tiene un extraordinario poder sobre él. Entonces, yo creo que esto se impone, es uno de los detalles que quiero apuntarte, este cambio que caracteriza fundamentalmente a estas sociedades que se han llamado sociedades postmodernas. Pero pondría un detalle más. Le pasa lo mismo a Zara, le pasa lo mismo a Mango, le pasa lo mismo a la mayoría de las empresas. El hecho de que los consumidores averigüen que algunas de las empresas textiles tenían contratada gente que trabajaba en un agujero en Bangladesh, puede terminar hundiendo la empresa por falta de transparencia, porque no nos contó cómo Primac consiguió vender las camisetas tan baratas. Entonces, lo cierto es que estos contrastes se imponen cada vez más y los gobiernos se ven obligados o están obligados, mejor dicho, a cambiar, a hacer política de distinto modo. Una política basada en la transparencia, en la participación y en ganar la confianza. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es que este ciudadano no encuentre ninguna diferencia entre la empresa McDonald's y el gobierno de la nación. Entonces, creo que esta es fundamentalmente la clave. En este sentido, creo que las empresas están dando una lección a los políticos. Nada más. Gracias, Cayo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar en este primer bloque con la intervención de José Luis Dader, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Persona que desde hace décadas ya hablaba de cuestiones como periodismo de precisión, periodismo de datos, que tuve la suerte, además, de ser uno de sus alumnos. Él se mueve en el ámbito de la comunicación política, es profesor incluso de másteres oficiales, como pueda ser el de ciberpolítica y ciberdemocracia. José Luis, gracias por venir, participar y estar con nosotros, cuando quieras. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Quiero, efectivamente, empezar por agradecer esta oportunidad que me brinda la Junta de Castilla y León para participar en este debate, que creo que es efectivamente muy importante para cualquier comunidad que quiera avanzar en el desarrollo de una democracia verdaderamente participativa y deliberativa. Bien, por intentar ceñirme al tiempo, voy prácticamente a leer y señalar unas cuantas cosas que me parecen importantes para considerar. En primer lugar, me gustaría señalar algunos principios básicos que creo que tendría que tener cualquier regulación en este campo sobre, fundamentalmente, gobierno abierto, que son los siguientes. En primer lugar, considero que no es suficiente con publicar la información. Hay que hacerlo de manera estructurada y que pueda ser reutilizada. No son palabras mías, son palabras de algún experto como Guadian, bastante conocido en este campo. En segundo lugar, que las aplicaciones que se coloquen en esas páginas web sirvan para visualizar con sencillez los datos, tanto en el tablero de acceso como en la presentación de los datos obtenidos. Si hubiera tiempo, podríamos hablar de los problemas que a veces se va a encontrar el ciudadano de a pie cuando encuentra la posibilidad de acceder a unos datos y pincha allí, a duras penas entiende qué diferencia hay entre un fichero CSV y un fichero XML, etcétera, etcétera, y se encuentra un volcado absolutamente ininteligible de datos y dice, ya, ¿qué hago yo con esto? Bueno, tercer principio, publicidad y fomento constantes. La gente no vendrá sola a buscar los datos. Este es el problema, que tienen muchos gobiernos abiertos que están ahí, pero la gente no los usa. Entonces, habría que ver cómo se puede agilizar. Y cuarto principio, que la apertura de datos es el medio, pero no es el fin en sí mismo del gobierno abierto. Es decir, el gobierno abierto es mucho más que tener un portal y colgar datos. Bien, dicho eso, me gustaría al menos señalar algunos imperativos legales que yo considero deseables en cualquier ley que se desarrolle. En primer lugar, compromiso de publicación en una web centralizada y única, y quizá haya tiempo a hablar de esto, y única del gobierno de la comunidad de la información pública generada, tramitada o archivada en el seno de las instituciones de titularidad, gestión o función pública de dicha comunidad, salvo aquella que las normativas estatal y europea en consonancia –y voy a subrayar esto porque después quiero mencionar un problema serio que tiene la legislación española en comparación con la legislación de la Unión Europea, como digo, salvo aquella que las normativas estatal y europea en consonancia –determinen protegidas por afectar a derechos de seguridad pública o que supongan un perjuicio para determinados intereses legítimamente considerados. Bueno, sobre lo que podemos llamar información pública no voy a insistir más porque creo que podrá haber después motivo de debate, pero efectivamente es muy importante tener claro a qué llamamos información pública, porque si no podemos estar restringiendo el concepto de información pública a una parte mínima de lo que en realidad compromete una auténtica filosofía de gobierno abierto. En tercer lugar, o en segundo lugar, necesidad de una publicación obligatoria con carácter prioritario de todos los concursos, contratos, sueldos y subvenciones públicas, que derivaría de ese concepto amplio de información pública al que me refería. A continuación, publicación obligatoria de la documentación completa de todos los expedientes tramitados por las diferentes unidades administrativas de dicho Gobierno y de los restantes poderes públicos exclusivos de la comunidad, como de cualquier otra institución que actúe con fondos públicos. También es una cuestión que se está debatiendo en este momento en el Congreso de Diputados Español sobre a quiénes debe alcanzar el nivel de obligatoriedad de transparencia de datos. Y el último principio que me parece muy importante es que los posibles conflictos frente a derechos de intimidad y privacidad deberán ser resueltos por un organismo autonómico, en primer lugar, independiente del Ejecutivo y, en segundo lugar, que facilite un arbitraje sobre transparencia y protección de datos y que actúe en aplicación de esa normativa nacional y europea en consonancia, bajo el principio de ponderación entre el interés público y el interés privado legítimo. Un error que yo creo que, de momento, tiene la ley de transparencia que se está tramitando en las Cortes Españolas es que se está planteando una agencia de control de la transparencia, por un lado, y, por otro lado, existe una agencia de protección de datos que tiene otros criterios antagónicos de estos primeros y que puede dar lugar a una litigiosidad impresionante, porque puede estar ocurriendo que una agencia esté promocionando la transparencia de unos datos y, en cambio, la agencia de protección de datos esté planteando lo contrario. Bien, quizá no sea el momento, pero me gustaría mencionar algunas recomendaciones técnicas para lo que sea ya la página de gobierno abierto o de transparencia de datos. Algunas de las cosas que voy a mencionar tendrían, quizá, que estar efectivamente en un reglamento o en la práctica cotidiana de los encargados de desarrollar esa página web, pero creo que también es bueno tenerlas presentes desde el inicio, porque a veces las leyes pueden quedar muy bien, pero después los contenidos prácticos pueden quedar, digamos, poco funcionales. Entonces, entre algunas recomendaciones técnicas y fijándome en la experiencia de algunas de las páginas de gobierno abierto que en este momento hay, tanto en el caso español como internacional, mencionaría algunas cosas muy brevemente. En primer lugar, visibilidad máxima en todas las páginas de la web de gobierno abierto que se abra para la puerta de entrada a la búsqueda de datos. Esto no siempre es así y puedo incluso citar el caso de Irequia, que es quizá el pionero en este campo en España, donde, si entramos en su página de gobierno abierto, tenemos que recorrer hasta el fondo de la página para encontrarnos el punto que da acceso a datos abiertos. Por tanto, el ciudadano puede pensar que lo que puede acceder es lo que ve a primera vista, pero la puerta clave de entrada al conjunto de los datos puede estar quizá demasiado escondida. También otro problema que yo veo en el caso de Irequia es que, precisamente en esa parte final, en esa parte de abajo de la página, donde llegamos al campo de los datos, nos encontramos con un recuadro que dice Open Data Euskadi, por una parte, y luego por otra, otra que dice Open Data Euskadi Presupuestos del Gobierno Vasco, como si fueran dos cosas diferentes. De nuevo, todo lo que sean duplicidades va a confundir a los ciudadanos. El ciudadano tiene que tener una visión muy rápida y muy clara de lo que puede tener por delante. Precisamente, tomo un comentario dejado por un internauta en la página de Irequia, bien es verdad que hace más de un año, quizá cuando estaban en los primeros momentos, y este ciudadano decía Buf, me estoy haciendo un lío terrible no solo con la navegación dentro de la herramienta CVI, sino especialmente con la estructuración que tiene el sitio. Desde Irequia a Euskadi Net se referencian diferentes grupos de la CVI, cuya diferencia no termino de ver muy clara. Bien, estas son las cosas que hay que evitar. Es decir, si el ciudadano percibe que, después de todo el esfuerzo legislativo, después de haber puesto en marcha toda una serie de estructuraciones, ese ciudadano no entiende la página, se pierde en ella, va a desconfiar todavía más. Con lo cual, en lugar de estar efectivamente consiguiendo esa cercanía con los ciudadanos de la que hablaba antes el consejero, pues nos podemos encontrar justamente con un efecto rebote, con un rechazo de esa cuestión. Hay un par de aspectos que me gustaría también rápidamente señalar sobre documentos concretos que podemos encontrar, por ejemplo, en este momento en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Efectivamente, bajo la URL www.datosabiertos.etc. Podemos disponer del directorio de bibliotecas de Castilla y León, lo cual, efectivamente, es una cosa muy interesante. Pero no podemos acceder a estadísticas sobre el volumen de sus fondos respectivos, la cuantificación de sus compras y de préstamos anuales, el número de usuarios de cada biblioteca, el ranking de los libros o vídeos más prestados en el año, etcétera, etcétera. Pongo otro ejemplo. Podemos, efectivamente, también disponer del catálogo de ayudas y subvenciones de la Junta, pero el auténtico Gobierno abierto implica acceder a los listados de ayudas concretas concedidas por años, por temáticas, por empresas, por volumen de sectores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente el corazón del Gobierno abierto está o depende de dos factores muy importantes más allá de la ley, que son, en primer lugar, la necesidad de una producción estadística minuciosa y sostenida a lo largo del tiempo, que permita series temporales. De nada van a servir leyes magníficas de apertura si realmente no hay después una enorme producción de datos, sobre todo estadísticos, que efectivamente le permitan a los ciudadanos analizar y comparar y conocer cuáles son esas realidades. Y, en último término, hace falta un marco legal suficiente de libertad de acceso. Y en ese punto, que es con el que quiero cerrar esta intervención, diría que, lamentablemente, en España no solamente no tenemos todavía una ley de transparencia, aunque se esté discutiendo, sino que es todavía peor la situación, porque lo que sí tenemos es una ley de protección de datos absolutamente retrógrada y absolutamente incapacitadora del verdadero acceso a los datos. Se da, además, la circunstancia de que el Tribunal de Justicia Europea, hace cosa de año y medio, ha pegado un golpe flagrante en la línea de flotación de esa ley de protección de datos porque ha considerado que el Estado español ha abusado en su transposición de esa ley y ha incumplido principios fundamentales. Esto ha tenido como consecuencia que ya el Tribunal Supremo de España y la Audiencia Nacional Española hayan dictado sentencias acogiéndose a esa sentencia de los tribunales europeos que han dejado sin efecto determinadas cláusulas que en este momento tiene la Ley de Protección de Datos y el Reglamento que lo desarrolla. El problema es que nos podemos encontrar dentro de muy pocos meses con, por un lado, una legislación que nos dice a los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, que se pueden ofrecer datos. Pero, a continuación, una ley de protección de datos que todavía está ahí y que nadie quiere tocar, que dice que para poder divulgar después esos datos haría falta el consentimiento expreso de los afectados, lo cual puede ocurrir que podamos acceder a los datos pero no los podamos después divulgar ni comentar en Internet, salvo demandas que se puedan presentar. Entonces, con ese conflicto realmente me parece absurdo que no se esté abordando de manera simultánea la reforma de la Ley de Protección de Datos que además tiene carácter de ley orgánica mientras que la actual Ley de Transparencia no lo va a tener, que esa propia ley. Porque, si no, lo que yo entiendo es que se va a producir una enorme litigiosidad. Nos podemos encontrar con que datos que los gobiernos liberen en sus páginas de gobierno abierto después haya ciudadanos que estén presentando demandas porque digan que afecta a su privacidad o intimidad. Esas dos cosas creo que tendrían que intentar, digamos, abordarse conjuntamente y mientras la legislación de rango estatal no lo haga, al menos considero que en el proyecto que Castilla y León intente sacar adelante se plantea eso que yo decía antes de que el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la ley lo intente hacer en consonancia de la ley española con la ley europea a la que también nos debemos como forma de paliar, en la medida de lo posible, los problemas que, si no, la ley de protección de datos puede crear. Muchas gracias y espero no haber abusado del tiempo. No, José Luis, no nos ha abusado del tiempo. Yo creo que con estas tres primeras intervenciones ya la mesa y la jornada de trabajo va tomando pulso, temperatura. Es verdad que, yo no sé si por alusiones ya directamente, Luis María Petri Corena, director general de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco, quiere ser el primero en intervenir en este segundo bloque que vamos a abrir, que es la experiencia que las distintas comunidades autónomas invitadas hoy a esta jornada nos pueden trasladar. Muchas de las cuestiones que ha planteado José Luis las podremos abordar nuevamente en ese tercer bloque. Y para eso que nos acompañe José Luis Marín, Alberto Ortiz de Zarate, Roberto Santos, vienen muy bien para enriquecer estas ideas sobre la mesa. Y cabe recordar que, además, Alberto, obviamente, también tuvo responsabilidades en el nacimiento de Irequia y eso seguramente también será un punto muy positivo sobre las reflexiones que podemos compartir. Luis María, si quieres empezar aportándonos o un poco, tal y como veíamos al inicio de la jornada, poniendo en común en qué punto en este momento os encontráis en el Gobierno Vasco con el desarrollo de vuestra normativa autonómica y un poco también, como ha supuesto para vosotros, la continuación de ese proyecto que hemos seguido muchos de nosotros. Gracias. Pues la verdad es que aludido no, agradecido por las críticas, porque eso hace mejor Irequia. Tenemos un iconito justo al lado de nuestro logotipo que pone beta constante, que heredamos del Gobierno anterior y que queremos seguir manteniendo, porque precisamente es lo que hace falta, un proyecto que se llama pionero, o que por lo menos intenta abrir camino. Y esa es un poco la idea o el espíritu con el que afrontamos el proyecto. Cuando llegamos al proyecto, lo primero que nos dijeron es, vais a cerrar Irequia. Irequia en euskera significa abierto. Y era un chiste muy fácil y dijimos, no, vamos a intentar mejorarlo, porque para eso está, para intentar mejorarlo. Es una herramienta que tenemos que mejorar con todos los ciudadanos. Es verdad que los ciudadanos se sienten perdidos cuando se encuentran, se enfrentan a la cantidad de datos que se pueden obtener. Hace unos meses estábamos con la gente de la Generalitat y nos decíamos, hemos hecho una aplicación para el móvil en la que cogen los datos públicos y nos dicen en el móvil dónde están los problemas de tráfico en Cataluña. Para nosotros, la filosofía Open Data tiene más que ver con cómo es la explotación de esos datos que con cuál es el formato. Creemos que la herramienta en sí es lo de menos. Y es un poco la idea que queremos transmitir en casi todos los foros a los que vamos, porque la gente no tiene que estar capacitada para participar, la gente no tiene que tener un cierto conocimiento informático para participar. Antes hablabais de cuál es el objetivo de esta mesa. Si el objetivo de esta mesa es hacer una ley o tener un buen armazón legal, habremos hecho la mitad del camino. La otra mitad la tienen que hacer desde las dependencias políticas y institucionales hasta la casa de los ciudadanos. Esa es la otra mitad del camino. Hablabais de comunicación, hablaban de cómo lo hacen las marcas y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que tenemos que replicar muchas veces las técnicas de marketing. Y las técnicas de marketing más política normalmente suenan muy chungo. Perdonadme la expresión. Pero creo que realmente es lo que hay que hacer. Creo que tenemos que buscar la efectividad en la comunicación de todo lo que hacemos para que la gente se siente involucrada. Es verdad que abrir una página web y poner un cursor parpadeando para que la gente participe, nosotros no lo llamamos participación, lo llamamos palabras. La verdadera participación es la que produce efectos. Y eso tiene que ver con la cultura. Y eso no lo hace una página web. Eso lo hace una sociedad. Antes comentaba es que por qué la gente pregunta en el Parlamento Vasco. Hay una serie de leyes que son históricas, que tienen que ver con los foros y con cómo se relacionaban históricamente la gente con sus representantes, con sus alcaldes, con los señores feudales. Eso tiene que ver con la historia. Y es una cosa que está en la cultura de las sociedades. No lo vamos a borrar. Y lo que pasa en Suecia es que estaba ya en la cultura. Y aquí lo tenemos que implantar. Eso nos va a costar mucho trabajo. Nosotros desde Gobierno Abierto creemos que la mitad de nuestro trabajo es hacer una buena página web y que las cosas funcionen medianamente bien y que haya datos que estén accesibles. Hoy he venido aquí. Y si entráis en la aplicación de móvil de IREQIA, pues estoy creo que antes que la endacaria, además. Está en la agenda y se puede ver dónde están gastando las horas que cuesta mi sueldo para los contribuyentes vascos. Bueno, pues ha venido el señor Petri Corena aquí a decir un par de ideas que no tienen nada que ver con mi conocimiento jurídico que es inexistente. Me gustaría dar... No sé. Creo que es un derecho. Creo que la participación es un derecho de los ciudadanos. Es un derecho que tenemos que hacer respetar. Y es un trabajo que nos... Pero desde el punto de vista egoísta es un beneficio para los gobiernos. Para los autonómicos, para los locales, para el gobierno central. Creo que es un beneficio. Y si no lo vemos así, no desarrollaremos una ley con fundamento, como diría Arguiñano. Creemos que hay que hacer algo para que nuestra cultura corporativa gubernamental adquiera esos vicios de participación. Cuando llegas a una reunión en la que hay un montón de juristas, con perdón de la expresión, me incluyo en los no juristas, y les dices que podríamos abrir este enunciado de propósitos de esta ley para la participación, que no esperan, esperan. Primero informe jurídico, después seguridad, tal. Deberíamos empezar a perder esos miedos, porque realmente igual hay ciudadanos que tienen ganas de aportar. Entonces, descubramoslo. Todos no, evidentemente. Yo cuando me puse a pensar en qué haría en un gobierno abierto, pensaba en mi madre. Mi madre no ha entrado nunca en internet, como mucho, llama por teléfono de vez en cuando al ayuntamiento para preguntar cosas del padrón o cómo está el tema de los impuestos locales o lo que sea, pero no tiene ninguna otra relación. Entonces, ¿en esta ley qué debería haber? Pues deberíamos debatir sobre el tema de los ámbitos de la ley, sobre cuáles son los públicos a los que va dirigido, sobre qué contenidos tenemos que abrir, qué contenidos tienen que tener ahí, qué canales o cuál es la validez jurídica de lo que se dice en esos canales. Preguntas. En Twitter hacen una referencia a una conferencia o una presentación que ha hecho nuestra consejera de Innovación y Desarrollo. ¿Y cuándo espera ese ciudadano que le responda a nuestra consejera por Twitter? ¿Y lo que le responde a esa consejera por Twitter tiene validez jurídica o no tiene validez jurídica? ¿Eso cómo funciona? ¿Eso quién lo tiene que tutelar? ¿Una ley? ¿Lo tiene que tutelar un decálogo de buenas intenciones? La verdad es que no sé. Lo pongo en la mesa y lo lanzo. Pero creo que los ciudadanos están esperando respuestas que tienen que ver con los canales que utilizan para ponerse en relación con nosotros. Y creo que deberíamos ser los únicamente ágiles para poder responder en el mismo código y con la misma prontitud con la que ellos esperan esa respuesta. Yo, por acabar ya mi rollo, me dibujé el otro día para una reunión interna que tenemos, porque estamos desarrollando una ley, que además de la ley que se paró en la legislatura anterior, intente además organizar un poco mejor la administración pública, me dibujé seis principios. El principio de consistencia, es decir, que en todos y cada uno de los puntos en los que tengas en relación con el gobierno la respuesta sea consistente, es decir, que no un departamento te diga una cosa o el departamento que atiende al ciudadano te diga otra o en IREQ te diga alguna cosa distinta. El principio de coherencia, es decir, que todas esas respuestas lleven a un mismo sitio más o menos. El principio de prontitud, yo espero que me respondan rápido cuando pregunto por Twitter o cuando pregunto en IREQ, cuando llegamos a IREQ más o menos sacamos unas estadísticas de cuál era nuestra tardanza, porque no era nuestra rapidez de respuesta. Y quiero decir que los primeros meses diré que nos ha costado mucho hasta que hemos tenido un equipo y tal. Bueno, estamos mejorándola poco a poco, pero nos gustaría responder 24 o 48 horas a las preguntas de los ciudadanos. Y hoy en día no estamos respondiendo a esa velocidad. Esa es un poco la idea. Calidad. ¿Cuál es la calidad de lo que estamos diciendo? A veces respondemos a una pregunta que nos ha hecho un ciudadano, lo que comentabas antes. ¿Cuánto se gasta el gobierno en este acto? Pues son 4.000 euros. Pero 4.000 euros no es una respuesta de calidad, porque escandaliza a la gente. Una respuesta de calidad dice el gobierno anterior para este tipo de actos estaba gastando no sé cuántos, en este hemos tenido que reducir el presupuesto tanto, tanto, tanto. ¿Por qué? Pues porque los costes están bajando. Deberíamos poder argumentar esas respuestas. O los presupuestos se han cortado y ha dicho el consejero de Hacienda y Finanzas que no hay pasta para esto. Reutilizabilidad. Es muy importante que los datos que coloquemos sean sean reutilizables. Hemos tenido que hacer para ese portal de transparencia en la legislatura anterior, y en eso probablemente haya gente que sepa mucho más que yo, un gran esfuerzo porque todos los datos que da la Administración estén en formatos interpretables de cara a aplicaciones móviles y aplicaciones en Internet y accesibilidad. Es decir, que no haya nadie que tenga que tener un conocimiento espectacular de informática para poder llegar a esos datos o que haya gente que tenga dificultades para el acceso a los datos y los pueda. Y me callo. Gracias. Gracias, Luis María. Hemos tomado nota de estos seis principios. Antonio Lozano es el viceconsejero de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Nos acompaña hoy aquí esta mañana y agradecemos también que parte de su equipo nos acompañe hoy aquí. Ellos se encuentran en una fase, por decirlo de alguna manera, casi semejante a la nuestra de apertura a la participación de los ciudadanos. Ellos recientemente también organizaban una de las numerosas jornadas semejantes a la que estamos viviendo hoy. La compartíamos y también por eso, antes de cederle la palabra, quiero agradecer a todas las personas que siguen en directo este acto y que en las redes sociales ya están trasladándonos algunas sugerencias. Antonio, bienvenido y cuando quieras, pues, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Ahora? Muy bien. Pero voy a intentar ser breve, aunque lamento decir que es un tema que a mí me apasiona bastante, solo va a ser bastante indisciplinado con el tema de los tiempos. No obstante, como los tengo enfrente, por el gesto de la cara, iré entendiendo cuánto me va a faltar. Bien, en primer lugar, en este reparto de rol que tenemos en la mesa nosotros representamos o en algún momento he percibido que somos el lado oscuro de la fuerza. Es decir, en esto de la transparencia somos los oscuros. Y es cierto que somos bastante oscuros últimamente porque casi todos lo escondemos en una muralla de información. Y eso creo que va un poco al corazón de lo que desde nuestro punto de vista puede aportar una ley de transparencia. Y ahora intentaré decir un poco en qué situación está y cuál es la reflexión. Segundo lugar, yo hay una cosa que se ha dicho, soy un poco provocador, lo reconozco. Ya me gustaría a mí que McDonald's fuera tan transparente como somos las Administraciones y tuviera solamente la décima parte de controles que nosotros tenemos. Creo que es importante y esta pequeña broma nos debe de situarnos en un terreno en el que seamos capaces de eliminar la superficialidad de los mantras y de muchos análisis básicamente con una arquitectura de tópicos que no reflejan la realidad. Porque si no, difícilmente vamos a ser capaces de crear un instrumento que dé respuesta a un reto que en este momento es un reto muy importante. Porque es que los ciudadanos están abandonando la política y el problema es que a los ciudadanos, a la gente de a pie, el único instrumento que tiene es la política. Y en eso somos nosotros muy responsables. Pero para eso tenemos que hacer un diseño y un análisis certero. Yo recuerdo, yo provengo del mundo de la economía. Yo me acuerdo mucho en los años 90 que si tú te sentabas en cualquier mesa de esta, todo el mundo decía es que hay que incrementar el I más D. Claro, incrementar el I más D yo pensaba, pero vamos a ver, Andalucía, un 10% de industria, que es donde normalmente se concentra el 90% de las patentes, el resto es construcción, agricultura, Dios mío. ¿Cómo, es decir, las peluquerías, los servicios? ¿Cómo artigo? Decir, claro, eso es un debate que entiendo que puede ser un poco, no solo frustrante, sino útil. Entonces, por eso es importante, desde mi punto de vista, centrar bien en qué situación estamos y realmente cuáles son nuestros déficits, que son muchos, pero también aquellos elementos que sí que tenemos positivos y que muchas veces los oscurece un diagnóstico excesivamente simplista. Porque realmente en nuestro caso, y agradezco mucho la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia, sobre todo por tener un feedback directo, porque uno piensa que lo que hace está muy bien hecho y consecuentemente es lo mejor. modestamente creemos que tenemos algunos elementos positivos y algunas experiencias que nos han funcionado muy bien, otras han sido un desastre. Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina de control parlamentario, perdón, una oficina de control presupuestario en el Parlamento hace muchos años, fruto de una circunstancia que no ha funcionado bien, porque nosotros mandamos, no sé, mil millones de datos que son imposibles de masticar, no porque nosotros tengamos una voluntad de ocultar, que no niego yo que en algún momento ahora hayamos tenido, pero sobre todo porque son muy difíciles de interpretar. Con lo cual, ese aparente esfuerzo benéfico de que aquellos donde reside la soberanía del pueblo andaluz sean capaces de controlarlo, lo único que hemos hecho es confundirlo a lo largo de 20 años. Pero tenemos otras experiencias que sí nos han funcionado relativamente bien. Por ejemplo, nosotros tuvimos un debate muy intenso cuando decidimos colgar en la web la declaración de intereses y actividades de los altos cargos. Fue un debate tremendo que desgarró a la organización, pero sin embargo, en este momento es un debate allí por lo menos absolutamente superado. Es más, sorprende que todavía en algún sitio es una cosa absolutamente normal. nosotros tuvimos incluso una crisis cuando una ONG del País Vasco cargó nuestros datos y entonces tú entrabas y te veías si tu patrimonio ya eran tres años había bajado, había subido, claro, eso generó una alarma y tal. Pues algo que demuestra que la transparencia es verdad que como todo nacimiento genera lloro al principio, pero que finalmente termina cuajando la sociedad y es una herramienta de aprendizaje. Hoy ya nadie hace las críticas fáciles de los políticos, los coches de alta gama y las casas de no sé cuántos. No, es algo que ha quedado. Entonces, insisto, hemos dado pasos, unos nos han salido bien, otros nos han salido mal. Hemos intentado avanzar en determinados terrenos. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de autonomía local que ya imponía obligación de transparencia activa a las corporaciones locales, muy contestada. E incluso creo que dimos un paso que, aunque ahora este tipo de cosas esté muy devaluado, pienso que es fundamental que es darle rango estatutario a la transparencia. Para nosotros el estatuto es el máximo elemento donde reflejamos qué aspiramos como comunidad autónoma y cómo nos vamos a enfrentar. Claro, en ese contexto el debate de por qué una ley es la primera cuestión que nosotros nos planteamos cuando el presidente en su discurso de investidura le dice vamos a poner una ley de transparencia, pero ¿para qué y por qué una ley? Pues creo que este es el momento no solo por la desconfianza que siente la ciudadanía y por lo tanto porque hay que dar un paso, sino creo que es el momento de parar un momento, de bajar el balón al suelo e intentar que una ley dé consistencia, coherencia o homogéneidad a lo muchísimo que hacemos y además intente dar respuestas yo no pretendo que dé una respuesta universal pero sí respuestas a algunas cuestiones que se está viendo claramente que fallan. Algunas son de concepto y otras son de organización y cuando hablo de concepto pues hablo de que en este momento la transparencia necesita ya dar un salto de estadio y pasar y pasar del ámbito de la voluntad al ámbito de la obligación la voluntad el problema es que genera muchas desigualdades y desequilibrios es decir avances en unos sitios retrasos en otros creo que es el momento de armonizar y ser capaces de ofrecer una imagen que dé respuesta un poco más coherente y además eso permite desde la obligación avanzar en una cosa que yo creo que es importante que es la idea de que la información no es nuestra es de los ciudadanos y por lo tanto seamos capaces de dar pasos concretos en el ámbito de que se transforme realmente en un derecho esto que formulado como principio filosófico es evidente que provoca muy poco rechazo cuando uno lo intenta trasladar a una organización que percibe justamente lo contrario una organización que percibe que es la protectora de los ciudadanos y los termina considerando casi como personas no adultas a las que hay que proteger y a las que no se le puede informar eso es futuro de nuestra arquitectura histórica nuestra arquitectura legal nosotros tenemos el derecho administrativo que nos establece un montón de reglamentos y curiosamente cuando nosotros empezamos a trabajar esto no encontramos ninguna nosotros no fuimos capaces de encontrar ninguna sentencia que condenara a un funcionario por no dar información pero sí que encontramos algunas a los funcionarios por darla claro eso los que estáis en organizaciones grandes y sobre todo en administraciones públicas significa que acabamos de retorcer el pescuezo a la esencia del funcionamiento porque decir el ejemplo es que yo si doy información si puedo tener repercusiones y si no la doy pues será porque no haya que darla porque el ciudadano no necesita plantearse entonces insisto creo que en este momento nosotros no hemos planteado sobre la ley sobre todo porque había que establecer una mínima consistencia aprovechando los errores avanzando en aquello que no había salido bien e intentando dar respuesta es evidente que como todo proyecto necesita de una legitimidad fuerte porque en este momento como todo está rápidamente las cosas se desprestigian pues una ley de transparencia tiene que ser muy transparente y para eso nosotros eso ha sido una obsesión de hecho lo primero que nosotros hicimos fue no tanto una jornada como esta sino la primera vez digamos que enseñamos la patita perdón la expresión fue juntándonos con la gente que realmente representa un poco lo que la sociedad civil quiere decir sobre esto hombre y nos dimos cuenta de que era una tarea bastante difícil entre lo que la sociedad espera y lo que nuestra organización en un plazo razonable de tiempo escapar de la por lo tanto nuestra ley tenía que ser muy transparente y básicamente aparte de nuestro portal y bueno yo creo que tiene unos resultados interesantes quizás menos de lo que esperábamos porque nosotros pensábamos que iba a abrir un portal de participación y que se nos iban a colapsar las máquinas pero no se colapsaron nosotros hemos conseguido aproximadamente unas 13.000 visitas en un mes mes y pico y hemos conseguido 80 propuestas que pueden suponer aproximadamente unas 200 medidas pero bueno eso también fue una cura de humildad de pensar que porque nosotros todavía no hemos un portal a la sociedad andaluza y así va a haber transparente entonces en el contexto de este de esta reunión ¿qué elementos pensamos nosotros que son o hasta dónde hemos planteado nosotros que queremos llegar? porque a nosotros nos ha pasado un poco como a todo el mundo es decir surgió la ley estatal a nosotros nos pareció una ley corta de hecho el propio debate ha demostrado que era una ley corta de que la sociedad pensaba y empujaba mucho más se ha empantanado bastante no recuerdo no sé si Fernando que está por ahí que haya habido ninguna ley que hayan ampliado más veces el trámite de enmiendas la última vez que yo hablé de esto le habían ampliado el plazo de enmiendas 25 veces y creo que la semana pasada acabó la última ronda de comparecencia y bueno está ahí un poco y la impresión con la gente de la que nosotros hemos hablado es que la ley se había abierto un calar y estaban casi replanteando entonces eso nos ha dejado a nosotros un poco también en nuestra propia dinámica descolocados pero a cambio nos ha planteado un debate que en ese momento no tenía la intensidad que tiene ahora de si hay margen para una ley autonómica yo creo que hay margen y hay margen por dos motivos uno no nos olvidemos que nuestra estructura constitucional establece que las comunidades autónomas tienen autonomía política no somos meros entes descentralizados aplicadores sino que tenemos márgenes y por lo tanto en la medida en que somos prestadores de servicios esenciales tenemos muchísimos margen para hacerlo y creo que debemos de ejercer nuestra autonomía política en el sentido de marcar y llegar hasta donde podamos y en segundo lugar no solo porque tengamos que tener una autonomía política sino porque en contra de lo que se ha dicho aquí yo creo que hay una cierta experiencia ya en España de que se ha producido digamos el proceso inverso es decir la innovación no ha venido de la administración estatal sino ha venido de las administraciones autonómicas que nos hemos metido en muchos charcos que finalmente han terminado generalizando y yo creo que eso es un éxito compartido en el que modestamente Andalucía ha aportado otras cosas pero hay muchas comunidades autónomas que han aportado muchas cosas que luego hemos generalizado y por lo tanto creo que en ese sentido también tenemos una responsabilidad somos parte del Estado y también nos corresponde a nosotros ser vanguardia y decía algunas ideas de las cosas que en nuestro ámbito están o empiezan a estar muy claras en primer lugar nuestra ley lo dijo el otro día la consejera luego no estoy tampoco traicionando que el vice consejero diga algo que no haya dicho su superior jerárquico va a ser una ley de lo público y eso es un debate interesante porque no va a ser solamente una ley que va a plantear exigencias de transparencia a la administración pública y a todos los sujetos me ha sorprendido sin embargo de las palabras del consejero que en la ley se vayan a imponer competencias directamente a las cámaras legislativas nosotros ya tuvimos un rifi-rafe con eso y nos situaron perfectamente en nuestro lugar y dijeron que el ejecutivo tenía todas las competencias pero que en temas de transparencia ya diría el parlamento a ellos lo que hacía que para eso tenían su reglamento que tenía rango de ley y nosotros disciplinadamente nos callamos y en esto no vamos a meter la pata la parte del parlamento ya verán ellos lo que hacen decía es una cultura de lo público por lo tanto es una cultura que tiene que tener mucho perdón una ley de lo público tiene que tener mucho en cuenta que tenemos que plantear exigencias de transparencia a aquellos que reciben fondos públicos ¿hasta dónde? ese es el debate pues va a depender mucho de qué amparo nos dé la norma estatal si la norma estatal nos permite imponer obligaciones globales iremos hasta las obligaciones globales y si no tenemos más remedio que utilizar la normativa de gestión y concesión de esos fondos públicos pues nos amarraremos a eso y exigiremos hasta donde podamos exigir porque entre otras cosas creo y como yo soy un firme convencido defensor de lo público que tenemos que generar una competencia leal y no desleal todos los defectos y todos los problemas y todos los despifarros y todas las cosas en la gestión de los servicios públicos no pueden verse cuando lo gestiona lo público pero si es una gestión privada ya todo es maravilloso y es perfecto no es dinero público y todos tenemos derecho a saber cómo se gestiona una siguiente idea muy importante decía la organización que además nos obsesiona que es el tema de la cultura de la transparencia nuestra organización no está preparada nosotros a lo que estamos acostumbrados nuestra organización es a justificar claramente por qué no se da la información y nadie piensa que tenga que explicar por qué no la da es decir eso va a suponer claramente un cambio de cultura que en las poquitas experiencias que hayamos hecho de formación en términos de transparencia los funcionarios hemos generado convulsiones múltiples porque cuando tú le explicas no es sólo lo que vas a poner en la página web porque mientras estamos en la publicidad activa no se genera rechazo a la organización el problema es cuando a ti te preguntan algo y tú tienes que tomar una decisión respecto si lo das o no y en qué términos lo das y claro sobre todo encima si has decidido no darlo y tienes que motivarlo y esa motivación primero va a pasar el filtro de una autoridad independiente y luego va a periodos regionales la organización entra en un crack muy importante y en ese sentido a nosotros nos preocupa mucho cómo vamos a avanzar en el tema de la cultura y eso tiene mucho que ver con es un tema poco lucido en este foro pero nosotros estamos dando unas vueltas tremendas cómo vamos a organizar la gestión el aparataje interno dónde vamos a residenciar quién lo va a coordinar cómo van a ser los mecanismos de decisión qué mecanismo de seguimiento y de control porque claro si los ciudadanos preguntan cuatro cosas y las preguntan sobre tu departamento es posible gestionarlo pero como los ciudadanos pregunten cuatrocientas y además las pregunten sobre ámbitos de servicio que gestiona otro yo no sé quién en este momento cómo se va a organizar y a cuestionar eso para que seamos capaces de dar una respuesta en un tiempo relativamente razonable entonces eso nos preocupa mucho y no terminamos de encajar un modelo porque claro nos le vamos a dar la competencia de coordinar la gestión ordinaria de la transparencia al Consejo de Gobierno que son los que más mandan la Comisión General de Viceconsejeros pues a lo mejor terminamos residenciándola allí pero eso sí que nos preocupa porque sí va a ser uno de los elementos de la clave del éxito otra día importante que nosotros tenemos relativamente claro que es el tema de la autoridad independiente que vamos a tener una autoridad independiente prácticamente creo que nosotros que arrancamos con un grupo de trabajo en el mes de septiembre en octubre ya lo teníamos claro pero lo que todavía no tenemos claro es cómo vamos a estructurar esa autoridad porque el problema de esa autoridad le puede pasar como le está pasando al Estado que es que naja con un déficit de legitimidad tan grande que aunque haga el pino y esté todo el día diciéndonos que haga cosas va a ser muy difícil recuperarse y eso tiene mucho que ver con los mecanismos de elección y los mecanismos de movilidad o inamovilidad por parte de eso y es un debate que en este momento no tenemos cerrado porque nos preocupa no que vaya a ser funcional y ahí tenemos a nuestro defensor del pueblo no creo que tengamos ningún fustigador mayor que nuestro defensor del pueblo pero él nació con la legitimidad de que era el principio la elección es muy importante cómo dotemos a esa autoridad independiente de legitimidad y en ese sentido nuestra idea es que vamos a intentar dar una respuesta que la ciudadanía entienda que es una autoridad que no es el gobierno y que no es el resultado como lo digo esto entra en el terreno de lo políticamente difícil de una componente de partidos que no hemos puesto de acuerdo para repartirnos pero claro el problema es que si no cómo lo vamos a elegir es decir que vamos a hacer una oposición a director o presidente de la autoridad independiente tendrán que elegirlo los que tienen algún tipo de legitimidad pero bueno nos preocupa y no hacemos nada más que darle eso y por último y tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la organización nosotros tenemos tantas cosas colgadas en la web que no me entiendo que a los ciudadanos les cueste mucho trabajo llegar pero ahí hay dos partes una parte nosotros tenemos que convertir a nuestra estructura a nuestro funcionario en un agente activo de conocimiento y eso va a ser complicado y va a ser porque si no la propia complejidad de la información que nosotros podemos ayer es decir si yo le quiero ofrecer información presupuestaria es que la información presupuestaria es compleja y cuesta trabajo ¿sabe la diferencia? que hay entre una D y una P y una D o P y por qué una vez hay A y otra vez C y D en fin lo que se me lleva es decir es una cosa compleja y es difícil de explicar entonces va a ser difícil que los ciudadanos entiendan y habrá que hacer un esfuerzo porque al menos una parte de los ciudadanos que son capaces porque tienen información sean actores difusores de conocimiento porque son capaces de entenderlo eso pero si pretendemos que todos entiendan de todo es imposible si nosotros tenemos el compromiso ahora de colgar en la página web los estudios pediológicos que realizan en el ámbito de la salud pública pues yo no voy a entender nada pero vamos tampoco entiendo cuando publicamos en la página web los índices de referencia que indican si una parte de la ciudad está más contaminada yo que sé si el R2 no sé cuánto es más o menos entonces no pensemos que porque lo publiquemos se va a entender pero tampoco caigamos en el error de pensar que vamos a ser capaces de encontrar posibilidades mágicas que permitan a la gente entender habrá que dar una respuesta estructural y por tanto todo el esfuerzo que hagamos ahí es un esfuerzo y termino y como lo he avisado de que va a ser indisciplinado pido de otra manera disculpas pero acabas ¿en qué situación está nuestra ley? pues bueno nosotros estamos prácticamente intentando alumbrar el primer texto nuestra idea es en el próximo mes ser capaz de iniciar el trámite ahí hubo un debate que es digamos ¿en qué periodo debía de ser más intenso el contacto el debate? si con un texto o lo alto de la mesa o sin un texto o lo alto de la mesa todo tiene ventajas e inconvenientes nuestra idea es que como administración y como administración que aspiramos a ser parte de la vanguardia en este tema teníamos que mojarnos y poner un texto eso tiene el problema de que va a ser significativamente insuficiente en muchas cosas pero creo que es la postura más honesta y creo que al final la honestidad en el planteamiento de los ciudadanos pues tiene la recompensa de que realmente permita avanzar vamos a sacar un texto vamos a tramitarlo vamos a darle un trámite amplio vamos a intentar generar dinámicas de participación directa ahora mismo tenemos programadas ocho jornadas una en cada provincia en nuestro territorio es que es muy grande la gente quería que hiciera jornadas comarcales pero en el mejor de los casos nosotros podemos juntar como mucho reducirlo hasta cuarenta cuarenta jornadas no tenemos tantos funcionarios ni tantos actos cargos ni tantas jornadas comentaba ayer decir ha sido un problema cerrar ocho fechas para que vaya el consejero en el sentido de que le dé la representatividad política y la importancia política yo si tuviéramos que cerrar cuarenta desde luego yo me declaro incapaz y de hecho me iban a tirar el gabinete de la consejera directamente por el balcón diciendo tú estás loco y bueno esa es nuestra situación y esa es nuestra experiencia y bueno supongo que a lo largo del debate alguna cosita más podré contar Antonio muchas gracias la norma autonómica en este ámbito que vamos a poder tener en apenas unos días es la extremeña nos acompaña María José Rubio que es secretaria general de la consejería de administración pública del gobierno de Extremadura y cuando quieras María José te escuchamos gracias buenos días y sobre todo agradecer a la Junta de Castilla y León la invitación que nos hace para esta jornada y por supuesto mostrar nuestra disposición para hoy o cualquier otro aspecto que necesitéis en la elaboración de la norma que queréis llevar a cabo pues poner a disposición todos los medios que tenemos para que lo que podamos ayudaros y contar hoy un poco la experiencia que hemos llevado a cabo en Extremadura espero no dejarme nada en el tintero y poner de manifiesto todos los puntos que considero de relevancia en lo que ha sido tanto la tramitación de la ley como los contenidos que ahora mismo se van a plasmar en la misma y contar un poco la experiencia nuestra por si puede ser de utilidad para otras comunidades autónomas o aquí en el fruto del debate nos realizan aportaciones que por supuesto serán siempre bienvenidas en primer lugar decir que en Extremadura cuando toma posesión el gobierno en las últimas elecciones una de las propuestas que tenía clara porque como ya se ha puesto aquí era un el contexto social es el que es y lo entendíamos como un clamor social la necesidad de llevar a cabo actividades o actuaciones por parte de la administración que pusiera de manifiesto que pusiera encima de la mesa la voluntad de llevar a cabo un gobierno abierto con una administración transparente y eso que en Extremadura ya se habían adoptado medidas a través de un código ético que existía de gobierno y se publicaban datos que se incrementaron en el último ejercicio relativos por ejemplo a las retribuciones todas las retribuciones del personal con cargo a presupuesto público aparecen publicadas cuando superan los 50.000 euros anuales también publicamos ya los datos de consumo de telefonía móvil o de telefonía fija por parte de las administraciones y además por parte de cada uno de los altos cargos los vehículos que tienen a su disposición o sea que había apertura de datos en diversos ámbitos sobre todo aquellos sectores que habíamos entendido que la ciudadanía demandaba más pero sí que queríamos darle una forma jurídica definitiva y proceder a responder a ese clamor social y a esa interrelación definitiva de la administración con el ciudadano por lo menos ir cambiando hay veces que las leyes normalmente sabemos que van por detrás de la sociedad y efectivamente vamos un poco por detrás porque ya los ciudadanos lo están demandando pero por lo menos ir implementando a través de una ley esas medidas que los ciudadanos pedían en este contexto la administración se pone a elaborar un texto una propuesta de un proyecto de ley y al salir la ley de Navarra el grupo parlamentario de Izquierda Unida presenta directamente en la asamblea una propuesta de ley que es muy similar a la de Navarra esto genera que los grupos políticos en la asamblea lleguen a un acuerdo puesto que consideraban que las necesidades de la comunidad autónoma eran más amplias que las que se habían trasladado en la legislación de Navarra y queríamos llevar a cabo una legislación propia fruto de esto se nombra una comisión de estudio no permanente para la elaboración de este texto en el que están presentes los tres grupos políticos que tienen representación parlamentaria en Extremadura que como saben son el PP PSOE Izquierda Unida y además se incorpora por parte de la administración la consejería de administración pública un poco porque ya teníamos un proyecto de ley elaborado y para moderar un poco los debates entre los grupos en este proceso de negociación se ponen de manifiesto cuáles son las pretensiones que tienen los grupos y efectivamente entendíamos que la ley a pesar de que como verán cuando se publique se denomina de gobierno abierto de Extremadura tiene más contenido que lo que viene a ser en sí el gobierno abierto tiene medidas de gobierno abierto en cuanto regulamos la transparencia la colaboración y la participación ciudadana pero también tiene medidas de buen gobierno en cuanto regulamos principios éticos y principios de actuación que deben seguir los gestores de lo público y también tiene medidas de buena administración en cuanto entendemos que es una parte esencial para llevar a cabo las medidas de buen gobierno que la administración cambie en cierta medida su manera de actuar la transparencia normativa y la simplificación normativa es un aspecto esencial para que el ciudadano se acerque a la administración para que las normas sean accesibles para que reflejen la voluntad de los ciudadanos a través del proceso de participación entonces entendíamos que eran partes indisolubles y que debía ser un todo aunque finalmente el título de la ley recoge solo el título de gobierno abierto hay esas patas también recogidas que entendemos que eran esenciales la ley tiene varias características que a mí me gustaría resaltar independientemente de que supongo y seguro tendrá muchos defectos como cualquier otra como cualquier otra norma pero es resaltable que esta ley ya se ha elaborado siguiendo los principios de gobierno de gobierno abierto desde el momento en que se crea la comisión no permanente se crea también en la sede de la asamblea un portal abierto que se denomina open government y allí se refleja todas las sesiones que se realizan por parte de esta comisión se van retransmitiendo los ciudadanos tienen acceso a esas retransmisiones en directo y además pueden realizar comentarios bien cuando están abiertas las sesiones o bien mediante aportaciones al todo el texto legal que muchas de ellas han sido tenidas en cuenta en la relación de esta ley además en estas comisiones se invita a expertos en la materia tenemos por ejemplo la comparecencia de de Garmendia de Navarra o miembros de asociaciones de la asociación Infoaces o sea de personalidades que son expertos en esta materia también por parte de la universidad y que nos aportan su visión del texto que se estaba que se estaba elaborando es resaltable también en esta en esta ley que es la primera que en Extremadura nace en sede parlamentaria fruto de un consenso de los tres grupos que además se ha mantenido hasta el trámite de presentación de enmienda o sea todo el procedimiento ha sido consensuado y esto ha determinado que la ley sea una ley de máximos entendemos que va a ser un referente a nivel nacional por la apertura que tiene en materia de datos que ahora enunciaré brevemente porque tampoco quiero entrar en temas muy jurídicos y técnicos pero cuando veamos un poco por encima el continuo de la ley verán que la apertura de datos por parte de la administración es total y sí que esto estamos viendo ahora los medios para implementarlo porque nos encontramos con problemas de estructura y también en el diseño de las aplicaciones o bases de datos que sustentan esos datos además la ley lejos de pensar que la actividad de la administración se va a quedar ahí hay un compromiso que ya se ha llevado a efecto porque ya está precisamente el día 5 terminó el trámite de información pública porque también entendíamos que se ha puesto de manifiesto ya por los ciudadanos en numerosas ocasiones el recoger principios programáticos o deseos o materias en las que los órganos o los gestores de lo público deben actuar sin recoger la otra parte de la moneda que es que sucede cuando los gestores de lo público no actúan de conformidad con la norma pues lleva al caso de que los incumplimientos de la misma no tengan consecuencias jurídicas con lo cual si no hay pena si no hay sanción la lasitud en el cumplimiento de la norma indudablemente va a ser mayor porque los seres humanos funcionamos con los principios de consecuencia a su actuación pues fruto de esto se complementa la norma que ya se recoge en su propia disposición adicional con un estatuto de cargos públicos que como les comento ya ha sido sometido a información pública y este estatuto de cargos públicos viene a aquilatar ese régimen de responsabilidades en cuanto a establecer responsabilidades tanto en el ámbito del no ejercicio de las acciones en materia de buen gobierno como en el ámbito de incumplimientos de declaraciones de bienes rentas y demás y también como no en el ámbito de la gestión económico presupuestaria que es una de las cuestiones que más demandan los ciudadanos porque ya solamente no se pide al gestor público la gestión pura y dura se pide una gestión eficiente y con resultados entonces se están en este estatuto se recogen las consecuencias que pueden llevar aparejados los incumplimientos de de estas normas y además como entendemos que la administración efectivamente en algunos aspectos no está preparada aún para llevar a cabo estas actuaciones y que todos tenemos que cambiar la mentalidad se ha diseñado también un plan de formación que empieza ya en el mes de junio para que los funcionarios que son los principales implicados en la aplicación de la norma tengan pleno conocimiento de cuáles son los contenidos de la misma puesto que va a afectar a muchos ámbitos de la administración entonces con todo esto esperamos que la norma no quede en un simple contenido programático y que efectivamente sea de aplicación y que empiece a cambiar y que sea una administración abierta si les pongo de manifiesto que en este periodo de seis meses que se iniciarán cuando se publique la ley hasta su entrada en vigor la tarea que nos queda por desarrollar a la administración de Extremadura es compleja es difícil porque implica una apertura de datos que hay que reflejar en los programas informáticos o bases de datos que tenemos al uso algunos de los cuales son de época bastante pasada que hay que hacer adaptaciones muy precisas y que queremos que esté todo interrelacionado porque también entendemos que la la tarea de la administración es administrar y entonces hay que seguir cumpliendo esa tarea y como no son épocas para aumentar recursos tendremos que con los mismos recursos prestar más servicios entonces lo que queremos es que por lo menos dentro de la de la actuación administrativa no afecte o no robe mucho tiempo de la actuación ordinaria de la de la administración ya analizando el contenido de la ley únicamente indicarle que está compuesta por cinco títulos que contienen los aspectos que les he comentado de administración abierta en el título primero en el título segundo se recogería el buen gobierno y en el título tercero la participación y colaboración de ciudadanas y en el título cuarto el régimen de garantías hacer especial hincapié en la transparencia de actividad administrativa porque abrimos datos en todos los ámbitos por ejemplo la elaboración de disposiciones de carácter general se abre completamente se publican todos los procedimientos en cuanto se inician los procedimientos para que los ciudadanos puedan aportar sin sustituir ese trámite al periodo de información pública en los contratos públicos se amplía el ámbito de publicación al que tiene la ley de contratos al sector público se publican los contratos a partir de 100.000 euros en la concesión de servicios se obliga a los concesionarios a que den información a los prestadores a los ciudadanos en cuanto a la realización de esa prestación de servicio en los convenios de colaboración se amplía también el ámbito de publicidad publicándose también todos los convenios no solo los que hay con entidades públicas sino también todos aquellos que están en el ámbito de entidades privadas en subvenciones y ayudas también se amplía la publicación que existe actualmente a través de la ley de subvenciones se van a publicar también los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos cosa que también tenemos que ver el medio para implementarlo porque tiene una dificultad técnica desde el punto de vista informático la provisión de puestos de trabajo en la administración se hace pública a través de incluso los supuestos en que se lleva a cabo procedimientos de libre designación en que la administración tiene un ámbito de discrecionalidad se publican los perfiles de los que han concurrido quien se ha seleccionado se hace completamente transparente el gasto público mediante la publicación de estados de ejecución de los presupuestos mediante la información de los liberados sindicales que tiene la administración cuánto cuesta y por último como he resaltado antes muy importante también se regula un régimen de garantías para el supuesto de incumplimiento por parte de la administración de esas obligaciones ahí hemos seguido un poco el régimen que establece la legislación estatal y dejando un poco abierta la redacción para el caso porque hacemos una remisión a la legislación estatal para el supuesto que en la tramitación se cambie alguno de sus contenidos sí que establecemos la posibilidad de establecer convenio con la administración o bien crear un órgano propio que entendemos que tiene que tener el carácter de autónomo para resolver todas estas reclamaciones que se puedan dar en este ámbito únicamente resaltar también los principios de buen gobierno que se aplicarán a todos los altos cargos y gestores de lo público y como ya les he comentado pues el plan de formación que se establece para funcionarios así como un plan de simplificación administrativa que también debe poner la administración en marcha una vez que se que se apruebe la ley en el plazo de un año con esto pretendemos que haya un traslado real efectivo de las medidas de la administración a la ciudadanía y esperamos que sea una ley que efectivamente se aplique y que los ciudadanos a través de ella vean un mecanismo de garantía que devuelva la confianza y la confianza y la seguridad de que el gestor público no es un derrochador o no es alguien que últimamente tiene una imagen tan denostada como la que tiene actualmente creo que en eso ha influido mucho quizás lo que comentaban antes los ponentes de la opacidad que ha habido en épocas anteriores que muchas veces lleva a pensar que lo que se oculta es por algo y cuando en realidad lo que ha habido quizás una falta de diligencia a la Administración de llevar a cabo esos procedimientos con explicaciones a los ciudadanos y simplemente agradeceros la atención Muchas gracias María José a la mesa se ha sumado hace unos minutos Blanca Solans que viene en representación del Gobierno de Aragón ella es la directora general de participación acción exterior y cooperación y con ella vamos a concluir este bloque de experiencias que representantes de comunidades autónomas están desarrollando a lo largo de la mañana en esta jornada de trabajo Blanca bienvenida cuando quieras Muy bien pues en primer lugar agradecer a la iniciativa que ha tenido la Junta de Castilla y León por esta sesión que además compartimos desde el punto de vista de la inquietud y además quiero aprovechar para hacer pública también que en Aragón en junio hemos convocado a través de la Fundación Jiménez Abad pues una sesión que se centra en los aspectos jurídicos de todo lo que estamos comentando hoy es decir en gobierno abierto en participación en transparencia yo voy a contar un poquito la evolución de Aragón que parte de una iniciativa que es Aragón participa es decir de un mecanismo de participación ciudadana al servicio de la administración pública aragonesa y de ahí como hemos ido evolucionando hasta lo que puede ser gobierno abierto que no lo tenemos muy claro y yo voy a poner quizás sobre la mesa algunos de los conflictos conceptuales que tenemos ahora mismo en nuestro caso en Aragón de la legislatura anterior se puso en marcha una iniciativa como digo que es Aragón participa que lo que intenta es incentivar canales de participación para que la ciudadanía se sume en las estrategias políticas y de tomas de decisiones de la administración pública aragonesa siempre explicando que nuestro proyecto es complementario a lo que es la democracia representativa es decir es un instrumento al servicio de los ciudadanos pero también de los mandatarios públicos bien esto es importante porque claro hay canales de participación que no solamente es este están los órganos múltiples órganos consultores consultivos que tienen los gobiernos las plataformas cívicas el voluntariado y realmente hay que explicar a los ciudadanos qué es esto por qué se diferencia de los demás y qué utilidad tiene bien sin desvirtuar lo que es el concepto de que siempre la administración parte de una premisa de toma de interés general y no particular y que tampoco el canal de participación es lo mismo que un periodo de consultas públicas donde entendemos que los ciudadanos donde se les pregunta sí que tienen una participación a título particular se les consulta para que pregunten para que respondan sobre aquellas cuestiones que les interesan más menos y donde la administración antes de sacar adelante un plan estratégico ya tienen una opinión formada sobre cuestiones particulares pero en los canales de participación entendemos que no se debe desvirtuar el interés general pero sí dar opciones a que en determinados proyectos normativos y también algunos ámbitos sectoriales estratégicos lo pondré un ejemplo pues se establezcan canales de participación que inicialmente fueron presenciales pero que evidentemente van avanzando en conciliación con lo que son las nuevas tecnologías quiero recordar que Aragón es una comunidad autónoma que tiene una gran concentración de población en Zaragoza y una gran dispersión respecto a lo que son sus dos provincias Teruel y Zaragoza y por lo tanto tenemos que conciliar las dos cuestiones la cuestión presencial la atomización de la ciudad pero también guardar los equilibrios con el resto del territorio y con el perfil de la población que tenemos en la ciudad bien como consecuencia de ello pues a través de estos procesos de participación hemos descubierto algunas cuestiones interesantes y es que cuando se da opción a la ciudadanía participar si se hacen transparentes determinados datos e información la población la ciudadanía no responde como previsiblemente tenía previsto el mandatario público impongo por ejemplos en procesos de participación donde la administración acompaña a la administración local por ejemplo en cuestiones sensibles como son las de medio ambiente servicios públicos de recogida de basuras pues bueno pues el alcalde de un municipio impulsó un proceso de participación para intentar ordenar el servicio público de transporte evidentemente de su localidad todos los ciudadanos querían que el transporte público pasara por sus puertas como no podía ser de otra forma entonces bueno se diseñó un proceso de participación en este sentido los ciudadanos vieron que cuando se recogía todas y cada una de las particularidades que ellos querían el servicio público se encarecía muchísimo en algunos trayectos iba el autobús solos y además costaba pues tres horas en una localidad donde no costaría más de 40 minutos o por ejemplo en otras localidades cuando se atendía la demanda de todas las peticiones de los ciudadanos pues para que hubiera una piscina climatizada se llegó a la conclusión que la provincia quizás con respeto a las de Castilla y León más fría de España pues tenía mayor número de piscinas perdón al aire libre que no climatizadas cuando la climatología llevaría a lo contrario es decir a veces se encuentra el mandario público con resultados de participación pues que no atienden al interés general pero en cambio y vuelvo por el principio por haber dejado paso a la participación con la transparencia en el primer caso en el de transporte público los ciudadanos cuando descubrieron el coste de la prestación del servicio público un colectivo que estaba beneficiado o bonificado por su propio ayuntamiento renunció voluntariamente a la bonificación porque entendía que lo que pagaba ese colectivo respecto al coste del servicio público no tenía sentido y voluntariamente renunciaron si esto lo hubiera planteado el alcalde en campaña electoral pues evidentemente ni se lo habría cuestionado ni lo habría pensado seguramente habría sido bueno seguramente no se habría entendido seguramente no se habría entendido con ocasión de hacer transparentes datos y además dar opción a participar pues se descubren reacciones que a priori uno no tenía pensado luego realmente desde el gobierno de Aragón entendemos que la participación tiene que estar unida para que sea efectiva a determinados conceptos como evidentemente la transparencia que todos compartimos aquí y otras cuestiones por lo tanto el proyecto del gobierno de Aragón en esta legislatura partía por mantener el anterior y además pues incorporar algunos conceptos que en la agenda estaban apareciendo y que hemos quedado desbordados cuando se constituyó el gobierno se aprueba en los primeros consejos de gobierno un decálogo de buenas prácticas de buen gobierno a los poquitos meses se anunció que el gobierno aprobaría o impulsaría la ley de participación y a la vez ya teníamos sobre la mesa transparencia bueno pues la ley sería de transparencia y participación y luego buen gobierno pues la ley sería de transparencia buen gobierno y participación y ahora nos hemos dado cuenta que esto es sinónimo de gobierno abierto entonces claro realmente en el momento en el que estamos en Aragón tenemos confeccionado ya un borrador de anteproyecto de ley de participación ciudadana buen gobierno y transparencia pero hemos querido esperar primero a que el Estado hiciera pública su texto definitivo y luego que hubiera un poco de consenso en los conceptos básicos porque si no tampoco estamos convencidos de que los ciudadanos entiendan de qué estamos hablando van a entender qué significa datos abiertos van a entender lo que es transparencia y que no es lo mismo exactamente transparencia que datos abiertos que participación ciudadana no es lo mismo que audiencia pública que el trámite de audiencia no lo tiene que ser igual que participación que transparencia realmente vamos a hacer públicos unos datos pero que los pueden utilizar a través del canal de datos abiertos que además estos conceptos son importados de anglicismos realmente yo creo que es necesario poner un poco de coherencia jurídica establecer el ámbito subjetivo de aplicar y objetivo de la ley y definir con cierta coherencia estos conceptos porque desde Aragón al menos ya entendemos que están algunos de ellos sobrepasados incluso algunos pues deben yo creo que reconsiderarse por otro lado y aunque el anteproyecto el borrador el borrador lo tenemos preparado y no ha sido un documento de trabajo interno y está preparado pues para someterse a los canales de participación como digo pues de momento está paralizado sin embargo pues yo creo que hemos estado en contacto con todas las comunidades autónomas que estáis trabajando en estas cuestiones con el compañero nos vimos en San Sebastián recientemente hemos estado en Jaén a iniciativa de la Junta de Andalucía por unas jornadas de participación con Extremadura también hemos tenido contactos y con Castilla León pues ha sido inspiradora para lo que es el portal de gobierno abierto quiero decir que estamos yo creo que al corriente de prácticamente todas las comunidades que están trabajando en esta cuestión pero yo desde ahora sí que estamos preocupados por los ahora ya convencidos del carácter sociológico de la necesidad de este proyecto de los conceptos jurídicos de definirlos un poco y realmente llegar a ciertos consensos si por ejemplo gobierno abierto es o debe ser participación ciudadana transparencia y datos abiertos y buen gobierno o no porque si no realmente estaremos lo de siempre en algunas comunidades autónomas gobierno abierto significarán estos tres conceptos y en otras no bueno pues en este momento sí que desde ahora entendemos que hay que reflexionar como digo sobre las cuestiones jurídicas y por eso hemos convocado ese seminario que se va a centrar en los aspectos jurídicos en junio a través de la fundación Jiménez Abad no obstante que se ha hecho desde el gobierno de Aragón además de estudiar pues y preparar un borrador ante proyecto de ley en estos conceptos y del proyecto de Aragón participa bueno pues evidentemente se han hecho públicos algunos datos porque además yo no sé si en el resto de comunidades autónomas habréis tenido lo mismo que en Aragón que de repente todos los departamentos sacan por iniciativa propia pues una necesidad compulsiva de hacer públicos sus datos de ser transparentes de tomar medidas y al final bueno casi es un traje que uno no puede diseñar a su medida entonces desde el servicio de nuevas tecnologías se considera oportuno crear un perfil en la página web que es datos abiertos de Open Data del gobierno de Aragón y se ha experimentado con los datos más conflictivos y más difíciles de entender el presupuesto que es el compañero de Andalucía efectivamente si nosotros hacemos público como hemos hecho el presupuesto pero lo hacemos tal y como aparece publicado en el boletín oficial pues realmente la eficacia de hacerlo público pues sabíamos que no iba a ser así entonces que se ha hecho desglosado es decir se ha encargado pues una serie de estadísticas de tablas donde el presupuesto aparece reflejado pues de una manera a modo de señalítica prácticamente pues con estadísticas con pirámides con una forma muy intuitiva de entender el presupuesto conscientes de que de esta forma pues la ciudadanía lo iba a entender mejor que si hacemos públicos únicamente pues una relación de datos que son bien complicados de la misma forma pues se han a través de este canal pues se ha puesto a disposición de los ciudadanos determinados datos que entendíamos que podían ser los primeros que podían utilizarse para la iniciativa privada a modo de licencia libre y hemos querido distinguir que datos abiertos no es lo mismo que transparencia porque también hay cierta confusión realmente los ciudadanos piden que sean más transparentes pero yo creo que van más allá a veces de una mera comunicación de datos que hasta ahora pues estaban opacos que es la retribución de los altos cargos de la flota de vehículos que tiene una administración sino cómo se toman las decisiones realmente lo que la ciudadanía está demandando a nuestro modo de entender bueno que sí que está muy bien que ya sepamos cuál es el salario de los cargos públicos cuántos coches tiene una determinada administración pero realmente cuando ustedes toman las decisiones cuando contratan cómo lo hacen en quién se fijan qué debe hacer un ciudadano si quiere poner lo que sabe hacer al servicio de la administración y entonces hablamos de transparencia hablamos de colaboración realmente nuestro concepto de transparencia entendemos que desde luego compartimos todas las experiencias que se están diciendo pero que realmente para llegar al ciudadano debe ir un poquito más allá es decir cómo se toman las decisiones realmente cómo contratan ustedes en quién se fijan si yo no conozco a ningún alto cargo puedo llegar a ser una persona o empresa o autónomo elegido por su administración y realmente todo lo que hace la administración tiene un efecto multiplicador es decir nos debemos someter a criterios de evaluación y planificación y quizás nuestro proyecto vaya también por ahí es decir la necesidad de hacer una evaluación de nuestros planes de ejecución y también de evaluar el efecto de retorno que las mismas tengan en cuanto a los conceptos de nuestro anteproyecto se valoraba o se introducía en todo lo que han dicho por ejemplo la compañía de Extremadura es decir tiene una parte dedicada a buen gobierno tenía una parte dedicada al proyecto de participación y también una parte dedicada a lo que es transparencia nosotros no tenemos claro todavía si debe haber un régimen sancionador en esta ley que intenta transmitir valores en positivo es decir que sea un elemento positivo o si el reglamento sancionador debe estar en un documento aparte compartimos desde luego que para que sea efectivo los criterios de seguimiento de valoración de los niveles de transparencia debe estar en un órgano independiente o al menos que sea copartícipe de esos criterios de evaluación que miden la transparencia o no de la administración y sin tomar ninguna decisión pues hemos valorado si por ejemplo la figura del justicia de Aragón podría ser o alguna entidad de referencia donde la ciudadanía sienta cierta conexión porque estamos lo mismo para que la gente entienda si hemos sido transparentes o no tiene que haber cierta afinidad afectividad diría yo en este tema no que se vea como otro elemento más de la administración sino que hay un componente afectivo y yo creo que bueno quizás explorando en cada comunidad autónoma donde se encuentran esos lazos afectivos o que institución pues guarda ese pozo pues quizás podamos tirar de ella pero todavía no hemos tomado ninguna decisión y evidentemente pues el ámbito subjetivo de aplicación de la norma hasta dónde debe llegar la transparencia y qué elementos pues deben estar sometidos o entidades la misma debe llegar a las entidades sin ánimo de lucro hasta dónde debe llegar en ese caso partidos políticos entidades representativas a todas aquellas entidades que de una manera descentralizada tienen parte de los recursos públicos de la administración porque claro hay parcelas de la administración donde la descentralización pues es muy evidente y hablo por ejemplo de cooperación al desarrollo donde la mayor parte de nuestro presupuesto está descentralizado en favor de las entidades sin ánimo de lucro bueno realmente ahí a quién se le pide ser transparente al director general que prácticamente su función es descentralizar los recursos públicos en favor de otros que realmente ejecutan el proyecto son ellos los que deben también ser transparentes o no en fin estas cuestiones son las que desde Aragón entendemos que están abiertas que todavía cabe la posibilidad de someterlas a un gran debate donde esperamos también que el Estado pues lidere un poco la posición y donde desde luego desde Aragón entendemos que es necesario que haya cierto consenso en los conceptos jurídicos también por las implicaciones que desde el punto de vista jurídico pues puede tener como también ha anticipado pues la compañía de Extremadura desde el punto de vista de la efectividad y también de si tiene un concepto de acto jurídico administrativo o no y bueno pues este es un poquito a grandes rasgos generales lo que hemos estado apreciando desde Aragón nuestro proyecto en la fase en la que está y también había traído una pequeña presentación que la puedo facilitar luego pues para que vean también pues la página de la que partíamos que era el el concepto de participación ciudadana que tiene una web propia que es Aragón Participa donde queremos hacer a través de la misma ir convirtiéndola en lo que puede ser gobierno abierto pero yo creo que lo primero es si gobierno abierto es sinónimo de todo lo que hemos dicho anteriormente para todo el mundo ¿no? Muchísimas gracias y bueno queda a su disposición para el debate Gracias a ti Blanca estamos hablando de participación previamente de la transparencia esta colaboración el uso de las redes sociales también como vehículos de dinamización de esa participación entre ciudadanos y administraciones por vincular este bloque que con las cuatro últimas intervenciones hemos escuchado con todo esto que está por llegar en esta jornada de trabajo Alberto tú además has desempeñado el cargo de director general de participación ciudadana en la anterior legislatura en el gobierno vasco obviamente tú eres gran conocedor de los dos lados de la barrera por decirlo de algún modo y nos gustaría comenzar contigo otro bloque de participaciones en donde podemos ir incluso a ese terreno sobre el que estamos hablando desde las administraciones para cómo ciudadanos y también empresas pueden beneficiarse de esta transparencia de esta apertura de datos Muchas gracias Alejandro veo que me toca hacer la coyuntura de esta mesa ¿no? de la bisagra para pasar de un tema a otro en primer lugar tengo que aclarar que no fui director de participación sino de atención ciudadana que no es lo mismo aunque tiene su relación y de hecho no sé muy bien qué contaros porque quería contar algo de la experiencia pasada aunque Luis yo creo que ha cubierto una buena parte de aquello con la experiencia presente y también algo del lado de los ciudadanos así que creo que seré telegráfico lanzaré ideas sueltas y dejaré vuestras cabezas la misión de ordenarlas después igual lo primero hay que entender mi posición de sujeto en estos temas yo soy muy positivo en todo con lo cual hay que entender lo que diga también con la crítica que no se diga ahí es decir que el vaso no es que lo vea medio lleno es que creo que el vaso es grande y eso es una buena cosa porque cabe aún más agua ¿de acuerdo? y fijaros uniendo igual con lo que decía Luis Luis decía cuando íbamos al gobierno había gente con miedo de que cerráramos Herequia y luego no lo han cerrado eso es una buena noticia y se podrá relacionar con otros cambios de gobierno que ha habido yo que sé como Gordon Brown con Cameron espero no reflejar a uno con otro esas cosas donde la gente también tenía miedo que una política que impulsó Gordon Brown llegara a Cameron y la tumbara y resulta que Cameron la reimpulsa es una buena noticia ver que el gobierno abierto empieza a ser algo transversal a los partidos políticos y cada cual sabrá si se le pone más acento a una cosa u otra pero en todo caso es la buena noticia que tenemos en esta mesa dentro de la batalla política que hay a diario pues esto de alguna forma se salva en parte de la batalla no está nada mal con lo que tenemos en este país bien quería hacer unas puntualizaciones igual primero hablando cuando en el gobierno anterior el gobierno de Pache López se puso en marcha la política de gobierno abierto y de diferencia la política de gobierno abierto del anteproyecto de ley que se quiso hacer y de hecho el anteproyecto de ley lo que trataba de hacer era de estabilizar lo que ya se estaba haciendo con la idea de primero tratar de hacer y luego legislar en lugar de legislar sobre algo que no sabes cómo va a ocurrir dentro de esa política de esa visión en beta como bien decía también Luis de probar muchas cosas equivocarnos como bien ha explicado a José Luis equivocarnos y equivocándonos a aprender y yo diría que dentro de los tres principios de gobierno abierto transparencia participación colaboración dio tiempo sobre todo a centrarse en lo primero en transparencia es decir es difícil abordar otros grados de gobierno abierto sin un cierto nivel de transparencia con eso no digo que hay que cubrir y tupir totalmente la transparencia antes de hacer nada de participación pero claro una ciudadanía informada puede participar con coincidencia de causa si no lo está pues lo tiene más difícil y no digamos ya nada de la colaboración ¿qué hicimos aquí? yo creo que lo más importante es no la plataforma es decir el gobierno entrante podría cerrar la plataforma de la dirección pero no podría haber dejado de hacer gobierno abierto las plataformas son relativamente intercambiables aunque la tecnología no es neutra pero bueno para mí una parte importante tuvo que ver con el principio de la transparencia activa se dio una especie de orden que decía oye todo es publicable excepto lo que no que parece muy lógico pero antes era al revés antes era antes yo creo que casi cualquier administración la figura del jefe de prensa era sobre todo una figura de filtro es decir antes de que nada salga al exterior pasa por esta persona que se va a decir lo que sí sale es más y probablemente se volverá a redactarlo para que esté en ese estilo corporativo hombre cuando haces esto el embudo es muy pequeño la eficiencia comunicativa es muy pequeña y de hecho lo primero que nos pasó es que se quintuplicó la subida de contenidos a la red probablemente bajando la calidad de los contenidos también o sea que habrá que tener cuidado en ese sentido pero bueno lo primero que hay que decir es que la transparencia activa provocó un cierto cambio de cultura interno que llegó hasta donde llegó y no sé que no ha hecho mucho un cambio en el cambio de cultura creo que María José ¿no? pues es una de las palancas que puede mover esto por otra parte otra cosa que tuvimos que hacer es una cierta modernización de la comunicación porque no tenemos buenas bases para comunicar de manera multimedia hacer streamings como hoy que son bueno son cosas igual menores pero que acompañarlo en todo esto y yo lo hincapié lo pondría en algo que te han dicho Luis en la capacidad de respuesta sirve mucho hincapié en que cuando alguien te pregunta en el siglo XXI pregunta directamente a una persona no o sea el director del área de correspondientes quien se debe sentir interpelado y no la institución anónima y que además el tiempo de respuesta no son 30 días hábiles el que pregunta en Twitter dentro de 30 días a saber dónde está sino que el tiempo de respuesta es adecuado al siglo XXI pues un máximo de 24 horas digamos y esto es difícil eso es que es un cambio interno que no se consigue a 100% que hay que ir uno a uno cargo por cargo explicándole qué herramientas tiene para cumplir con esto sensibilizando creando community managers hacia adentro no hacia afuera que lo que hagan es coger el mensaje y llevarlo a quien tiene que contestar lo que hablen en nombre de la institución bueno pues ahí hay un trabajo que hacer en cuanto a la transparencia en el siglo XXI y por fin no solo comunicar en tu casa sino ir a las casas de los demás a comunicar a la gente le cuesta subir las escaleras del palacio administrativo pero ya está hablando por ahí pues pon la oreja donde están hablando involúcrate en sus redes el director de calidad de las aguas pues puede ser involucrado en la red de los que hablan de la calidad del agua todo eso que decimos parece muy lógico pero no se ha hecho mucho en el pasado empieza a ser ahora cuando no da miedo meterse en un colectivo de gente medioambiental y el director de calidad del agua expone sus ideas también allí bien como sabéis vota en una derivada open data que eso se lo lleva a mi dirección claro open data es una política multipropósito no sirve solo a la transparencia sirve a la innovación al retorno económico a más cosas entonces desde la parte de transparencia como bien apuntó José Luis open data se nos queda insuficiente porque la madre de Luis que la ha nombrado y la mía no van a entender los datos así tal como salen conforme los datos para la reutilización económica es importante dejarlos crudos para que venga alguien y haga algo con ellos como por ejemplo ese señor que se dedica a esta materia los datos de transparencia son datos de nuestro negocio y tenemos que ser capaces de ofrecer visualizaciones ricas como la que ha hecho Aragón como la que tiene también Irequia de presupuestos y otras que se nos ocurran para que los ciudadanos hagan algo como meter su salario anual y conocer el retorno que tiene los impuestos que ha pagado en las distintas áreas del gobierno son cosas de las que quiera haciendo con lo cual Open Data es sustrato es materia prima para que ocurran cosas entre otras la transparencia pero siempre decía que no es transparencia es más bien colaboración porque precisa de alguien que haga algo para que se produzcan los efectos luego también nosotros hicimos hincapié y veo que también Aragón está ahora en esto en la evaluación de políticas públicas para una rendición de cuentas pero no puedes rendir cuentas si no tienes cuentas esa es la primera y bueno las evaluaciones de políticas públicas tienen mucho que mejorar hay mucho mucha agua que llena en ese vaso para empezar pocas veces vemos por ejemplo el impacto de las políticas públicas vemos outputs vemos aquello de que he gestionado 30.000 expedientes que han valido para no sabemos he hecho una política yo que sé del cheque BB para fomentar la natalidad y la natalidad ha crecido gracias a esta política no sabemos por lo cual no sabemos si continuar con la política o cambiarla o qué hacer entonces se inició un camino de evaluación de políticas públicas de planificación y evaluación de políticas públicas comunicadas que los ciudadanos conocieran que se planifica como van las cosas y que sale con la idea de provocar un efecto de control social que es uno de los efectos que en el enriquecimiento democrático me parecen más interesantes que los ciudadanos comprendan lo que se hace y controlen que tengamos ahí ese estímulo ese marco de incentivos claro luego llega la participación y últimamente que hace que llega la participación un poco nervioso porque me parece que para empezar es polisémica quiere decir demasiadas cosas y se suele abordar de manera un poco rara y últimamente no hablo de participación hablo de cosas diferentes no hablo por ejemplo de opinión y por cierto para conocer la opinión hay una cosa que se llama sociología que sigue funcionando y mejor que el rating en internet haces un estudio sociológico diseño muestral métodos cuantitativos y cualitativos lo que quieras y tienes algo científicamente demostrable luego está el hecho de la presentación de propuestas ciudadanas que es otro campo está el hecho de la deliberación que muchas veces se produce en la fase de agenda cuando quieres establecer las prioridades que va a tener el gobierno o la administración lo que va a hacer y por lo tanto lo que no va a hacer y con qué intensidad está lo que se empieza a llamar co-creación que es el auxilio de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas y esto lleva otras metodologías y otras lógicas y está lo que ya he comentado del control social y estaría pero yo siempre dejo fuera queriendo el asunto de la toma de decisiones que me parece generalmente el momento menos interesante de la participación ciudadana que nos lleva a referéndums y ya sabemos que eso lo que hace es polarizar hay falta que haya dos posiciones para votar entre una y otra aunque al final haya cierta división entre los propios ciudadanos yo creo que la toma la toma de decisiones también está abierta de la participación pero de qué manera bueno primero si has hecho eso de liberar incluso de co-crear habrás provocado suficiente nivel de consenso y habrás sobre todo pulsado una suficiente diversidad de legitimidades para que la decisión esté bastante apoyada con lo cual ya la decisión cae por sí misma de alguna forma ¿no? luego está disculpa además les pagamos por ello bueno es que le venía a ese punto que luego está el asunto de los wicked problems que la administración los gobiernos se dedican a los problemas no se puede decir wicked con alguna palabrota en castellano a los problemas malos a los difíciles claro esa responsabilidad de cada cargo el decir dónde se construye una cárcel o dónde o a qué pueblo a qué portal no le toca parada autobús eso le compete a los carros públicos para eso están los están y hemos estado los que hemos estado para tomar decisiones difíciles informadas en la que pueden negociar los criterios puedes hacer muchas cosas pero tú decides y luego está el área de la delegación que no sé si explora mucho hay materias que pueden ser devueltas a la sociedad y para eso no hay falta referéndums yo lo sé en España tenemos pocas pero tenemos algunos ejemplos el consejo escolar los consejos de salud que ya no sé si funcionan o no cosas en donde los ciudadanos pueden directamente ejercer la toma de decisiones incluso hacer lo que nos metía ya en el área de colaboración y ahí lo que lo que seguimos haciendo y fue lo último que se abordó a lo que uno siempre se dedicó es a tratar de ayudar a movimientos que salen de la sociedad civil para que los ciudadanos se metan en tarea de corresponsabilidad de que ellos hagan por ejemplo en materia de emprendizaje social en materia de sacar esa sociedad adelante desde abajo hacia arriba y lo que hay que hacer es darles un marco darles un espacio donde puedan hacerlo sin meter tratamiento mucho y sin fastidiarles lo que están haciendo ya bueno pues con todo esto lo que quisimos hacer es una ley y es una ley para los que la veáis que está colgada en IREQ ya se puede ver es una ley un poco rara eso es porque no se está allí tan rara partimos del presupuesto de que el gobierno del estado iba a sacar otra ley entonces que se va a hacer una ley complementaria hay que pegar una más la otra para entender el total entonces por ejemplo no está el derecho de acceso a la información ¿por qué? porque pensamos que eso lo iba a hacer el estado entonces ¿qué regula nuestro anteproyecto de ley? pues se concentra en publicidad activa en eso que he dicho antes de publicar todo por defecto y colocar cierta rutina en la publicación de todo tanto en información cocinada como en open data siempre ir un poco de la mano cuando publicas una información publicas además el dato que le da soporte y esa manera permitir que haya dos historias la que cuenta la administración y la que puede contar cualquier ciudadano basada en hechos no basada en en opiniones en el aire basada en datos efectivos por lo tanto por una parte publicidad activa y por otra buen gobierno pues eso planificación evaluación de políticas públicas comunicada implicar a los ciudadanos en esto con un valor central que era el de la corresponsabilidad tratar de implicar a los ciudadanos en que entren bien y antes de pasar igual a decir alguna cosa más general del lado ciudadano habré que decir bueno y que tal nos fue bueno pues por una parte nos fue medio mal porque no hay mucha gente que se metiera a participar en nuestras plataformas y por otra parte yo creo que nos fue muy bien en el sentido de que de alguna forma se ha sentado ya como un derecho de los ciudadanos y nadie se plantea que no esté eso hemos visto que el siguiente gobierno lo ha mantenido y yo creo que muchos ciudadanos no hubieran entendido que no se mantuviera bueno yo antes no participaba pero si hubiera querido participar no vais a cerrarme esta puerta ¿no? me explico con lo cual de alguna forma bueno hemos hecho eso de derrota tras derrota hasta la victoria final parece que algo hemos asentado bien dicho esto y haciendo de coyuntura de la mesa quería comentar muy pocas cosas más porque ya que se lo he dicho todo primero distinguir que en parte ya lo he hecho que a la hora de hacer la ley hay tres tipos de transparencia una la transparencia activa que hoy en día es publicarlo todo en internet y de manera que lo entiendan nuestras madres y nuestros padres y nuestras tías abuelas en segundo lugar la transparencia pasiva que es lo que se regula con las FOIA para no pronunciar la palabra con las actas con el derecho a la información claro en la pasiva yo creo que debería hacerse cuando la activa ha fracasado porque es mucho más cara o sea pedirle a un funcionario que te dé una información pues lleva un trabajo de hecho hace unos años cuando Obama tuvo un problema con el coste de sus portales de transparencia activa que se gastaba no eran 6 u 8 millones de dólares en todos los portales dijo oye mira es que me gasto 500 millones de dólares en la transparencia pasiva en contestar a los ciudadanos yo creo que en proporción igual sea más barato hacer más portal y contarlo todo desde el principio que esperar a que me pregunten e iniciar un expediente administrativo ¿de acuerdo? pero crear un tercer tipo de transparencia que es la transparencia colaborativa en la que la administración libera datos para que ciudadanos creen esa transparencia reutilizando la información bien claro ¿qué pasa? hemos visto lo que hemos dicho antes que si hablamos de transparencia no basta consultar datos hay que ilustrarlos explicarlos incluso sentar a gente en mesas de manera presencial y contar cómo hacemos las cosas y al mismo tiempo que la ciudadanía no reutiliza sino que hay digamos un sector infomediario que son los que son capaces de reutilizar y son de muchos tipos hay infomediarios tecnológicos infomediarios periodistas infomediarios y una misión de la administración es también la promoción de ese sector no suplir a ese sector sino promocionarlo por lo tanto dar educación vivimos una sociedad que no maneja datos que vemos unas tablas de los perigos que dan risa la gente que os dedica a ese periodismo de precisión bueno supongo que cada día tendréis un motivo de indignación tenemos que impulsar a nuestra sociedad a hacer una sociedad no a numérica sino que entiende las cifras y los datos y que es capaz de construir el conocimiento crítico a partir de esto con lo cual esta es una de las misiones que tenemos vale en cuanto a la transparencia solo otro mensaje en general yo solo caracterizar a la transparencia como un compuesto de dos principios uno es claridad que se ha comentado ya suficientemente lo que hagamos tiene que entenderlo la gente y obscenidad es decir hay que enseñar lo que suele estar oculto si solo contamos lo que queremos contar se llama propaganda o no va a ser tan duro se puede llamar no sé marketing si queréis pero si contamos todo especialmente lo que es sensible bueno es cuando podemos entrar en una relación de verdad de confianza con la ciudadanía y a partir de ahí lanzar procesos de corresponsabilidad por lo tanto el primer mensaje es publicarlo todo y publicarlo ya claro donde se da esa información sensible bueno pues primero en el año en que estamos nos pide información no solo de instituciones sino de personas que eso es una novedad no quiere saber solamente como lo ha hecho el gobierno sino cuánto gana cada cargo público quiénes son sus parientes para saber si igual le ha dado algo el pariente bueno es un momento complicado en ese sentido con lo cual igual tenemos que distinguir instituciones personas incluso si vamos más allá territorio un ayuntamiento tiene gobierna el ayuntamiento y gobierna la ciudad en la que está pues habrá que abrir el territorio y aquí en parte empezamos a entrar todos porque si ha comentado yo creo que fue tan José Luis que tenemos que abrir las ayudas públicas a ver a quién se conceden de repente empresas y ciudadanos empezamos a estar ahí también transparentes esto es un camino que una vez que se anda tenemos que tener claro a dónde queremos llegar aunque vayamos paso a paso bien y esa transparencia la encontramos en cuatro ámbitos que es lo que llamamos el modelo pica algunos porque pica esto primero en los procesos es decir todo lo que es contable evaluación de políticas públicas para decirlo en corto en el inventario en los bienes que se usan y que se tienen en la contabilidad el dinero que entra y sale y en la agenda qué pasa en cada momento qué estoy haciendo a quién veo etcétera casi con esa tabla ahora podríamos llenar dentro a ver qué información concreta nos hace falta para cumplir con la transparencia y como último mensaje gestión del cambio yo empezaría siempre por dentro es muy triste ver instituciones que quieren ser muy abiertas hacia el exterior y tienen a sus trabajadores públicos desinformados y sin posibilidad de participación luego que no se despida que participen en las políticas de apertura de su institución empezaría por dentro y de esa manera vamos creando sensibilización en un colectivo que lo tenemos ahí más cercano y como anécdota final estuve el otro día con una persona de My Society un grupo británico de sociedad civil que tiene una persona en Estonia por casualidad pero si vive en Estonia lo tienen allí y hablando con él me comentaba que en Estonia hay una legitimidad pública muy alta los ciudadanos confían en sus gobernantes para que los han hacido bien y confían y como conclusión no sé si paradójica que la dejo ahí para que la penséis se produce muy poca participación porque la gente dice bueno si lo hacen bien ¿para qué quieren que yo participe? las paradojas a veces del buen gobierno muchas gracias gracias Alberto con alguna de las cosas que decías veía alguna cara que se levantaba yo invito a muchos de los presentes y a quienes nos siguen que si no teclean de vez en cuando alorza.net que lo hagan y ahí encontrarán muchos contenidos de interés más allá de ese modelo pica que te acababas de mencionar Roberto hacía una demanda y continuar con una de las ideas que tú trasladabas y yo invito en estos momentos a que cualquiera de los miembros de la mesa hay muchos micrófonos también hay dos micrófonos inalámbricos disponibles para los directores de medios de comunicación que nos acompañan en la sala así que por favor con total fluidez y naturalidad quien quiera aportar alguna idea alguna apreciación o reflexión en torno a los asuntos que ya hemos ido comentando pues no tiene más que lanzarse mencionaba a Roberto Roberto corrígeme si me equivoco trabajas en el ámbito del marketing de administraciones públicas en telefónica tú también tienes larga trayectoria en este ámbito y además nos consta que ha sido tan generoso que antes de llegar a esta jornada de trabajo has compartido en la red algunas de las reflexiones que traías muchas gracias cuando quieras sí gracias a la Junta de Castilla por esta por esta amable invitación antes adelantabas que te gustaría conocer un poco primero cuál es la demanda de los ciudadanos yo creo que Alberto lo ha resumido muy bien publicadlo todo y publicadlo ya y esto es un poco paradigmático que por ejemplo voy a citar una ley de 1968 que tiene mucho que ver con esto que es la ley de secretos oficiales y voy a citar el primer párrafo de la introducción cómo se mete la ley en aquello que va a regular y dice es principio general aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras leyes fundamentales la publicidad de la actividad de los órganos del Estado porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas por todos 5 de abril de 1968 esto es muy irrelevante para mí porque pronto voy a cumplir 45 años y espero que mi próximo hijo nazca en un ambiente donde todo lo público le interese y además tenga derecho a conocerlo sin embargo parece ser que el derecho a tener esa información pública no está considerado ni va a ser considerado como un derecho fundamental y entonces empezaremos a tener digamos problemas como los que se apuntaban antes con la ley de protección de datos donde la privacidad sí es un derecho fundamental y empezaremos a tener problemas ahora de seleccionar qué agente va a defender el derecho a acceso a la información pública cuando ya hay un agente con un poder muy grande que defiende el derecho a la privacidad este va a ser un conflicto irresoluble porque no se va a resolver en la instancia que corresponde que es a nivel estatal si no se resuelve a ese nivel pues a nivel autonómico creo que va a haber muy pocos mecanismos en todo caso a la hora de elegir ese agente que tiene que defender ese derecho a acceder a la información pública a la actividad pública en general yo recomendaría no crear muchos más ya tenemos unos cuantos se me ocurre el defensor del pueblo y se me ocurre incluso la propia agencia de protección de datos quien mejor para dirimir qué bien es más protegible en cada situación que aquel que tendría las competencias sobre ambas es decir no se tendría que no se convertiría en una pelea digamos política entre comillas o personalista en muchos casos es decir yo soy el director de la agencia de privacidad y yo el director de la agencia de publicidad a ver quién gana no se establecerían estos mecanismos que a veces son perversos aquí en Castilla y León el procurador del común yo creo que podría hacer digamos esa función pero no sé si le va a competir digamos en función de es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental yo pienso que es un derecho antes que fundamental porque la esencia de la democracia es precisamente tener los elementos suficientes para elegir quiénes nos van a gobernar quiénes van a dirimir entre los intereses y los derechos de los ciudadanos de las empresas y de la actividad que están desarrollando en la sociedad entonces a mí los debates sobre transparencia me gusta mucho cuando participo con Alberto o con José Luis o con gente que ya ha superado esta fase de decir bueno es un derecho fundamental por supuesto pero es que este país es ese sitio donde hay veces que hay que explicarlo obvio y dices bueno alguien se está planteando que esto no es un derecho previo a lo fundamental es que sin este derecho ni siquiera tendríamos democracia si no sabemos qué es lo que ocurre qué derechos podemos tener luego esta gente que redactó esto en 1968 y que estaba hablando de la ley de secretos oficiales y donde establece como principio general todo es público menos aquello que en el consejo de ministros digamos que es secreto porque estamos intentando proteger digamos un derecho que puede ser la seguridad nacional que es nuestra propia subsistencia o nuestra propia integridad y por tanto la integridad está por encima es más protegible por decirlo de alguna manera que tu derecho a saber solo esa es la excepción yo creo que debería presidir absolutamente cualquier inicio de debate de este asunto insisto en que a mí luego me gusta mucho tratar con estas personas porque como esto ya lo damos por hecho nos dedicamos a intentar facilitar cómo las administraciones públicas pueden hacer esto de la forma más barata posible más eficientemente posible y que además no solo se traslade digamos en una en unos derechos para los ciudadanos sino que esos derechos además susciten actividad económica permitan a la gente innovar tener imaginación construir servicios públicos sin que los tenga que dar la administración pública que esto es algo como muy interesante a mí esto es lo que realmente me atrae como alguien una persona en su casa es capaz de imaginar un servicio que cumple una necesidad lo pone en marcha genera una actividad económica y además evita que la administración pública tenga que poner en marcha ese servicio y que a mí me parece un terreno doblemente interesante está generando actividad está generando economía y además está beneficiando digamos a nuestro déficit público no está generando una actividad por parte del sector público que bueno tampoco están las cosas para este tema bueno en este documento que he compartido y que os invito por supuesto a matizar a retocar a tratar de desbrozar todo este asunto yo ponía como objetivos irrenunciables tenía cuatro ya tengo cinco que es uno lograr que la transparencia informativa sea a la máxima sobre toda la actividad pública cuando hablamos de actividad pública hablamos de todo el sector público en un sentido bastante amplio y luego hay una parte que a mí me gustaría luego debatir contigo Fernando que tiene que ver con lograr que los datos fiscales y financieros de las personas privadas físicas y jurídicas pues digamos sean lo más conocidos posibles dentro de que haya que proteger algunos derechos digamos que tienen un rango superior aquellos que tienen un rango superior y ahí es donde coincido contigo en que es un proceso de transformación social muy importante y tan importante como que la sociedad en la que hoy vivimos es tan nueva que ni siquiera la gente que escribía sobre ciencia ficción hace 30 años se la pudo imaginar y estamos en una sociedad tan nueva con tantas posibilidades que muchas veces estamos limitándola porque estamos aplicando ideas viejas entonces este tipo de cuestiones como es que ocurre cuando todo el mundo sabe si yo pago o no pago los impuestos que debo es algo que nos debería llevar a reflexionar y empezar por nosotros mismos a la hora de pensar que nuestra transparencia puede ser un bien en sí mismo nuestra propia transparencia personal Alberto y yo participamos en una organización que es la Open Knowledge Foundation en el capítulo español que tiene un proyecto que es Transparencia Radical o sea vamos a ser absolutamente transparente con absolutamente todo lo que hacemos Alberto Abella que es el presidente dice a ver qué pasa dice a ver qué pasa digo no pasa nada esto es lo bueno no pasa absolutamente nada aplicar ideas viejas a un mundo tan nuevo solo le limita ¿vale? entonces en el mundo del sector privado hay un montón de datos que el sector privado está obligado a dar al sector público y está obligado a darlo fundamentalmente porque las intervenciones del sector privado en determinadas dimensiones afectan de una forma mucho mayor incluso que las políticas públicas a la sociedad o sea hay actividades del sector público que afectan más a la sociedad que actividades del sector privado y sin embargo de esa transparencia que nos afecta de esas políticas que nos afectan a todos y que se están tomando por parte de la actividad privada no estamos hablando no lo estamos poniendo encima de la mesa probablemente sea muy bueno para esas propias corporaciones privadas que esa transparencia se lleve a cabo obviamente ninguna entidad privada lo va a hacer de motu propio ¿por qué? porque es parte de su ventaja competitiva si él lo hace y el de al lado no lo hace entonces va a estar en una desventaja por ser pionero sin embargo si una regulación lo pone todo sobre la mesa lo que va a generar es confianza y la confianza es la base de la política pero también es la base de los mercados entonces creo que es que es bueno poner esto encima de la mesa y saber hasta qué punto los ciudadanos deben conocer los datos privados que son suministrados al sector público insisto los que son suministrados al sector público hay entidades reguladoras que recogen esos datos y hay datos que sí son susceptibles de ser conocidos por todos y esto es algo que me gustaría introducir es como el otro tema que tiene que ver con las entidades privadas es la actividad de lo que se llaman lobistas o la actividad de lobby hay registros de lobby en la Unión Europea en Estados Unidos en casi cualquier sitio serio hay un un registro donde donde se bueno se pone de manifiesto quien trata de influir por intereses legítimos yo creo que la mejor forma es que que se participase a partir de la propia web es decir si yo como ciudadano intento influir en mi gobierno para un interés legítimo y otro como empresa intenta hacerlo también bueno pues está muy bien yo expongo mis argumentos y la empresa expone los suyos o sus estudios de mercado que será bueno conocerlos por todo el mundo y bueno más allá de esto creo que que en cuanto a los temas del sector privado hay mucho recorrido también que que poner encima de la mesa en cuanto a por ejemplo la regulación sobre información de productos y servicios comercializados y la calidad ofertada frente a la efectivamente ofrecida pienso que hay muy poca transparencia por parte precisamente de los organismos que tratan de regular o de contrastar la calidad de esos servicios creo que tienen que ser mucho más inmediatas esas informaciones aparecen estudios de trazabilidad de la crisis del pepino tres años después esto no tiene absolutamente ningún sentido ¿no? los mercados hoy día son algo extraordinariamente dinámico rápido y de la misma manera que hay que tener mecanismos para gobernar en tiempo real los programas electorales de hoy dentro de un año y medio pues no digo que ya no valgan pero probablemente deberían ser corregidos de una forma significativa en el mercado pasa exactamente lo mismo la calidad ofertada por una empresa y la realmente la que pone realmente en el mercado hay que contestarla constantemente y esa información es muy importante que la tengan los ciudadanos de forma en tiempo real también porque insisto las decisiones empresariales afectan a la vida social hoy día tanto y en algunos puntos más que las decisiones políticas entonces dentro de lo que llamamos información pública no solo estamos hablando de información del sector público sino la información que afecta fundamentalmente a toda la sociedad evidentemente la que pagan todos los contribuyentes debe ser pública porque no tendría sentido que no fuera como muy bien apuntada la ley de 1968 pero la información privada que tiene un impacto público importante también debería estar sobre la mesa y nada más muchas gracias gracias Roberto no sé si hay alguna sí Luis tú representas el colectivo de archiveros de nuestra comunidad además eres profesor también universitario bienvenido cuando quieras quiero señalar en primer lugar que me dijo este foro en nombre de la asociación de archiveros de Castilla y León que agrupa a más de 250 expertos en gestión de la información y la documentación quiero especialmente agradecer a la consejería este tipo de iniciativas y sobre todo permitirnos hacer aquí una serie de aportaciones del colectivo profesional que tiene la responsabilidad del acceso a la información y a los documentos como técnicos en la materia estamos convencidos de la necesidad de establecer un sistema de transparencia sólido y completo y así lo venimos proponiendo desde hace años cuando nos unimos en su fase inicial a la coalición pro acceso para impulsar el desarrollo de una ley de transparencia ahora voy a ser muy breve voy a señalar algunas de las consideraciones que desde nuestro punto de vista pensamos van a permitir conseguir un efectivo ejercicio del acceso a los documentos en primer lugar tenemos que señalar la indisoluble relación entre transparencia y gestión documental desde los inicios la transparencia va ligada a la gestión documental basta recordar la ley a la que hacía referencia el consejero esa ley de libertad de la información de Estados Unidos que impulsó el derecho de acceso y lo hizo en un marco de racionalización de la burocracia junto con otras normas reguladoras de los archivos y de los registros públicos y en la actualidad la administración Obama considera que la gestión documental es el pilar la espina dorsal del gobierno abierto consideramos que todas las administraciones públicas todas las entidades titulares de los documentos públicos deberían dotarse de un sistema de gestión documental que permita el control de sus documentos en el grado que las normas exijan y que justifiquen los derechos de los ciudadanos sólo el desarrollo de esos sistemas de gestión documental posibilitará el ejercicio satisfactorio de ese derecho de acceso a la información pública en línea con lo establecido en las normas europeas e internacionales por consiguiente se deberá requerir a las administraciones la implantación de sistemas de gestión de documentos que den soporte a ese derecho de acceso actualmente la organización la conservación y el acceso a los documentos públicos son responsabilidad directa de los archiveros el papel que estos profesionales juegan en el acceso y la difusión de la información resulta fundamental para el ejercicio de la transparencia y para la difusión de los datos a través de los portales de gobierno abierto con el reconocimiento de esa valía la creación de nuevas unidades de información que tengan asignada la responsabilidad de atender las solicitudes de información por parte de los ciudadanos va a resultar innecesaria con ello además contribuiríamos a una eficacia administrativa con un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y también a la contención del gasto público evitando dispendios inútiles por tanto para incrementar la viabilidad y la efectividad de la transparencia la ley deberá considerar el conocimiento de los aspectos en gestión de documentos de los archiveros y atribuir a los archivos que son los efectivos sujetos pasivos del derecho la facultad de su ejecución y en cuanto al objeto de la norma estamos de acuerdo en que sea la apertura lo más completa y la transparencia total en las administraciones públicas para asegurar una ciudadanía informada pero entre algunas pautas que consideramos deberían introducirse señalar de modo también muy esquemático la supresión de la necesidad de acreditar un interés para acceder a la información en manos de las administraciones públicas el alcance de la norma debe ser lo más amplio posible deben ser accesibles todos los fondos públicos en manos de las administraciones siempre que no esté lógicamente dentro de alguno de esos ámbitos de excepción que prevea la norma en segundo lugar el desplazamiento de la carga de la prueba respecto al ejercicio del derecho será la administración la que tenga que probar en el caso de denegación de acceso como justifica o como esos documentos corresponden a algunas de esas excepciones previstas en la norma en tercer lugar la eliminación de la necesidad de identificar el documento concreto al que se quiere acceder bastando con que la solicitud de acceso sea o escriba razonablemente la información que permita su posible identificación y por último el permiso de acceso parcial a los expedientes aunque hay algún documento de ese expediente que deba que excluido por alguna de esas excepciones se debería obligar a las administraciones públicas a comunicar el resto de las partes para evitar que de este modo se oculten reiterar finalmente la disponibilidad y la oferta de colaboración de este colectivo profesional que tradicionalmente ha desempeñado ese papel de mediación conjugando esos intereses enfrontados entre el derecho a saber y el derecho a la privacidad con un régimen regulador bastante complejo y en muchas ocasiones incluso contradictorio si buscamos el acceso a datos a información a documentos auténticos y fiables tenemos que contar con los profesionales que garantizan la integridad y la disponibilidad de esos documentos durante todo su ciclo vital muchas gracias Luis muchas gracias por tu intervención Miguel Ángel de Abbas había pedido la palabra voy a hacer un atraco a mano armada para que se vayan preparando gente como José Luis Marín que hoy también nos acompaña y Marta Redondo que viene de la Universidad de Valladolid ella y otros profesores de la Universidad están muy involucrados en el estudio y el seguimiento de cómo las administraciones públicas desarrollan políticas de comunicación y participación y yo creo que serían dos nuevas posibilidades de poner también en esta jornada de trabajo algunos asuntos de interés por completar distintas facetas distintos ámbitos que ya hemos ido comentando Miguel Ángel de Abbas a quien muchos conocemos desde hace mucho tiempo por su involucración y dirección del Club de Innovación bienvenido Miguel Ángel te escuchamos bueno muchísimas gracias yo quería lanzar cinco tenía que apuntar cinco mensajes desde la sociedad civil sobre todo a las comunidades autónomas que tenemos aquí muy bien representadas antes de todo felicitar a la Junta de Castilla y León por el proyecto lo vemos siguiendo desde hace tiempo y una de las cosas que me parece fundamental es que hay que hacer las cosas con tiempo con paciencia dándole la importancia y el liderazgo que tiene que tener y yo creo que así se está haciendo y formalizando poco a poco ese proceso con actos como este que tenemos aquí que además es perfectamente abierto y transparente bien quería hablar de cinco puntos en primer lugar normativa nosotros como ciudadanos al final estamos viendo que hay una hiperinflación de normativas nos parece estupendo que las comunidades autónomas hagan sus propias normas de transparencia buen gobierno etcétera y que el gobierno también lo haga fue necesario que Navarra hiciera la primera para a lo mejor poner el punto de inflexión y la llamada de atención pero igual que hemos hablado de que tenemos las webs o los proyectos las plataformas en beta yo creo que todas las normativas que surjan en las comunidades autónomas tienen que hacer con una filosofía de ser beta o sea que esto está cambiando mucho y que la norma que se haga ahora no va a ser la que va a funcionar en el futuro o la que vamos a necesitar los ciudadanos en el futuro creo que es importante esperar a ver que dice el gobierno pero no solamente esperar sino que las comunidades autónomas tienen una experiencia y un conocimiento que hoy es fundamental para que esa norma del gobierno recoja todo lo que estáis haciendo no sé yo si hay algún consejo como los hay de modernización administrativa etcétera donde se hayan pedido opinión o donde vosotros podáis aportar estas experiencias que hoy hemos escuchado creo que es fundamental que los ciudadanos no tengamos que estar mirando a ver en qué comunidad autónoma hay qué y que sea lo más homogéneo lo más sencillo posible para todos en segundo lugar ¿qué esperamos los ciudadanos de la transparencia y del buen gobierno? pues nosotros quizás no esperamos que nos deis todo o que nos respondáis a todas las preguntas quizás es más importante saber que en el futuro vamos a poder tener esas respuestas entonces se hablaba aquí de la dificultad de cómo nos organizamos para responder si alguien pregunta de una cosa de un sitio que a ver qué gente tiene que responderle y cómo bueno lo primero que tenemos que hacer es buscar las herramientas para facilitar que el ciudadano no tenga necesidad de preguntar porque si la información la tiene o bien a través de su carpeta de ciudadana en el ayuntamiento o bien de las diferentes fórmulas o sencillamente de la gran información que se pueda aportar y que el ciudadano tenga ese acceso no va a tener que preguntar pues si no tiene que preguntar pues ya tenemos mucho ganado también tener en cuenta y se ha comentado antes por Alorza el tema de que la sociedad civil tiene digamos muchos sitios donde la gente puede participar no queramos desde la administración concentrar que toda la participación toda la opinión de los ciudadanos venga a través de la administración hay en la sociedad civil hemos dicho hay los consejos escolares etcétera se ha comentado démosles más validez y démosle interlocución con la administración que eso funcione mucho más sencillo de hacer sencillas las cosas que no necesiten los ciudadanos que la administración les dé los datos porque ya estarán ahí hacer un tercer mensaje una llamada de atención sobre el sector de los infomediarios que está aquí también bien representado por Marín desde las administraciones tenéis que utilizarlos tenéis que fomentarlos tenéis que colaborar con ellos tenéis que llamarles me consta y lo hemos hablado que la Junta de Castilla y León hace eso está trabajando con gente que está trabajando la información ellos van a ser un canal de ahorro de eficacia y de servicio auténtico a los ciudadanos hay que potenciar el sector infomediario cuarto mensaje un tema que se ha tocado una vez en directo y alguna vez en diferido pero que yo creo que es fundamental es la publicidad en dos temas las licitaciones y las contrataciones hoy por hoy el tema de la licitación es un tema que puede ser perfectamente transparente hay plataformas hay sistemas hay servicios que hacen que todo pueda estar garantizado y ser perfectamente transparente igual que eso se pueden hacer plataformas de contratación saber quién está a quién se contrata y por qué se le contrata eso también podría ser fruto de crear una plataforma algún sistema donde la información pública de todos los responsables públicos pudiera estar ahí no sé si hay alguna iniciativa en ese sentido y por último y último mensaje es bueno todos queremos hacer cosas y lo mejor es como antes se ha comentado el poderlo medir y cómo lo podemos medir pues haciendo podiendo tener un ranking podiendo hacer comparaciones podiendo hacer benchmarking entre comunidades autónomas entre diputaciones ayuntamientos entre ministerios entre estados diferentes etcétera hoy por hoy los rankings de transparencia que tenemos pues son lo que son cumplen su función pero yo creo que hay mucho que hacer en eso el modelo PICAS es un ejemplo una base muy interesante para objetivar para que cada administración tenga un objetivo de qué es lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer que lo ponga a la vista de todos y entonces ahí cuando se pueda ver se pueda contrastar entonces podremos valorar y podemos decir quién está adelante quién está detrás quién necesita mejorar quién ha mejorado mucho etcétera un ranking de transparencia adecuado a los tiempos y adecuado a las circunstancias sería importante y yo creo que con esto ya es bastante gracias muchas gracias Miguel Ángel José Luis desde hace en torno a 15 años también corrígeme si me equivoco está al frente de Gateway muchos le conocemos por una de sus iniciativas sus proyectos que es Euroalert y él puede trasladarnos cómo es esa experiencia de a partir de la apertura de datos poder trabajar poder mejorar también la sociedad en la que estamos así que José Luis gracias por estar con nosotros cuando quieras perdón por supuesto estoy encantado porque estoy en mi región como sabéis pues desde hace cinco años seis años pues he viajado por prácticamente toda Europa pues hablando sobre temas de Open Data y como pues sobre todo en la vertiente la última vertiente de las que mencionabas que es la de generación de riqueza a través de esos datos que las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos y en este caso de las empresas como bien has dicho una de las iniciativas de mi empresa se dedica a agregar datos de contratos públicos un tipo de datos que acaba de mencionar Miguel Ángel que no es nada sospechoso de ser peligroso de tener ningún tipo de nada porque ya está publicado en todos los boletines haberos ya habido si por haber y todas las personas del mundo mundial nadie se atrevería a decir en público que los datos de contratación pública no tengan que ser abiertos y no tengan que ser los primeros que están a disposición de los ciudadanos bueno pues yo os voy a contar un poquito por qué me está dando pánico la situación que se está planteando con la ley de transparencia las leyes de transparencia y esta inflación normativa que también parece que está que acaba de comentar Miguel Ángel que eran un poquito las cosas en las que yo quería incidir pues mirad yo tengo la sensación de haber vivido ya esto la primera vez que había publicamente en un foro más o menos relevante sobre Open Data fue en el año 2009 hace ya un tiempo donde me invitaron a FICOZ a contar pues una serie de iniciativas en las cuales pues habíamos tenido unos litigios en Reino Unido a través de la autoridad independiente pues una pequeña empresa de Valladolid se fue a Reino Unido y peleó por apetir unos datos sobre contratación pública y pues fuimos nosotros y al final se consiguió hemos tenido pues un lío importante también con la Comisión Europea donde hemos tenido también un procedimiento a través del defensor del pueblo vamos del ombudsman para conseguir que se abriesen unos datos también relacionados con la contratación pública bueno a todas las comunidades autónomas prácticamente les hemos enviado cartas pidiéndoles que hagan reutilizables sus datos aquí en España vamos que hemos dado una cierta guerra hemos sido proactivos ¿no? desde con estos pequeños recursos pues para intentar mejorar un poquito la situación y francamente el balance que puedo hacer después de estos cuatro o cinco años pues es francamente pobre ¿no? hay una directiva europea del año 2003 hay una ley estatal del año 2007 de apertura de datos públicos hay un reglamento del año 2011 perdonad si las fechas me bailan un poquito después hay una serie de planes que todas las administraciones del Estado están preparando para abrir sus datos entonces bueno pues echamos cuentas yo me atrevo a decir que tenemos más leyes que conjuntos de datos con lo cual es una cosa que francamente resulta muy difícil de comprender desde una empresa y más cuando estamos hablando pues de datos de contratación pública por ejemplo o sea el caso con el que nosotros hemos trabajado y hemos puesto por encima de la mesa no creo que nadie bueno sí había una persona que me ha dicho desde administración pública por escrito que no me daba los datos o sea que no nos daba los datos porque consideraban que no debían darnoslos así porque ella lo valía esa carta es pública muchos lo conocéis toda una subdirectora general de un ministerio pero bueno entre las comunidades autónomas ya que estamos todos aquí he recibido muy poquitas respuestas bueno de hecho creo que explícitamente no he recibido ninguna respuesta a las cartas que hemos enviado ya pues estamos hablando del año 2009 o 2010 así que es cierto en Castilla y León estos datos están abiertos pero bueno en definitiva yo creo que en los sitios donde se han abierto esos datos se debe más a iniciativas personales que realmente al valor que pueda tener ninguna de las leyes que se han creado ni a ninguno de los reglamentos allí donde se han abierto los datos es porque ha habido alguna persona que se lo ha creído y se ha empeñado tenemos aquí una a mi derecha tenemos a otra que no sé si está en la mesa pero está por aquí que es Alberto Marta bueno pues allí donde se yo mi conclusión básicamente es esa yo he participado también en los grupos de trabajo de la Comisión Europea para la reforma de la directiva volverá a pasar lo mismo se volverá a transponer la ley se volverán a hacer reglamentos entonces yo en resumen con todo esto lo que pediría es que todo este proceso normativo que vivimos ahora con la ley de transparencia que ya empieza a ser un cachondeo vamos o lleva a ser un cachondeo ya un cierto tiempo si ahora lo complicamos más con las leyes autonómicas supongo que detrás vendrán las ordenanzas municipales porque claro también tendrá que haber ordenanzas municipales las diputaciones pues no sé cuál será su rango normativo no soy jurista pero seguro que también tienen algo y después pues vendrán las comarcas y vendrá lo que sea entonces ya sí que seguro que tendremos más normas que conjuntos de datos entonces yo sería una propuesta radical en cuanto a los datos se refieren o sea ¿hay algún motivo para que no pueda decidir un representante político mañana que se haga pública la base de datos de todos los gastos públicos por encima de 3.000 euros por ejemplo ¿hay algo que lo prohíba? mira hace tres años yo estuve invitado en un acto del gobierno británico no sé muy bien por qué consideraron que yo era relevante para estar allí pero el caso es que estuve todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello donde el ministro de la presidencia de allí Francis Maut que todavía sorprendentemente sigue siendo después de lo que ha hecho en cuanto a transparencia presentó la apertura de la base de datos del tesoro británico así directamente vamos a abrir la base de datos de todos los gastos que entran y salen por encima de no sé cuántas libras poquitas bueno pues este señor allí con el apoyo de David Cameron que como bien ha dicho Alberto pues continuó unas políticas que había iniciado Gordon Brown siendo del partido contrario y las potenció mucho más yo estuve allí presente en el momento en el que este señor anunció que abrían esta base de datos directamente en Twitter y va comentando bueno pues esto va a picar ¿no? como decía Alberto dice esto esto va a ser muy complicado acabo de estar estoy leyendo que ya han encontrado que la familia real cobra no sé cuánto por el alquiler de no sé qué palacio que empleaba el ministerio de justicia y que la mujer de ¿cómo se llama? el que gobierna con Cameron el la mujer de la mujer de Claire ha cobrado no sé cuánto dinero o sea su empresa ha cobrado no sé cuánto dinero bueno sabemos que esto va a picar sabemos que esto es doloroso pero nuestro compromiso con la transparencia radical no es hacer una ley es poner estos datos encima de la mesa y a partir de ahí no ha parado no ha parado esta gente o sea yo es el único modelo realmente en el que creo por supuesto que luego tendrá que haber normas que regulen el cómo se hacen determinadas cosas pero yo creo Y para ser transparente no hace falta ninguna ley. Ese sería mi mensaje y la perla que os dejo un poquito como reflexión. O sea, que si se va a hacer una ley, que se haga con la visión de marcar una diferencia. Porque si no, pues bueno, está muy bien la preocupación política, pero es que no va a servir para demasiado. Eso es un poquito… abrid los datos. Poned encima de la mesa datos e iniciativas que realmente marquen una diferencia. Yo os pongo encima de la mesa la de la contabilidad, por ejemplo, que está dentro del modelo PICA, que decía. Esa es muy fácil. Esa la entiende todo el mundo y todo el mundo puede trabajar con ella. Y, por supuesto, los datos de contratación pública, que esos son los que yo más puedo conocer, me resulta francamente inconcebible que esos datos no sean reutilizables a todos los niveles en todos los puntos. Pero bueno, yo os dejaría esta reflexión. ¿Para qué se está siguiendo este proceso normativo? Muchas gracias. Perdonad que haya sido tan políticamente incorrecto. Yo hoy tenía la intención de pasar desapercibidos, lo prometo. Pero es que no me sale. Abierto y transparente. Antes de dar paso a la intervención de Lisa de la Nuez, sí que me gustaría que, Marta, nos pudieras trasladar un poco esa reflexión desde un poco el análisis que vosotros desde la universidad hacéis. Como comentábamos hace unos minutos, la participación entre ciudadanos, administraciones, que es un poco lo que detectáis vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Yo vengo en representación de Eva Campos, que es una profesora de la Universidad de Valladolid, que está desarrollando, impulsando un proyecto de investigación que se titula preciosamente así. Periodismo de datos, periodismo y datos abiertos, análisis del tratamiento, implicaciones y posibilidades periodísticas de la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Castilla y León. Y, precisamente, quería incidir en ese aspecto, en el aspecto periodístico. Nosotros somos profesores de la Universidad de Valladolid, de periodismo, y pensamos que esta ley, precisamente, si alguien puede servir, evidentemente, es a los ciudadanos, pero en gran medida puede servir a los periodistas de la región. Por eso, tal vez nos hubiera gustado escuchar lo que los directores de medios, los periodistas aquí presentes, tenían que decir sobre qué demandan de esa ley. Cómo es su relación con la Administración respecto a otorgarles datos que solicitan, si existe mucha oscuridad, mucha transparencia, pero cómo esta ley les puede favorecer una investigación mayor. Desde el punto de vista de que es un proyecto que se está iniciando, pues poco podemos decir. Lo que sí que vamos a decir es que vamos a seguir muy intensamente todo el proceso, empezando por esta reunión que hemos mantenido aquí. Y que sí que, más que la publicidad activa, es decir, aquella que la Administración quiere otorgar, nos interesa aquella que es del ciudadano o del periodista a la Administración. La diligencia en esa respuesta, la diligencia en torno a los plazos, en torno a los temas que se puedan abordar, y eso nos parece trascendental de cara a la función periodística y a las solicitudes que los periodistas pudiesen tener. De nuevo, que me gustaría escuchar, y ya es verdad que no hay tiempo, pero me gustaría escuchar a alguno de los directores de medios que señalasen ese aspecto, cómo esta ley les puede ayudar en su trabajo y mucho a desarrollar el periodismo de datos, que José Luis Dader, bueno, pues es la persona tal vez en España que conozca más de ese aspecto, y que sería muy interesante ver cómo otro periodismo, otro periodismo de investigación más en profundidad, con los datos certeros, con la evolución, se puede hacer y que ese periodismo está por desarrollar, incluso como faceta también empresarial, no periodística. Desde ese punto de vista, pues también incidir en lo que decía José Luis Dader, de que los formatos, y varias personas de esta mesa lo decían, que los formatos sean compatibles, que sean asequibles, que no den PDFs a los ciudadanos, de forma que sea imposible extraer esos datos y ver una evolución o establecer unas tablas comparativas, de forma que esos datos puedan ser útiles no solo en el momento en el que se solicitan, sino en el futuro de cara a su aprovechamiento. Y ya que estamos aquí, y solo por lanzar una idea, puesto que esto viene a instancias del Gobierno y aquí había representantes de distintos partidos políticos, sí que nos gustaría que esa transparencia que la Administración persigue y que ahora coge con mucho entusiasmo también se traslase a los partidos. No solo porque reciben financiación pública, sino porque son el preámbulo del poder o así se estipulan. Sí que nos gustaría que esa transparencia también se extendiese a los partidos políticos, y puesto que son miembros de partidos políticos algunas de las personas que van a impulsar esta ley, pues que lo llevasen también a sus mesas respectivas e impulsasen esa iniciativa. Por mi parte, nada más, agradecer nuestra presencia aquí. Por alusiones directas, el consejero de la Presidencia… No, no, no. No, pero un poco también buscando, antes incluso de la ponencia de Elisa de Lanuez, buscando esto que comentábamos, de que esto sea interactivo, que los micrófonos están precisamente para apretar el botón y para que todos participemos. Os animo, de hecho el consejero es el primero en hacerlo en estos momentos, a que antes de la interrupción de Elisa y sobre todo a su conclusión, puesto que ella va a hacer un análisis de la norma estatal, que seguramente va a casar con muchas de las cuestiones que hemos comentado a lo largo de la mañana, pues que participéis. Consejero. Gracias, Alejandro, pero no nos por alusiones. Es que me ha gustado lo que ha dicho José Luis Martín, Marín, me ha gustado. Y estoy de acuerdo que para ser transparente, para que los datos estén ahí, para abrir los datos, para volcar todos los datos de la Administración y que lo conozcan los ciudadanos, no se requiere una ley, ni para ser buen ciudadano se requiere una ley, ni para ser un hombre, un ciudadano que cumpla la seguridad vial se requiere una ley, pero están las leyes. ¿Sabes para qué se requiere una ley? Creo yo, en este caso, lo has hecho tú, indirectamente. Dices, yo veo estos movimientos cuando surgen, porque hay personas, Alberto, Marta, hay personas que se lo creen, pues para evitar que sea una cuestión de personas que se lo creen. Es decir, nuestra intención de elevar al rango de ley un acuerdo de junta, es que un acuerdo de junta dura dos segundos. De jueves a jueves te le cargas. Elevarlo al rango de ley es que las personas no estamos en las Administraciones de por vida. Para que perdure en el tiempo, para que no sea una cuestión de la sensibilidad de un alto cargo. Por eso yo creo que es necesaria una ley. Luego, posiblemente ya no, cuando haya esa cultura que pedía Luis María. Pero ahora no hay cultura de eso. Y ahora se hace porque hay alguien sensible en el gobierno andaluz, el extremeño, el estatal o el de Castilla y León. Hay alguien que se lo cree, tú lo has dicho, que es sensible. Pero claro, aquí estamos también interinos de jueves a jueves. Por eso creo que ahora sí que es necesaria una ley. Lo que no puede ser una locura de leyes en el sentido de que cada uno, tú lo has hecho muy bien, porque ha sido bajando y la ordenanza municipal y lo que tenga que hacer la ordenanza de la comarca, pero lo que no puede ser que esto sea fruto de la sensibilidad de un alto cargo. Esto es una necesidad, esto es una obligación. Y no hay cultura, lo decía el responsable del gobierno vasco. Y hasta que eso se cree, hasta que eso se genere, yo creo que es bueno. Pero sí, lo que no puede haber es una anarquía de leyes. Tenemos que estar un poco coordinados. Nosotros hemos invitado a esta mesa a responsables políticos que están trabajando en el asunto. Para no cometer verbalidades, para no ir por libre, para no hacer... Bueno, a mí se me ocurre esto, lo decía muy bien el exrepresentante del gobierno vasco. Pero yo creo que sí que se requiere. Estoy de acuerdo contigo. Para esto, no sé, si fuésemos una sociedad que estuviésemos a la altura de las circunstancias del siglo XXI, no se debía requerir una ley. Pero, ¿qué lo dejamos? A la sensibilidad del alto cargo que lleve en ese momento el asunto, la única forma de mantenerlo en el tiempo, de darlo continuidad, por lo menos cierta continuidad, ya sé que se puede derogar una ley. Pero, hombre, es un poquitín más difícil, un poquitín más difícil que un acuerdo de un gobierno. Un acuerdo te dura, tú lo sabes, un soplido, ¿no? Ya sé que una ley también, pero por lo menos cuesta más trabajo. Es decir, fíjate lo que planteaba Alberto y lo que planteaba Luis María, ¿no? Es decir, en el País Vasco, cuando hay un cambio de gobierno, hay un temor, no por el anteproyecto, sino simplemente porque se puede encargar el proyecto IREQIA. Claro, afortunadamente, yo lo he conocido hoy, supongo que en el País Vasco se ha conocido antes, yo lo he conocido hoy, no se lo van a cargar. Pero es verdad que hubo dudas y nosotros teníamos mucha relación con el País Vasco. Es más, yo creo que Alberto fue de los primeros que nos enseñó un poco al equipo de la consejería un poco esto, ¿no? Y hubo dudas dentro del propio País Vasco. Afortunadamente no ocurrió, pero eso puede ocurrir. Si eso está protegido, entre comillas, lo de protegido, por una ley, pues seguramente sea más complicado. Pero estoy de acuerdo contigo, para hacer esto y hacerlo bien, pero tampoco para ser buen conductor, hace falta una ley. Fernando, yo no sé si tú hacías un gesto también para querer intervenir. Sí, porque para insistir un poco en esto de la idea de ley, como estamos hablando de derecho, antes Blanca decía que hacía falta un poco de claridad conceptual, aunque en realidad los juristas a veces confundimos. Yo creo que, en definitiva, estamos en un proceso de una estrategia pública, esto es una política pública, en la que hay que valorar si es necesaria o no una ley. Y desde ese punto de vista, lo que ha dicho el consejero me parece razonable. Una ley dota de estabilidad a la política. Pero es que, además, una ley obliga a la intervención del Parlamento, de las Cortes, de la representación popular. Es también en sí misma. Aquí importa tanto el resultado como el propio procedimiento. Estamos hablando todo el tiempo, hace falta un cambio de mentalidad en los actores políticos, también en los ciudadanos. Es impensable que no haya una ley. Yo retengo, más bien, entiendo, José Luis, tu intervención en el sentido de que, bueno, vamos a hacer una ley y nada más no vale nada. Es como si hiciéramos un portal y nada más. O sea, pero efectivamente creo que tiene sentido la ley. Yo simplemente quería decir que, efectivamente, hay, de entrada, bastantes amenazas en este proceso. O sea, ya hemos estado viendo la falta de claridad conceptual. Se decía antes, esto es un derecho fundamental o no. En España, como esto lo han tratado primero los administrativistas, lo han llevado al tema del derecho de acceso a los documentos administrativos, el 105 de la Constitución, cuando en realidad hay un artículo que es el 23.1, dice derecho a participar directamente, el representante de nosotros. Y luego el 29 y el derecho a ser informado. Y, además, como derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva institucional que conecta con el Estado de Derecho, con el artículo 1.1 y con el 9.1.5. Lo que pasa es que es un derecho fundamental de configuración legislativa. Y por eso también es necesaria una ley, porque en gran medida es un derecho fundamental que es previo a lo que diga la ley, pero en gran medida es lo que diga la ley. Hay un doble vida. Y, efectivamente, hay dificultades porque los conceptos nos importamos de los americanos, y nos hacemos un leo aquí bastante importante, hace falta claridad. Hemos visto que era muy importante. Lo que decía también, me quedo con ello. En España tenemos una bulímica legislación de datos y una anoréxica legislación de publicidad. O sea, realmente esto es un problemazo enorme y esto limita mucho las posibilidades autonómicas de regulación. Por otro lado, la propia cultura hermética que tenemos. Yo, esta consejería, los que no sois de aquí no lo sabéis, pero la consejería de presidencia de la Junta de Castilla y León se ha especializado en tareas titánicas. Yo diría que hay aquí un consejero Hércules, ¿no? De todos los trabajos de Hércules también para convencer a propios y extraños de este cambio radical. Pues es un giro copernicano. Esto es de grandes… Pero, bueno, tienes mucha energía, ¿no? Desde luego no se le puede negar, ¿no? Y luego la propia ley estatal, que en parte va a nacer muy limitada, también nos puede limitar. Sin embargo, a mí me parece que hay margen. Hay margen para esta estrategia porque, frente a estas amenazas, debilidades y problemas y de todo tipo, en realidad el propio sistema lo demanda ahora o nunca, por Dios. O sea, adelante. Sea ley, sean galgos o podencos. Pero, por favor, hágase algo, ¿no? Sí. Gracias, Fernando. Antonio, ¿querías tomar también la palabra? Bueno, yo salgo en defensa de las leyes. Y salgo, además, en defensa de las leyes autonómicas. Y salgo también en defensa de las ordenanzas municipales. Creo que, fruto de una circunstancia política muy concreta, estamos frivolizando y, en cierto modo, demonizando, no me salía la palabra, algo que creo que ha sido una de las conquistas que ha permitido que España haya conocido uno de los momentos de más prosperidad y de mayor bienestar y de mayor estabilidad de su historia, que es el tema del respeto y de la articulación de la diferencia. Pues, claro, que hay que hacer ordenanza municipal de transparencia. Es que a mí no se me ocurre pensar que el ayuntamiento… Yo voy a hablar solamente de Andalucía, que la conozco más. Es que, claro, el ayuntamiento de La Herradura, que es un pueblo de costa de Granada, no tiene absolutamente nada que ver en su planteamiento respecto de lo que pueda tener, pues, Santa Olalla de la Cala, que es algo que está en el norte de Sevilla. Entonces, claro que es necesario. Primero, creo que es necesario una norma porque nosotros que tenemos una arquitectura que necesita de normas. Eso me lo explicaron en el único curso de Derecho Administrativo que yo di. Es decir, la diferencia entre el régimen común de Ángel Sajón y los que éramos herederos de la doctrina francesa. Pues, si tenemos esa arquitectura para esto, que es una cosa muy importante, pues, tenemos que sacar también una norma. Es que no tenemos más remedio porque es que la gestión pública, en nuestro caso, se funciona a base de normas, reglamentos que la gente… Es decir, nosotros tenemos… No sé si es bueno o malo, no me llega a la profundidad, pero siempre hay un reglamento que establece los límites, los planteamientos. Por lo tanto, es necesaria una ley. Y el que se estén planteando leyes, yo lo creo que refleja, y es lo positivo, que es una conciencia colectiva de que lo que habíamos, decía el consejero, planteado como en el ámbito de la voluntad de las personas, lo queremos convertir en un elemento estructural que ha dado éxito en otras cosas que hemos hecho. Entonces, yo reivindico las leyes autonómicas porque responden a lo que es la lógica de nuestra arquitectura en la prestación de los servicios, en la forma en la que damos respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Y si entendemos que esa respuesta que damos a los ciudadanos es eficaz, y yo entiendo que es eficaz, por lo menos yo defiendo la eficacia de mi Administración, pues, lógicamente, la forma en la que vamos a rendir cuenta de eso que hacemos tiene que estar adaptada a la forma en la que lo hacemos. Por lo tanto, una norma autonómica es absolutamente…. ¿Eso significa que lo que estamos hablando es una proliferación, una idea esta de que parece que salen como setas? Pues no. Yo creo que la experiencia, con todos los defectos que hayamos podido tener en los últimos treinta años, es que somos bastante sensatos. Hemos construido un país que ha pegado un salto muy importante. Entonces, yo creo que no hay por qué asustarse por esa especie de proliferación. Lo que hay es que pensar y exigir y contribuir entre todos a que cada ámbito dé respuesta. Y es importante, por lo tanto, la ley estatal para que marque unos determinados elementos. Esa es una primera reflexión, que como ha sido la más polémica, no hay por eso. Pero realmente yo sí me gustaría plantear otra idea, porque me ha dado la sensación de que había una especie de consenso y yo quiero manifestar mi disenso. En primer lugar, nosotros vamos a hacer una ley de transparencia. Habíamos planteado en algún momento hacer una ley de transparencia y participación. Pero bueno, se desechó básicamente porque entendimos que eran dos ámbitos que tenía la entidad suficiente. Lo que no nos planteamos en ningún momento es mezclar transparencia con buen gobierno, porque son ámbitos conceptuales diferentes, donde no existe una unanímida en la conceptualización política. Y me explico. Uno de los elementos que a nosotros más nos injusta de la ley del Estado no es el debate del silencio positivo o si en los contratos va más a más. Nos injusta que hayamos convertido en un tema en el que existe un consenso básico, como es el tema de la transparencia, hayamos incorporado un elemento sobre el que existen fuertes diferencias ideológicas, porque la ideología existe. Nosotros no entendemos que podamos asociar buen gobierno a la idea de control de las cuentas, pero no porque pensemos que no haya que controlar el despilfarro, sino asociado a un determinado planteamiento respecto del tema del déficit público. Nosotros tenemos nuestro planteamiento respecto de si en un momento determinado el ingreso no está equilibrado en gastos, eso en qué perspectiva temporal hay que juzgarla y, por lo tanto, si es un delito saltarse el objetivo del déficit. Estamos planteando si es un delito saltarse el objetivo del déficit. Por lo tanto, para nosotros está excluido incorporar el buen gobierno y nos parece, además, introducir un elemento que desvirtúa la propia esencia de la ley. El buen gobierno es algo que tiene que situarse en otros parámetros, porque responde a otros planteamientos y no tiene nada que ver con un elemento fundamental, que es que seamos capaces de enseñar lo que hacemos. Luego ya veremos si lo que hacemos está bien hecho, está mal hecho y cómo exigimos responsabilidades. Pero sí que tenía interés de plantear que no existe, o al menos desde nuestro punto de vista, hay diferencias respecto de esa incorporación a la ley. Y, por lo tanto, sí una ley, sí leyes autonómicas, porque tenemos que regularnos, y, desde luego, para nosotros la apuesta es una ley de transparencia, que se centra en el tema de la información y no entre en el tema del buen gobierno. Bueno, pues, sí, María José también… Por alusiones, ¿eh? No, sí, sí. Aunque, si os parece, María José, permíteme un segundo nada más. Sé que ya se está animando el debate, pero también entiendo que sería conveniente, a lo mejor, tener la perspectiva que Elisa nos va a trasladar, nos va a dar las claves sobre la normativa estatal. Ahora, por supuesto, interviene María José y directamente ya damos paso a Elisa y continuamos con el debate. Pero, bueno, la verdad es que se está animando esto como previo. Pues, muchas gracias. María José, por favor. Por ser muy breve y, efectivamente, dejar el debate para el final, simplemente decir, por la experiencia que nosotros hemos vivido, para que si sirve a alguno de los presentes, efectivamente ha sido uno de los puntos más polémicos que tuvimos en los debates entre los grupos parlamentarios, de cuál era el concepto y qué abarcaba. Y, al final, estamos por un concepto amplio, porque entendemos que todo lo que… Efectivamente, el ámbito del buen gobierno abierto no es un ámbito ceñido, sino que abarca un amplio universo en el que se interrelacionan otras materias, como son lo que hemos dicho también, que también se incluye en nuestra ley, medidas de simplificación o de mejora en la actividad administrativa, porque así nos lo demandan los ciudadanos, por ejemplo, cuando estamos poniendo medidas de transparencia en la toma de decisiones o en la elaboración de planes o en las medidas de calidad de esos planes. Y, por otro lado, porque eso implica una gestión de recursos públicos conforme a unos mínimos principios básicos que debe cumplir el gestor. Entonces, entendemos que están interrelacionados, pero sí que decir, efectivamente, que ha sido uno de los puntos muy polémicos y que, por supuesto, pues puede haber versiones para todos los gustos. Digo por qué se acabó incluyendo en la comunidad autónoma de Extremadura. Gracias. María José, muchas gracias. Vamos a dar ya paso a la intervención de Elisa de Lanuez. Elisa es abogada del Estado, con también larga y dilatada trayectoria en el sector público. En 2006, y precisamente con el aprovechamiento de su experiencia en gestión, fundó en 2006 Simakia, que hoy se denomina ICLAVE, si no me equivoco. Y, precisamente, ya trabaja en el asesoramiento estratégico en ámbito de nuevas tecnologías, tanto al sector público como privado. Y es quien, en este momento de la jornada, pues como ya estábamos indicando, nos va a dar esa perspectiva global sobre la normativa estatal que ya hemos comentado. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Bueno, pues, lo primero, daros las gracias por la invitación. Y, efectivamente, tenía ya muchas ganas de hablar porque creo que hacía falta, porque falta un poco la perspectiva un poco general desde el Estado. Y creo que, además, muchas de las cuestiones que se están suscitando las podemos llevar al final. Y ya tenía yo también ganas un poquito de empezar. Bueno, lo primero, yo he estructurado un poco la ponencia en base a una serie de ideas y también para comentaros cómo es el tema del proyecto de ley. Y me ha resultado interesantísimo, sobre todo las ponencias de los representantes de las comunidades autónomas, lo mismo que me resultó muy interesante estar en el Congreso de los Diputados como experta, porque, sabéis, en esa serie de comparecencias nos fueron llamando, y, digamos, tener esa interlocución directa con los diputados por un tema que ahora os contaré. Yo empiezo esta ponencia con unos datos que son muy interesantes y que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo, que son los datos de la última encuesta del CIS, que supongo que todos ustedes, especialmente los representantes públicos, conocerán. Entonces, como saben, los datos de marzo del 2013 que tengo aquí delante, primer problema, el paro, segundo problema, corrupción y fraude, y cuarto problema, clase política y partidos. Esta es la España de mayo del 2013. En este contexto, esto también lo hablamos en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de transparencia que entró en el Congreso, con una estructura de la que, de luego, podemos hablar, de ley administrativa, desarrollo y derecho de acceso a los registros de gestos públicos, artículo 105 de la Constitución, está absolutamente desbordado. Es decir, la demanda ciudadana, que ustedes también han comentado, y me alegro que sean sensibles, en pro de la transparencia, que tiene tantísimo, tantísimo que ver con la rendición de cuentas, con el control del dinero público, con la recuperación, si eso es posible, de la confianza en los políticos y los gestores públicos, pues hace que, como ya digo, de repente una ley que entra con unas costuras en el Parlamento, pues ahora mismo está clarísimamente desbordada, que creo que esa es la razón de las sucesivas comparecencias, de las sucesivas prórrogas a los trámites de enmienda, y que probablemente, como alguien ha dicho, se están incluso replanteando. Yo creo que eso es lo primero, y esto tiene que ver un poco con lo que decía José Luis, que también dije en el Congreso, si es que para ser transparente no hace falta ninguna ley, y yo soy jurista. ¿Por qué digo esto? Porque la transparencia, sobre todo, es una cuestión de voluntad política. Entonces, claro que se puede ser transparente sin una ley, claro que todas esas cosas se pueden hacer, claro que, de hecho, hay diferencia entre la transparencia de unos organismos públicos y otros, y no quiero citar, por ejemplo, o los puedo citar, aquí hay representantes de distintas comunidades autónomas, ustedes supongo que conocen los índices de transparencia que elabora Transparencia Internacional España, hay diferencias entre las comunidades autónomas, y no estamos hablando de leyes, porque las leyes, la mayoría, no están aprobadas. Luego, es cierto, se puede ser transparente sin ley, la transparencia es sobre todo una cultura, en España no hay cultura de la transparencia, no solo a nivel de los funcionarios, yo soy funcionaria y lo puedo decir, efectivamente, no hay cultura de transparencia de los funcionarios, pero tampoco la hay a nivel político ni a nivel de gestores públicos. Por tanto, coincido con esa opinión de José Luis, pero también coincido con la opinión del consejo, y no porque sea jurista, por un tema, al final hay cambios culturales a los que las leyes ayudan. Entonces, el caso típico, efectivamente, es el de la ley de seguridad vial, que es el que suelo yo citar. Bueno, evidentemente, todos podemos ser buenos conductores, pero cuando nos quitan los puntos del carnet, resulta que somos mucho mejores conductores. Luego, las leyes, sí, me parece que son una herramienta y una palanca, pero claro, la ley no es un fin en sí mismo, es una herramienta para cambiar la cultura. Y eso yo creo que es una idea que ha quedado aquí clara. ¿Cuántas leyes son necesarias? Pues, hombre, yo también pienso que tampoco son necesarias millones de leyes. Una, por eso también, cuando hablaba el representante de la Junta de Andalucía, si hay un problema en este país, es el problema de exceso normativo. Nosotros, como juristas, lo sabemos y lo padecemos. Es decir, es muy complicado, muy complicado, en España saber qué normativa es aplicable. Por tanto, yo les invitaría a hacer leyes de transparencia, pero, hombre, dentro de un marco más o menos genérico. También lo podemos ver desde otro punto de vista. Bueno, compitan ustedes por ser más transparentes que la comunidad autónoma va al lado. Pero que sí, no lo digo en serio, es decir, si van a ustedes a hacer leyes, por lo menos que hay una sana competencia en pro de la transparencia. Pero yo creo que, además, por eso es a lo que me han invitado, que vamos a tener un poco en cuenta qué es lo que estamos haciendo a nivel general, para no ir un poco todos por libre. Entonces, lo primero que les quería recordar es que hay una demanda ciudadana tremenda para que las administraciones públicas sean más transparentes, proporcionen información que va ligada, no al hecho de transparencia, sino al hecho de las preocupaciones que hay, y que ya les he leído. También hicimos, que también es interesante, y lo tienen colgado, además, en la página web de red.es, y no le han quitado, un estudio específico sobre demanda de gobierno abierto. Lo digo también por el tema del concepto que mencionabas a los ciudadanos. Cuando les hicimos la encuesta, en el trabajo no les hablábamos de gobierno abierto, pero les hablábamos. ¿Quiere usted saber qué retribuciones tienen los empleados públicos? ¿Quiere usted saber a quiénes adjudican los contratos? La gente nos dice que sí. Es decir, que no nos preocupemos tanto por los conceptos, porque, bien explicado, la gente te contesta. Entonces, datos interesantes, y que creo que sobre todo a los responsables políticos les deberían interesar de ese estudio que está colgado. ¿Qué creen los ciudadanos a los que se pregunta por el gobierno abierto, no por ese concepto, sino, digamos, por sus consecuencias? Pues, en un 70,3% creen que el gobierno abierto mejoraría la eficiencia de las administraciones públicas. ¿Por qué? Creo que también se ha citado. Porque más allá de los casos de corrupción, de espilfarro, la gente piensa, y yo también lo pienso, que si se conocen las políticas públicas, cómo se están haciendo las cosas, si se evalúan los proyectos, si se es transparente con respecto a eso, se va a mejorar en la eficiencia y en el funcionamiento. Y luego, más interesante, sobre todo para responsables políticos, el 72% piensa que políticas de transparencia mejoran la confianza en el gobierno. Esto, además, es totalmente consistente con lo que sale en estudios internacionales. Es decir, estas políticas no solo son necesarias desde el punto de vista de la gestión, de la corrupción, de despilfarro, sino que son políticas que van a hacer casi se hacen bien, claro está, a los ciudadanos de vuelta, si lo podemos decir así, a sus gobiernos y gestores públicos y también a la propia administración. Creo que este contexto es importante entenderlo. Y volviendo un poco a la idea que les decía al principio. Entonces, el problema que yo creo que hay con la ley estatal, más allá de que no sé qué pasará con ella ahora mismo, es que realmente está desbordada por este tipo de demanda ciudadana. Como saben ahora mismo, el proyecto de ley sigue siendo exactamente el mismo que en las Cortes en el año 2012. Yo lo he criticado mucho, también un poco en la línea de lo que dice Roberto. Es un proyecto que tira el derecho de acceso a archivos y registros del artículo 105 de la Constitución y no tira, como nos hubiera gustado a muchos de los expertos del artículo 20 y con tanto configurado como un derecho fundamental, simplemente porque la potencia de un derecho fundamental es enorme. Incluso desde el punto de vista de sus regulaciones autonómicas, simplificaría enormemente, porque si es un derecho fundamental, ustedes podrán regular procedimientos, formas de garantizarlo, etcétera, pero como un derecho fundamental quedaría configurado, como es lógico, para el conjunto de España. No parece que estén por la labor, por una serie de cuestiones, creo que no son básicamente técnicas, porque ahí hubo expertos más autorizados que yo, constitucionalistas, que explicaron que era factible hacer este desarrollo, pero hoy por hoy desde luego está desarrollado como un derecho administrativo y como eso digo, es que eso, las costuras se están rompiendo. ¿En qué se están rompiendo? En primer lugar, un tema fundamental que también conocerán, el tema del ámbito de aplicación. Es verdad que la ley, ahora mismo, es una ley amplia en cuanto al ámbito de aplicación, esto hay que decirlo, pero claro, si ustedes se cogen el artículo segundo de la ley, pues es una numeración muy detallada y muy exhaustiva, pero que en el fondo deja cosas fuera, cosas que deja fuera y que ustedes lo saben igual que yo, que hay una demanda tremenda, lo que acaban de mencionar. Deja fuera partidos políticos, deja fuera sindicatos, deja fuera organizaciones empresariales, deja fuera la Casa del Rey. Ahora mismo eso está fuera, pero precisamente en los debates que hemos tenido en el Congreso se estaba hablando de cómo introducir estas entidades que son, esto es importante, entidades privadas, cómo las metemos dentro de la ley de transparencia, que en principio es una ley dirigida al sector público, en sentido amplio, pero dirigida al sector público. Pues esto es un problema que tiene cierta complejidad técnica que a mi juicio deriva del propio diseño de la ley. La ley está hablando de un derecho de acceso a la información pública en manos del sector público en general y de repente existe esta demanda ciudadana, ¿cómo hacemos para introducirla? Aquí lo que hablamos un poco y también lo digo a ustedes porque tengan también el contexto más allá de lo que lo hagan a nivel autonómico, nosotros hablamos de seguir la pista del dinero, que creo que también lo han mencionado aquí. Es decir, no pensemos tanto en la forma jurídico-pública, sino pensemos en quién recibe dinero público y para qué. ¿Por qué les digo esto? Porque, como lo saben ustedes, estas entidades, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, empresariales, reciben una enorme cantidad de dinero público. Por tanto, parece razonable que se les someta también a unas obligaciones de transparencia en relación a ese dinero público que reciben. Lo mismo que hacemos cuando alguien recibe una subvención, cuando alguien presta un servicio público, porque, como saben, también inciso ahora mismo la ley, contempla como entidades privadas que tienen obligaciones de transparencia a los que prestan servicios públicos o realizan potestades administrativas, pero digamos, esa obligación de transparencia es con respecto a la administración que se lo ha encomendado. Pues yo creo que esta idea es una idea a seguir. También nos decía el otro día en el Congreso, bueno, pero ¿cómo diferenciamos la parte privada de la parte pública? Ustedes preocupense por ser transparentes con el dinero público que reciben y a partir de ahí, como también creo que se decía, la transparencia de las organizaciones privadas pues también es una cosa absolutamente voluntaria y que puede ser muy deseable y si de alguna forma uno, que también es interesante, no puede separar, por ejemplo, a la hora de pagar retribuciones, no puede separar la parte que recibe el dinero público y el dinero privado que sea transparente con respecto a todas las retribuciones. Yo creo que esto no sería ningún problema cuando estamos hablando, además, como digo, de entidades como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, cuyo funcionamiento democrático y transparente interesa muchísimo a la sociedad española como lo estamos viendo. Entonces, yo creo que ese es un problema que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados y que probablemente está haciendo que esté costando tanto sacar la ley adelante. Y luego, con los aspectos, digamos, menos, bueno, que también han dado lugar a debate, tenemos el tema de la publicidad activa y la publicidad que llaman ustedes pasiva, derecho de acceso a la información pública. Evidentemente, cuanto más generoso se sea con la publicidad activa, también ha salido por ahí más fáciles después, digamos, responder a las demandas de los ciudadanos. A mi juicio, la ley estatal es bastante generosa con la publicidad activa. Si ustedes lo lean, yo todavía metería más cosas porque yo creo que se puede ser transparente absolutamente con todo. De hecho, el principio general debería ser que todo, una especie de presunción de que todo lo que se hace con dinero público o por una administración pública es público, pero es bastante generosa. Se han discutido algunas cosas que se quedan fuera, pues por ejemplo, temas como los informes internos, borradores, cosas que a lo mejor pueden ser más discutibles, pero en general yo creo que es una ley bastante en ese sentido en cuanto a publicidad proactiva. ¿Qué nos pasa con estas cosas? Pues también creo que lo decía José Luis, bueno, es que necesitamos que se cumplan y luego vamos a dar un apartado a qué incentivos tenemos para cumplir o no cumplir, porque claro, pero digamos, la ley como publicidad activa yo creo que es razonable más allá de que todavía podría incluir más cosas y que como también decía José Luis, es que tampoco haría falta que le dijera la ley, se pueden incluir si uno quiere. Lo que llaman publicidad pasiva o derecho de acceso, bueno, pues ahí también hay bastante discusión. La principal creo yo, bueno, hay tres temas, ¿no? para mí por lo menos. El primer tema es el tema de las limitaciones. Las limitaciones ahora mismo, a mi juicio, son muy amplias y muy generales, son las que tiene el artículo 11. Me ha hecho gracia que saque Roberto el tema de la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales, que es una ley franquista poco sospechosa en ese sentido de democrática o de transparente, es muy restrictiva con lo que se puede clasificar. Es decir, dice, oiga, es que todo es público, salvo lo que el Consejo de Ministros diga que es clasificado. Bueno, pues la ley de transparencia que tenemos ahora en el Congreso... Está en vigor, ¿eh? Sí, está en vigor, es verdad, tienes la razón, está en vigor. Bueno, pues tiene una lista de limitaciones realmente amplia. Es verdad que, porque eso insistimos mucho, un grupo de expertos que también trabajamos desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se ha puesto lo que se llama el test de daño, que es decir, que se tiene que ponderar a la hora de dar o no la información esas limitaciones tan genéricas que afectan a todo, a la seguridad nacional, a las relaciones exteriores, a la economía, al medioambiente, son muy genéricas, pero cuando se pide la información sobre esas cuestiones el responsable tiene que ponderar, digamos, lo que llaman el test de daño, pues el interés que hay en difundirlo frente al interés que se podría producir a esos sectores. Aún así, me parece que son demasiado amplios. Otro problema que también se ha comentado con respecto a la ley que es el tema siempre de la contradicción con el derecho a la protección de datos. En este sentido, yo creo que todos los expertos estamos muy preocupados porque la ley es muy sensible frente a la protección de datos, la Agencia de Protección de Datos es un organismo muy potente, realmente infunde temor las sanciones de la Agencia de Protección de Datos porque son unas sanciones importantes y son muy proactivos en defensa de la protección de datos y eso está bien, pero asusta un poco pensar que esto puede ser un límite muy importante a la transparencia. De hecho, en las comparecencias del Congreso el director de la Agencia de Protección de Datos que también conozco, él mismo dijo, bueno, es que a veces se nos pone a nosotros un poco como excusa para no dar datos cuando no es así. ¿Por qué digo esto? Porque hay que distinguir entre los datos. Vamos a ver, datos de carácter personal meramente identificativo. Pues, hombre, parece que esto es más que razonable que no colusionen con el derecho a la intimidad. De hecho, la ley ya lo recoge así, aunque a mi juicio también un poco tímidamente, cuando habla de derechos identificativos, pues, lógicamente, de los responsables de organismos administrativos, de los organigramas, esos derechos, pues, esa identificación como no se va a dar, parece evidente. Pero yo a mí me gustaría ir un poco más allá, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una idea también para los responsables políticos, cuando uno ocupa un cargo público o tiene una responsabilidad pública, creo que debe aceptar voluntariamente que determinadas cosas se tienen que saber. Estoy pensando por las famosas declaraciones de bienes, las declaraciones de intereses, las declaraciones de RPF que ahora saben ahora mismo en el Congreso de los Diputados es voluntaria, los diputados pueden darla o no darla. Yo creo que estas cuestiones también como cosas, si se quiere más de cultura, pero que evidentemente la ley puede ayudar, estas cosas un representante público, un gestor público tiene que voluntariamente, porque ya saben que el consentimiento siempre permite que se den los datos, pues que esas cosas se conozcan, porque creo que ayudaría mucho a facilitar esta cultura de la transparencia y a recuperar esta confianza en las instituciones. Digamos, la ley ahora mismo es tímida, pero sí admite que determinados datos identificativos nunca podrían vulnerar el derecho a la intimidad. Yo creo que se podría ir más allá. ¿Cuándo hay que proteger los datos? Pues evidentemente, como la propia ley dice, son datos especialmente protegidos. Claro, yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, datos especialmente protegidos en un expediente administrativo que yo he tramitado mucho, supongo que ustedes tampoco suele haber. Es decir, estamos hablando de los datos sensibles, como puedan referirse a los datos representantes a la ideología, a la orientación sexual, a la salud. Esto no son los datos que uno maneja en un contrato administrativo, para entendernos, o en una subvención. Por tanto, con carácter general, esta colisión de derechos debería producirse en los menos casos. En los menos casos. Y dicho eso, es verdad que la ley establece en el artículo 12 un poco también el tema de la ponderación y luego siempre queda una cosa que es una salida evidente. de primer lugar el consentimiento del titular, lo que acabo de decir. Usted consiente en dar los datos, pues no hay nada más que decir. Y luego el tema de la disociación de datos, que también se puede utilizar de forma que pueda usted conocer la información, pero sin tener acceso a esos datos, insisto, especialmente protegidos, no a los meramente identificativos. Con todo, también coincido con Roberto que si el derecho de acceso a la información pública fuera un derecho fundamental, pues todos estos problemas serían mucho menores, porque estaríamos hablando de colisión de dos derechos fundamentales y no como ocurre ahora de un derecho, digamos, ordinario, frente a un derecho fundamental. Tema del procedimiento. Esto creo que también lo ha mencionado. Vamos a ver, estamos hablando de un derecho a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que pedir una información, esperar ahora mismo el plazo de un mes a que me la resuelvan, en silencio negativo me voy a una reclamación, espero tres meses que tienen para resolver legislación estatal y me voy a un tribunal con decenso administrativo, que no sé si ustedes conocen los plazos que manejan, pero son amplios, quiero decir que yo, a lo mejor, en tres o cuatro años me contestan a un derecho a la información pública. Es que esto, a mí me daba un poco de vergüenza contarlo, porque no parece razonable en absoluto. Entonces, en primer lugar, debería haber mucha más información o información proactiva para eliminar o reducir al máximo los supuestos en que hay que contestar a un ciudadano. Y luego, yo soy decidida partidaria del silencio positivo. ¿Por qué? Porque esto obliga a los funcionarios a contestar en plazo. Esto lo digo yo porque soy funcionaria, es decir, cuando nosotros los procedimientos que había silencio positivo corríamos más. ¿Por qué? Porque se corría el problema de que pasado el plazo se tuviese que dar. Y, evidentemente, esto lo dije también en el Congreso, esto tiene mucha cuestión técnica, no gusta mucho, pero, desde luego, si hay algo que cambia la cultura de una organización es establecer el derecho positivo, porque inmediatamente todo el mundo corre. Y también, para su tranquilidad, hay cláusulas que permiten que si se está dando una cosa que realmente sea, digamos, contraria al ordenamiento jurídico está previsto la propia ley de procedimiento administrativo que sea nulo de pleno derecho, es decir, que la Administración todavía puede reaccionar frente, digamos, a una concesión por silencio de algo que no debería darse. Dicho eso, también es verdad que, como estamos hablando de un derecho a la información, alguna actuación tiene que haber por parte de la Administración, que también, como saben ustedes, el problema de silencio positivo es que, al final, alguien te lo tiene que dar. Entonces, yo creo que si hay algún sitio donde hay que ser muy, innovadores con respecto al procedimiento administrativo es aquí, porque estamos hablando de un derecho a la información y a mí también me rechina, me rechina tremendamente, yo soy jurista y especializada en derecho público, que esto se trate como un procedimiento administrativo normal y corriente por breves que sean los plazos que tampoco son tan breves. Y el punto, yo creo también, que se ha mencionado aquí, también fundamental, es y quién va a revisar lo que están haciendo las Administraciones y el sector público y eso tiene mucho que ver con el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué le pasa a esta ley como en general a tantas leyes españolas? Que a lo mejor la ley sale fenomenal, técnicamente perfecta, pero se cumple o se cumple en parte o se incumple mucho o tal y no pasa nada porque es que esto al final es muy normal. La ley ahora mismo no contiene sanciones, más allá de las sanciones generales que pueden establecerse en régimen disciplinario para los casos de incumplimiento. Y a mí alguien decía y tiene toda la razón, creo que era usted o tú, perdona, que a un funcionario le va a ser más fácil ser sancionado por algo que da que por algo que no da. Es que esto lo tenemos que cambiar porque, claro, yo soy funcionaria y evidentemente si me la juego dando una información, oye, pues ya dentro de tres años dirá el contencioso lo que tenga que ser y yo no me arriesgo. Pero, claro, si yo por no dar la información resulta que puedo tener una sanción o me pueden poner una multa o simplemente a lo mejor eso está mal visto y a mi carrera profesional se resiente, estoy cambiando la cultura de la administración. Entonces, yo creo que eso es muy importante establecer un sistema de incentivos reales y prácticos para que realmente los funcionarios, los gestores públicos quieran ser transparentes y que eso sea importante para ellos. Y no sé, alguien hablaba también de incentivos positivos. Siempre hablamos de incentivos negativos. ¿Por qué no hablamos de incentivos positivos? ¿Por qué no premiemos a los más transparentes? Es decir, si un organismo público que hay algunos que son más transparentes que otros, porque como decían por aquí, pues simplemente el director se lo cree más o el funcionario de turno, ¿por qué no se premie esas conductas? Porque eso no es, digamos, algo que se valora positivamente a efectos de carrera profesional, a efectos de productividad. ¿Por qué no? Eso es una cosa que me parece perfectamente razonable si de verdad vamos en serio para entendernos, porque si no vamos en serio pues todo vale. Pero si vamos en serio establezcamos un régimen de incentivos positivos y negativos que realmente estimule al cumplimiento de la ley. Y el último punto que yo creo que también es muy importante es el tema de quién supervisa todo esto más allá del tema de sanciones y de incumplimiento. Y aquí tenemos la famosa autoridad independiente. Esto es uno de los puntos donde todas las organizaciones en que participamos, yo también soy miembro de la coalición por acceso y digamos todos los que estamos en movimiento de la sociedad civil lo vemos fundamental. Es decir, si nos vamos a evaluar nosotros mismos pues volvemos un poco al punto uno. En este sentido la solución ahora mismo de la normativa estatal pero supongo que a todos se les estará planteando a nivel autonómico pues es una agencia que era la evaluación de las políticas públicas la actual AEVAL que es que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y esto no nos gusta. No nos gusta porque es un organismo que depende del Ministerio. Entonces nos dicen no, porque ahora se va a nombrar al director de otra forma y las Cortes. Mira, mire, yo de verdad como digo yo yo ya soy mayor entonces si hay un organismo que depende del Ministerio por mucho que al final se encuentre un presidente que incluso sin necesidad de hacer oposición sea independiente lo cierto es que si todo el organigrama está compuesto por funcionarios cuyas, digamos perspectivas profesionales retribuciones dependen de un Ministerio pues hombre por lo menos al Ministerio de Hacienda yo creo que no lo van a evaluar mal ¿vale? Porque como ha dicho alguien por aquí estos son los incentivos habituales entonces yo creo que tenemos que sacar de la estructura de la Administración activa el organismo que vaya a supervisar y a auditar y a mí me encantaría que fuera independiente en el sentido a ver si me entienden no de independiente porque se nombra al presidente independiente sino porque realmente hay una participación de la sociedad civil que ahora es una cosa que les quería comentar que existe y está bastante activa para, por ejemplo valorar a los organismos más transparentes y los menos transparentes una especie de ranking alguien lo ha comentado lo mismo que hace Transparencia Internacional España pues tiene un ranking oye, pues un ranking de organismos públicos y eso ¿qué lo hace? lo hace gente de fuera de los ministerios porque lógicamente uno tiende a valorar las cosas desde dentro de forma distinta que desde fuera y luego porque insisto funcionarios o personas dependientes de un ministerio o de una administración pues lógicamente van a tener cuidado en decir o hacer ciertas cosas entonces yo creo que eso para que nos creamos la ley también es fundamental ¿cuál sea ese organismo independiente? pues supongo que ahí hay digamos más posibilidades a mí no me gusta la Agencia de Protección de Datos al contrario que dice Roberto porque creo que tienen una cultura que está bien pero que es tan tan pro defensa de la protección de datos que creo muy difícil que la cambien a día de hoy es verdad que también hay gente que dice no porque así tendrían que valorar dos cosas bueno yo preferiría que fuera un organismo distinto también se nos dijo en el Congreso uy no podemos gastarnos dinero vale vale no se gase de ustedes dinero yo les proponía cosas como cojan ustedes alguna unidad o organismo administrativo y póngale una especie de cúpula de dirección que sea independiente y de fuera es decir una especie de consejo de administración entre comillas que dé instrucciones a los funcionarios de cómo que hay que hacer las cosas pero que si digamos ese consejo de administración ya me entienden en un organismo público no sería eso pero conformado por ejemplo por gente de organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a valorar a educar a tal esto también es muy importante porque como saben la ley estatal lo que hacen es que las reclamaciones contra las desestimaciones van a ese organismo entonces claro si no conozco los datos en general pero vamos el tradicional recurso administrativo en un porcentaje enorme se da la razón al organismo que dicta a tal si esto lo hacemos en materia de transparencia pues yo creo que vamos a perder varias cosas por el camino uno mucha credibilidad y luego como os decía si me tengo que ir al contencioso administrativo para que me dé la razón pues realmente vamos a hacer que la ley sea muy poco operativa entonces si el organismo es independiente y además resuelve los recursos o las reclamaciones de forma independiente yo creo que daríamos una credibilidad a la ley que me parece muy importante más ideas con respecto a la ley yo creo que también hay cosas que también se mencionaron en el Congreso de los Diputados vamos a ver la administración no la tiene que hacer todo la administración tiene que poner o el sector público esa información incluso en bruto no sé por aquí decía es que no lo va a entender mi madre no se preocupen hay muchas entidades muchas organizaciones muchas asociaciones que sí son capaces de entender los presupuestos o lo que decía usted en la contabilidad del medio ambiente es decir confíen más en la sociedad civil confíen más en la sociedad civil pongan los datos como hacen por ejemplo en los países anglosajones pongan los datos a disposición de la sociedad civil lo mínimo unos formatos reutilizables comprensibles pero no se preocupen no sé quién decía les hacemos nosotros las tablas no se preocupen en hacer las tablas alguien les hará las tablas alguien se lo pondrá tal usted lo que tiene que hacer es poner muchos datos y a disposición de los ciudadanos de la sociedad civil esto lo digo siempre hay mucho conocimiento fuera también hay mucho conocimiento fuera y es más hay ganas ahora mismo yo creo de ayudar en ese sentido si se quiere de colaborar no sé quién lo decía también de participar de analizar esos datos yo estoy en contacto con muchas entidades muchas fundaciones que están haciendo a mi juicio y además todo por supuesto provó una labor yo creo que muy meritoria de analizar datos que las administraciones están poniendo a disposición de los ciudadanos no tanto desde un punto de vista empresarial como simplemente desde un punto de vista ciudadano por ejemplo pues conozco la fundación Cibio que es una fundación pequeñita y tal pues ya ha hecho varias webs que son muy interesantes de recoger datos que están puestos por las administraciones por ejemplo tiene una web no sé si se conocen la recomiendo España en llamas donde se producen los incendios por distintas comunidades autónomas cuáles son las causas esto se hace por puras ganas de ayudar a las propias administraciones y a los propios ciudadanos luego hay las aimas de carácter política que también las conocerán también de esta misma fundación tu derecho a saber haga usted preguntas a la administración y aprovecho para dar el dato de que más del 50% de las preguntas no se contestan en la línea de lo que tú decías es decir que estamos ahí es decir cuando se hacen preguntas a la administración lo normal no es contestar que no es no contestar también hay una también que se llama que hacen los diputados que es hacer un poco de seguimiento de bueno cada diputado pues pasa que se dedique y tal es decir piensen que hay mucha vida afuera y que realmente lo que ustedes como administraciones tienen que hacer es eso facilitarlo también me hace gracia que alguien dice nosotros les tenemos que ayudar ustedes ayudan poniendo la información a disposición de los ciudadanos de una forma ordenada reutilizable no se preocupen de nada más de verdad yo ese sería un poco el mensaje por supuesto las empresas no lo digo porque ya lo he dicho y por supuesto las empresas que son capaces de generar valor añadido más ideas con respecto a esto hombre no nos olvidemos de las leyes que ya tenemos en vigor que también decían hombre que parece que la ley de transparencia es la primera ley que tenemos sobre transparencia no tenemos muchas leyes con obligaciones sobre transparencia de las que yo conozco más por mi especialidad pues la ley de contratos del sector público la ley de subvenciones son leyes que contienen muchas obligaciones de transparencia y que no siempre se cumplen yo siempre digo muchas veces tengo clientes que han tenido problemas con temas de contratación para conseguir ver el expediente administrativo hay que poner un recurso es decir si yo quiero saber por ejemplo el informe técnico cómo se ha valorado a mi cliente por ejemplo en relación con otros contratistas es que tengo que poner un recurso hombre yo tengo también experiencia de contratación a nivel de la Unión Europea esto se consigue rápidamente yo quiero saber cuál es el informe técnico cómo están valoradas las ofertas por qué no por qué no cosas como esas a veces nos dicen es que no está previsto hombre lo que está previsto son los principios generales de concurrencia de transparencia esto forma parte de eso subvención es lo mismo es decir ya hay muchas obligaciones de transparencia lo que pasa que no se cumplen del todo o se cumplen solo de una forma formal esto también es una idea que creo que es muy importante o sea no estamos la transparencia no es una obligación formal es una obligación instrumental para saber para conocer entonces claro si usted me da las cosas de forma que no se entiende nada totalmente revueltas o un exceso de información eso no es transparencia yo creo que eso también es un dato importante ¿qué pasa también con estas leyes digamos sectoriales? pues un poco lo que decía José Luis que están ahí la ley de acceso a la información de medio ambiente también el otro día en el Congreso había un especialista que decía es que simplemente no se cumple es una ley del año 2006 transparencia en materia de medio ambiente bueno pues puso un montón de casos porque lo conocía por su experiencia profesional y la ley no se está cumpliendo entonces yo creo que leyes sí son herramientas y palancas para el cambio social y el cambio de cultura totalmente de acuerdo por aquí se ha dicho un giro copernicano lo es lo es pero leyes que se cumplan porque si no de verdad que yo creo que volvemos un poco al punto de todavía dar más desconfianza a la ciudadanía y por último por terminar también otro dato que creo que es importante en relación con esto que les decía de la ciudadanía también en el estudio de red.es es que los ciudadanos tampoco están muy seguros de que los datos que se ponen a su disposición sean veraces esto es una cosa muy interesante no se puso al final en la presentación pero creo que lo tienen que tener en cuenta esto no salía en el estudio es decir la gente ya no es que desconfía de las administraciones es que desconfía de los datos que le dan las administraciones vale entonces lo digo también porque ustedes como representantes institucionales y de comunidades autónomas yo creo que interesa saber estas cosas interesa saber dónde están los ciudadanos la pérdida de confianza y de credibilidad y cómo recuperar eso por favor no hagan una ley de transparencia que no sirva para nada de verdad lo dije en el Congreso de los Diputados y se lo digo a ustedes porque es que yo creo que es lo que nos quedaba y un último inciso esta corrupción y el despilfarro que tanto preocupa está muy ligado al dinero público está muy ligado al dinero público está muy ligado a los contratos públicos muy ligado a las subvenciones públicas muy ligado a la financiación de los partidos perdone que se lo diga pero es cierto y por tanto todo lo que sea aumentar la transparencia en estos ámbitos de alguna forma podría dar una señal a la ciudadanía que realmente estas cosas se están tomando en serio no sé si me he dejado algo pero si no yo a su disposición es verdad que no les he hecho una ponencia muy técnica pero sí quería darles un poco este mensaje porque de verdad que creo que esto es más importante que hacer la mejor de las leyes técnicamente y que luego no se aplique y nada más bueno antes de la intervención de Elisa ya había varios turnos de palabra pedidos en el transcurso de su intervención ha habido alguno más entonces Alberto había pedido la palabra José Luis Dader también José Luis Marín así que Alberto cuando quieras si es un pequeño apunte junto con la inflación normativa muchas veces tenemos la inflación organizativa entendemos a que pues hay un nuevo derecho monta un organismo que vele por él yo creo que empíricamente eso es bastante ineficaz aparte de tendente a más gasto los medios británicos que montaron la OPSI la oficina del PSI de la Public Sector Information sirvió sobre todo para decir que no a solicitudes curiosamente a mí me funcionó yo la experiencia que puedo contar siendo español a mí me atendieron y el caso se resolvió sin tener aquí a los tribunales británicos bien en todo caso he visto informes de todo lo que decían que no hay cosas muy razonables ¿a dónde iba yo? para ahí queremos el organismo queremos sobre todo para darle para tener un árbitro por encima que empuje a que eso se haga de verdad es un poco más el procedimiento que puede ser un procedimiento de toda administración puede ser rutina administrativa mi opinión particular es que funciona mucho mejor hacer algo que no tenga que dotar de un organismo por ejemplo que el presidente de la comunidad tenga que presentar un informe anual al Parlamento sobre esa materia y el Parlamento tiene funciones de supervisión de las políticas públicas probablemente el grado de obligación es mayor se va a haber sometido a la crítica de todo el Parlamento y no tenemos que montar nuevas estructuras con nuevos procedimientos con nuevo personal gasto etcétera ahí lo dejo para el debate José Luis quería apuntar alguna cosilla alguna idea más es un pequeño eso pero vamos realmente Elisa con mucha elocuencia yo creo que ha resumido perfectamente lo que yo podría decir al respecto parece que se ha quedado con la parte negativa mi intervención de que no hace falta de que pues de que no es necesaria hacer una ley de transparencia no era eso lo que yo pretendía transmitir lo que yo pretendía transmitir es que es más importante liderar con el ejemplo que hacer la ley de transparencia la idea de transparencia llevar en el mejor de los casos dos años en caso de que se llegue a una solución perfecta en el mejor de los casos dentro de los años puede que empiece a tener algún efecto que lo dudo pero el mejor de los casos sería dentro de los años yo creo que eso no es incompatible con liderar con el ejemplo y que pues el señor presidente o un consejero o todos los consejeros salgan diciendo cosas como sería bueno que probablemente eso tenga mucho más efecto que cualquiera de las leyes porque es que en otros países está ocurriendo si un consejero o el presidente dice sería bueno que los ayuntamientos públicas en sus presupuestos empezarán a removerse conciencias y empezarán a hacerse cosas y a la par se puede legislar para reglamentar todo eso pero si la ciudadanía además lo está reclamando yo creo que es el momento de liderar con el ejemplo ni más ni menos bien, gracias José Luis Dader aquí en esta parte de la mesa quería también intervenir yo quería hacer una referencia a alguna de las cosas que ha planteado elista de la nuez de nuevo en relación con la contradicción entre regulación de transparencia y regulación de protección de datos y al respecto de eso yo diría por provocar un poco que estamos hablando mucho de transparencia pero tendríamos también que hablar de discusión transparente y creo que la sociedad española no está teniendo una discusión verdaderamente transparente sobre estas cosas y me referiría además al sector que ha estado más silencioso en esta reunión que es el sector periodístico el sector periodístico ha pasado durante bastantes años digamos ayudando una pedagogía del ocultamiento de los datos por aquello de que la privacidad era sagrada era un derecho fundamental como si fuera el único derecho fundamental cuando hay otros que son igual de fundamentales y quizá no ha sido suficientemente consciente ahora que se discute de transparencia de lo importante que sería poner uno frente al otro esos dos derechos tan importantes el de la transparencia por un lado y el de la protección de datos por otro y en esa falta de transparencia en la discusión llegamos al propio Parlamento que se niega a discutir en plano de igualdad qué contradicciones puede haber cuando abrimos transparencia y cuando tenemos un ogro llamado agencia de protección de datos o ley de protección de datos metido en el armario que en cualquier momento puede aparecer y puede efectivamente cercenar muchas de las posibilidades de la transparencia ha habido un asunto en el que me gustaría también incidir que se ha puesto de relieve que es el problema de la responsabilidad de los funcionarios y la cultura de los funcionarios ¿por qué los funcionarios muchas veces se niegan a liberar datos? pues sencillamente porque tienen miedo y con toda la razón del mundo tienen miedo ¿y por qué tienen miedo? pues porque por ejemplo existe la ley de protección de datos y porque en un momento determinado un funcionario que libera unos datos sin completa seguridad de que él no va a tener problemas podría acabar teniéndolos hay una ley de la que no se ha hecho referencia bueno tengo que decir que no soy jurista y aquí a lo mejor que me corrijan los juristas si me equivoco pero que es una ley del año 1989 que no sé si ha sido derogada modificada o sigue activa que es la ley de la función estadística pública en esa ley de la función estadística pública se decía que se iban a regular simultáneamente los principios de transparencia información seguridad y protección pero a la hora de la verdad lo único que se regulaba era la protección con lo cual pues efectivamente el funcionario la idea que se acaba de todo ello es que mucho cuidado si a mí se me ocurre liberar un par de datos que a mí después me puede efectivamente hasta acostar el puesto ¿no? puedo tener un expediente administrativo etcétera etcétera y entonces en esa falta de contraposición entre las dos cuestiones vuelvo a apelar a los periodistas yo creo que los periodistas sería muy interesante que indagarais entre qué contradicciones hay entre la protección de datos como está regulada en España que no se parece a lo que regula el resto de la Unión Europea y las situaciones con ley de transparencia sencillamente que se lean esa ley y que vean las cuestiones que se plantean por ejemplo pongo algún simple ejemplo y tiene que ver con lo que apuntaba hace un momento Elisa de la Nuez cuando decía que bueno que el propio director de la Agencia de Protección de Datos dice que a veces se les pone a ellos como excusa para no liberar datos es que la ley de protección de datos establece por ejemplo que todos los datos sobre sanciones sanciones tanto penales como administrativas solo pueden estar en poder de la administración eso significa por ejemplo que ningún periodista puede hacerse una pequeña tabla Excel donde tenga copia de las sanciones administrativas de la oficina de consumo del Ayuntamiento de Valladolid y poder hacer una comparativa de que ciudadanos o que empresas han podido ser más o menos sancionadas porque en ese momento estaría infligiendo la ley de protección de datos y le podría caer un puro fenomenal encima de la cabeza por todas esas cosas creo que efectivamente tendría que ser mucho más transparente la discusión y hasta tengo que decir y no sé si voy a desvelar algo que pertenece a la intimidad de una asociación que cuando yo que también soy miembro de la asociación Proacceso he planteado que esto se debía recoger entre las cuestiones que Proacceso llevara a la discusión como en sus representantes de expertos en el Parlamento se me ha dicho que no era tácticamente conveniente porque claro si sacamos efectivamente el enorme embrollo que puede haber con la ley de protección de datos tal vez vamos a contribuir a retrasar que se discuta la ley de transparencia pero de verdad es que creo que como no se discutan a la vez nunca vamos a terminar de resolver un último detalle se ha hecho referencia a que si debiera haber un organismo regulador único que fuera el mismo que la agencia de protección de datos o que fuera distinto de la agencia de protección de datos sencillamente creo que debiera haber un único pero por qué ser la agencia de protección de datos sino simplemente crear uno nuevo uno nuevo que haga desaparecer la agencia de protección de datos y que cohesione que convierta las dos cuestiones porque van a estar inexorablemente contrapuestas en gran cantidad de conflictos y esos test del daño a los que se hacía referencia hace falta que quien aplique los test del daño tenga la misma capacidad de contraponer ambas cuestiones gracias 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 José Luis Blanca y luego también Ignacio yo creo que evidentemente para que esta ley sea efectiva hay que contuar con la voluntad de la función pública de nuestras administraciones y conocer nuestro sistema cuando yo precisaba que es necesario perfilar los conceptos es porque nuestro sistema en general jurídico y administrativo es garantístico o sea si por algo no se caracteriza nuestra administración es por ser garantista y por lo tanto cuando y que vamos unido a la seguridad jurídica por lo tanto en la medida en que el cambio de paradigma y cultura que es necesario que todo yo creo que los mandatarios o personas con responsabilidades públicas se ha interiorizado esta necesidad de cambio esa palanca de cambio es necesario implicar a la función pública y para hacerlo hay que darles seguridad porque el modus operandi en su trabajo va a ser diferente es diferente yo recuerdo las primeras reuniones a nivel de de altos cuerpos de funcionarios en la comunidad autónoma eran por las secretarías generales técnicas que en Aragón son todos funcionarios y las discusiones eran jurídicas quiero decir y conceptuales increíbles pues deben hacerse públicas las actas de esas mesas de contratación unos sí otros no es decir la cultura de la función pública va muy unida a que la ley de transparencia pueda ser efectiva y para eso yo creo que debe haber ciertos conceptos que estén claros sobre todo en pro de quienes tienen que aplicarla y más allá del impulso político desde luego se necesita la complicidad de la función pública hay que conocer cómo es la administración pública los que trabajamos con ella sabemos las cosas positivas y las deberidades que hay también y sin conocer e implicar al sector público de verdad solamente con mensajes políticos yo creo que no se alcanzará a conseguir lo que los ciudadanos están demandando y yo creo que este es un recorrido que debe hacerse de verdad al mejor de menos a más no crear una expectativa a la ciudadanía que no se pueda cumplir pero dar pasos firmes en pro de lo que la ciudadanía demanda que es esa mejor gestión pública es conocer dónde va destinado el dinero público cómo se toman las decisiones qué impacto tiene aquello que los ciudadanos se gastan con sus impuestos y cuestiones que a veces van más allá de la propia contratación o de licitaciones los informes jurídicos incluso en la propia administración la transparencia ayuda a determinados departamentos un departamento quiere hacer un informe sobre mediación pues resulta que había otro que ya lo tenía pero como no está transparente por decirlo de una forma aunque sí que se publicó en su momento la adjudicación del contrato pues uno sabe muy bien cómo ni siquiera hacer uso de él luego es un instrumento que va bien incluso a la efectividad y a la propia competitividad del sector público pero yo insisto se necesita la complicidad del sector público del sector funcionarial y desde luego a mi modo de ver creo que es necesario que ciertos conceptos estén claros para favorecer a quienes han de aplicar estas normas que lo hagan con cierta seguridad jurídica porque supone un paradigma por lo que se caracteriza a nuestro sistema que es por ser garantístico gracias gracias Blanca Ignacio Sáez es el director de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León también había pedido la palabra ahora parece que sí muchas gracias bien veo que en esta mesa somos pocos los juristas lo cual es una garantía de éxito entonces pero por otra parte yo lo que quería era un poco ya lo ha dicho Elisa que es una notable y excepcional representante del mundo jurídico en esta mesa al hilo de lo que decía antes José Luis pero yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos vamos nosotros los juristas somos los que más miedo tenemos a la inflación normativa realmente es un auténtico problema hoy en día barajar la cantidad de normas que existen en los distintos ámbitos del ordenamiento jurídico para saber para saber ya simplemente qué aplicar pero el tema es que la existencia de una norma como se ha dicho antes no es una garantía de éxito evidentemente la norma es esencial en la medida que constituye una palanca es una palanca esencial para digamos dinamizar la actuación en un determinado sentido pero lo que tenemos que ser conscientes abundando en lo que decía Elisa es que lo fundamental es la existencia de una cultura la existencia de una cultura en el ámbito de la transparencia de la misma forma que la ley no es una finalidad en sí misma la transparencia desde mi punto de vista tampoco es una finalidad en sí misma la transparencia de la administración es la caja transparente la caja de cristal en la que se mete la administración pero cuál es la finalidad que se vea lo que hay dentro la finalidad es que se vea lo que hay dentro y como se decía anteriormente realmente el ciudadano lo que demanda no es datos el ciudadano lo que demanda es la posibilidad de conocer esos datos entonces en este sentido yo lo que quería decir es que me parece muy importante que no entremos en una escalada de reconocimiento de derechos de procedimientos de garantías digamos de algo por decirlo de alguna forma y no nos vamos a pasar de frenada en ese reconocimiento o sea aquí voy a manifestar una opinión personal de lo que ocurre en el ámbito del procedimiento administrativo es decir ¿qué es lo que pretende el ciudadano? el ciudadano lo que pretende en procedimiento administrativo es que se le resuelva rápido y de una forma justa muchas veces nos obsesionamos con esto intentamos rodear de pequeñas garantías al ciudadano y que se le diga realmente la fecha de la recepción de su escrito quién es el nombre del instructor para poderlo recusar con todo esto que estamos garantizando más los derechos del ciudadano pero ahora la verdad con la finalidad última que pretendemos conseguir que al ciudadano se le resuelva y se le resuelva con justicia y muchas veces se le resuelve y se le resuelve con justicia y se le resuelve dentro de cuatro años entonces yo creo que la finalidad esencial de las leyes de transparencia es regular poco regular bien regular teniendo en cuenta cuál es la finalidad última y la finalidad no es de ya digo rodear de infinitas garantías sino lo que hace falta es hacer calar esa cultura de la transparencia para que las administraciones puedan llevarlo a efecto porque muchas veces el reconocimiento de derechos vacíos y proclamas y procedimientos no sirven de nada si no tienes un mecanismo ágil que sirva para utilizarlos y mal andamos si vamos a tener que acudir al procedimiento de garantías vamos a intentar profundizar de la forma que sea más oportuna viendo experiencias que se hayan utilizado en otros entornos para garantizar que esa cultura se cunda en el ámbito administrativo realmente yo creo que esta es la finalidad en definitiva de alcanzar ese interés general que es el interés último el interés de la transparencia ya digo no es más que un interés instrumental en una cierta medida decía decía Carlos Casini que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo una frase que me ha gustado que decía que realmente la transparencia no resuelve los problemas no resuelve ningún problema la transparencia hace que sean más transparentes los problemas pero no resuelve ningún problema muchas gracias gracias Ignacio Antonio Lozano quería apuntar alguna idea adicional sí muy brevemente porque yo creo que he hablado ya mucho pero sí es verdad uno en relación al tema del organismo independiente ese es un debate que nosotros hemos tenido mucho y nosotros al final estamos apostando por un organismo independiente y lo digo por una pura experiencia personal ahí termina mucho la personal cuando a mí no hablaba el viceconseguero yo empecé a resolver recursos yo no recuerdo haber firmado ninguno en que le haya dado la razón al recurrente y cuando pedí la explicación me dijeron es que siempre se dice que no la experiencia se ha creado y sin embargo hay una experiencia relativamente positiva y es que se ha creado le estaba preguntando por vosotros a mi colaborador un un tribunal se llama creo que de recursos contractuales que simplemente aunque sea dentro de la misma administración lo que ha hecho es que ya no resuelve el órgano y ya están de momento en un 50-50 por lo cual entonces creo que realmente nuestra cultura luego tendrá muchas dificultades pero yo creo que un organismo independiente da una posibilidad de que esto funcione y luego a nosotros insistía mucho en lo de la estructura la preocupación y mucho que ver con el debate de la seguridad del propio yo he apuntado aquí tres cosas de expedientes que yo he visto que yo no sabría si decir que sí si publicarlo tanto activo como activo uno es posible publicitar el estudio de viabilidad de una subvención donde uno explica cuál es su estrategia de marketing cómo va eso cuál es su eso se puede poner porque yo le he dado dinero y todo el mundo lo conoce yo no lo sé segundo cuando declaramos bienes de interés cultural y delimitamos zonas arqueológicas los pecios donde están las zonas arqueológicas los ponemos detalladamente para ya ponemos un cartel que diga vaya usted y robe pues nosotros no tenemos dinero para hacer una vigilancia y otro caso más sangrante porque ha habido mucho debate hay mucha presión ahora de publiquen ustedes todas las ayudas públicas todas las subvenciones todas nosotros acabamos de poner en marcha un programa de lucha contra la exclusión social que prevé una garantía de tres comidas a niños nosotros vamos a publicar los niños que reciben esa garantía alimentaria pues esto habrá que resolverlo por eso es muy importante insistía yo en toda la preocupación que a nosotros nos trae el buscar una fórmula que permita tomar estas decisiones y tomar estas decisiones con algún tipo de de solvencia y que no genere esa angustia decía ella con el debate de la secretaria de Técnica la secretaria de Técnica se pusieron de los pelos cuando han visto pues son todas funcionarias también con el lago entonces allí se ponen todos los pelos de este tipo de cosas entonces creo que hay elementos muy importantes porque el sistema que nosotros tenemos de arquitectura normativa yo no soy jurista es el que es entonces es que esto pasa estos son expedientes que han pasado por mi mano yo no sabría dar respuesta entonces decía vamos a ver las expectativas que creamos vamos a ver porque llegaremos hasta donde podamos yo creo que la norma lo que supone es un paso para decir estamos comprometidos pero bueno no sé hasta donde estaremos capaces de llegar si Elisa Grida por ejemplo vamos a ver claro es imposible resolver todos los casos puntuales que se puedan plantear pero bueno a nivel general yo por ejemplo en relación con subvenciones o contratos yo digo por lo menos los estándares europeos entonces yo digo cuando insisto pues yo tengo también clientes o nosotros mismos vamos a contratos europeos si yo puedo pedir un informe de valoración de cómo han quedado la competencia y me lo dan no entiendo por qué no porque claro tampoco qué secretos me están dando están diciendo perengano y me interesa muchísimo me interesa muchísimo saber si he ido a un concurso con otros 30 o 20 empresas cómo han quedado y entonces una puntuación dice pues mire usted la solvencia tal no sé qué por supuesto la parte económica es pública ¿por qué no? subvenciones le diría hombre a lo mejor no me tienen que enseñar usted cómo ha pedido la subvención pero sí cómo lo ha valorado usted pues que todo lo puedo y además la verdad es que ese tipo de informes si se hacen bien dan mucha información a ver la memoria que usted me ha mandado pues la he puntuado de esta forma por esto y por esto si eso se hace bien entonces no estoy pidiendo tanto la información de parte como la información de la administración a la hora de resolver usted en qué se ha basado para dar esa subvención o ese informe técnico yo sinceramente creo de verdad que al final aplicando el sentido común no tenemos tampoco que preocuparnos tanto lo digo también un poco en relación con a mí es que me da un poco de miedo cuando oigo esto de hay que preverlo todo es que es imposible de preverlo todo o sea tenemos que tener buenos principios buenos conceptos generales y gente sensata aplicando las cosas porque prever todos los posibles supuestos que ustedes pueden tener sobre la mesa es imposible es imposible entonces yo creo pocos conceptos muy claros por ejemplo lo que decía de las sanciones es cierto tenemos una ley de protección de datos enormemente expansiva vamos a decirlo así una agencia de protección de datos muy expansiva los estándares van mucho más de lo que pide la directiva europea y tiene razón las sanciones administrativas y penales no se pueden publicar ¿vale? pero esto es un límite claro nos podrá gustar o no a mí particularmente no me gusta mucho pero es un límite claro está dicho así además la agencia tiene muchas resoluciones es decir yo no me complicaría tanto la vida con todos los casos puntuales que seguro que los funcionarios les van a plantear y a mí se me pueden ocurrir más y decir vamos a ver pocos conceptos generales claros los límites muy claros sobre todo los de la protección de datos que de verdad tampoco son tan complicados y luego piensen que la mayoría de los expedientes administrativos no van a producirse esos conflictos porque siempre nos fijamos en el es que ya bueno pero es que en el 80 o 90% eso no va a pasar y de nuevo insisto ¿por qué es importante la voluntad política? porque volviendo a lo que decíamos al principio ustedes mismos yo antes de venir aquí me he mirado el portal que tiene la Junta de Castilla y Leona y hay un montón de cosas colgadas y no hay ninguna ley de transparencia entonces es decir la voluntad política no existe en eso es que yo quiero ser transparente y lo doy y luego cuando es la publicidad pasiva el derecho de acceso se lo voy a explicar muy bien a los funcionarios les voy a intentar me parece bien los cursos de formación dejarles muy claro no les va a pasar nada porque aquí están los límites muy claros es más les va a ir muy bien si ustedes son transparentes y último mensaje y a los responsables políticos y a los gestores políticos que sean transparentes que les vaya muy bien este es un mensaje clarísimo que es lo que decías tú este es el mensaje de ejemplaridad pero en gano de tal fíjese que bien funciona su organismo lo cuelga todo son transparentes no hay ningún chanchullo este es un mensaje que todo el mundo entiende bueno no sé si había alguna petición de palabra más en todo caso si es muy breve puesto que ya superamos las cuatro horas de jornada de trabajo y bueno agradecemos que obviamente se aporte alguna idea nueva sobre la mesa siempre y cuando pido brevedad porque ya estamos fuera de fuera de tiempo y hay gente que ha de salir de viaje pero bueno por supuesto adelante no si solamente muy breve y por muchas alusiones desde el punto de vista empresarial totalmente de acuerdo saludamos esta próxima ley porque creemos que se acerca y debe ser así acercarse a la administración pública al ciudadano pero solo quería hacer tres pequeños ruegos por favor que no se pida más información a las empresas la ingente información que facilita la administración es suficiente para que luego ustedes puedan gestionarla adecuadamente con respeto a todas estas leyes que muy bien han estado explicando otra segunda es que que no se convierta en esto en un espionaje empresarial tampoco que no salga a la luz toda la información que requiere la competencia si no está amparada como viene estando hasta el momento y básicamente era eso sí que también reitera que lo ha dicho más gente a que se apruebe la ley estatal y no solamente a que se apruebe sino a ver qué pequeñas modificaciones de adaptación se deberían hacer a la misma y por último también yo creo que habría que valorar que también alguien más lo ha dicho el papel que tienen organismos consultivos o de participación que actualmente existen y que representan a numerosos colectivos de la sociedad civil qué información realmente se quiere dar a la ciudadanía que se trate bien esa información que se convierta en conocimiento y que ese conocimiento sea constructivo y a la vez les quiero además de estos estas súplicas sí que les ofrecemos desde el ámbito empresarial todas las herramientas de gestión de la información de gestión del conocimiento de esa mejora continua con la que trabaja el empresario y que se están beneficiando porque tienen esa transparencia tanto con el cliente como con el consumidor como con los proveedores muchas gracias Sí, discúlpame Sonia porque no te he presentado Sonia Martínez he acudido a esta jornada de trabajo como representante de CECALE la Confederación de Empresarios de Castilla y León y gracias también por tu participación vamos a dar por concluida la jornada de trabajo no sin antes agradeceros a todos vosotros los esfuerzos por haber preparado vuestras intervenciones haber venido desde tan lejos en algunos casos a los ciudadanos que nos han seguido en directo y también a los que van a ver esta jornada de trabajo en la grabación que nosotros vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos en el portal de Gobierno Abierto nosotros de vez en cuando lanzamos una pregunta un poco informal que es ¿qué te parece si construimos entre todos el futuro de Castilla y León razón de más para volver a concluir con esta pregunta y a seguir trabajando muchas gracias a todos los ciudadanos Gracias por ver el video.